¿Tienes algún sueño pendiente por hacer realidad? ¿Será aprender más sobre la primera película de Disney generada completamente por computadora? Bueno, pues por fin te podrás soltar el cabello. Nos tomó un tiempo trepar la torre. Pero finalmente te traemos los momentos culminantes de la película Enredados. Hola, soy Ileana aquí en Atomo Network. Y prepárense porque hoy hay un chorro de pelo por cepillar y desenredar. Estos son los 107 datos que debes saber de la película Enredados. Comencemos. 1. Enredados tiene el honor de ser la película número 50 de Walt Disney Animation Studios. Eso sí que es un logro. Cuando los directores se enteraron de ello, se sorprendieron. Pero sintieron la determinación de hacer una película grandiosa para conmemorar ese número. 2. Enredados también fue la primera película de Disney en ser clasificada por la Motion Picture Association of America de Estados Unidos como PG, que significa guía parental, que quiere decir que sugieren orientación por los padres porque puede contener material no adecuado para niños. Las siguientes dos películas de princesas, Frozen y Moana, también recibieron esta clasificación. 3. Con un costo de 260 millones de dólares, Enredados no solo es la película animada Disney más cara, sino la película animada más cara pero de la vida. Claro, hasta el día de hoy. Tan cara como este video. Ajá. 4. Pero Enredados se las arregló para ganar una muy buena lana, juntando 350 millones de dólares a nivel mundial. 5. La idea de hacer una película de Rapunzel había estado rondando en los Disney Studios desde los años 40, o por ahí. 70 años tardaron en decidir hacerla. El mismo Walt Disney quiso hacerla realidad, pero no estaba seguro de cómo convertir este simple cuento de hadas en una épica aventura. 6. Cuando el estudio por fin decidió hacer realidad esta historia, les tomó 10 años desarrollarla hasta convertirse en la Enredados que conocemos, y que finalmente fue seleccionada para ser producida. Durante esos años de desarrollo, se trabajó en tres diferentes versiones de la historia. 7. Fue Glenn Keane, el legendario animador de Disney, quien convenció al estudio de empezar a trabajar en la historia de Rapunzel. Pero mientras él quería crear un tierno y sincero cuento de hadas, los ejecutivos querían imitar el éxito de Dreamworks Shrek burlándose de los cuentos de hadas en lugar de llevarlos al corazón. Así que Rapunzel Unbraided nació. ¿Te imaginas? Tenía un montón de cíclopes de dos cabezas. 8. En la versión de la película Rapunzel Unbraided, los personajes principales se llamaban Claire y Beans. Esta pendenciera pareja adolescente habría sido llevada a un mágico mundo y tomarían los cuerpos de la Rapunzel real y su príncipe llamado Bo. Esto me suena un poco a que esta versión inspiró otra película de Disney. Encantada, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? 9. Unbraided se suponía que tendría lugar en San Francisco antes de que Claire y Beans fueran transportados a este mundo mágico a causa de la maldición de una bruja que detestaba los finales felices. 10. Reese Witherspoon era productora del proyecto de Rapunzel Unbraided y también le daría voz a Claire, quien, como mencionamos anteriormente, cambiaba de cuerpo con Rapunzel. La Rapunzel real sería transformada en una ardilla y su voz sería dada por Christine Chenoweth. 11. Cuando Glenn Keane expuso la idea de crear una historia centrada en el tema de Rapunzel, el estudio sabía que querrían llevar la animación CGI totalmente generada por computadora. Para convencer a Glenn de que los gráficos por computadora seguirían luciendo bonitos, realizaron una prueba de animación en la que Rapunzel se columpiaba en un bosque. 12. La prueba se basó en la pintura francesa rococó, El columpio, de Jean-Honor Fragonard. Unos años después, esta pintura terminó en el castillo de Ana y Elsa. 13. Keane esperaba poder crear un estilo de animación CGI, el cual combinar el mundo de la computadora con visuales dibujados a mano. A pesar de que Enredados no cumplió con este deseo, eventualmente se hizo realidad con el cortometraje Paper Man. 14. Después de convertirse en el presidente de Disney Animation, John Lasseter tomó la decisión de cambiar por completo la historia con el tema de Rapunzel, empujándola más a la visión y deseo iniciales de Keane de hacer una película a manera de un conmovedor cuento de hadas. 15. Y así, el trabajo empezó con la visión personal que tenía Glenn Keane sobre Rapunzel. Él quería enfocarse en el arte europeo como inspiración para llevar a Rapunzel a un tema y tono más oscuros, el cual él esperaba que evocara el sentido de las pinturas de Rembrandt. 16. Keane iba a codirigir Rapunzel con Dean Wellings, quien después terminó siendo un artista de storyboard en la Enredados que conocemos ahora. Definitivamente has visto su trabajo en otras películas de Disney, como Bolt, Un perro fuera de serie, Grandes héroes y Zutopia. 17. En esta oscura versión de Keane, en lugar de que Rapunzel fuera una pionera en el uso de sartenes como técnica de combate, se suponía que tendría un talento asombroso en el uso de la ballesta. 18. Y en esta versión, Rapunzel también tendría un animal como compañía. Solo que en lugar del simpático camaleón que conocemos hoy, se suponía que sería una peluda y pequeña ardilla. Curiosamente, creo que el camaleón es mucho más adorable, aunque sean casi del mismo tamaño. 19. Desafortunadamente, Glenn Keane sufrió un ataque al corazón en 2008 y decidió dejar el puesto de director. Sin embargo, Keane se quedó en el equipo como director de animación de lo que se convertiría en Enredados. 20. Mientras buscaba a alguien para liderar este proyecto, Lasseter se acercó a Nathan Grino y le preguntó si querría dirigir Enredados. Después de haber trabajado con el director de Bolt, Byron Howard, en el cortometraje Super Rhino, Grino supo que quería trabajar con él de nuevo y preguntó si Howard podría codirigir y, por consiguiente, la tercera y última versión de la historia de Rapunzel vendría en camino. 21. Cuando Grino y Howard pensaban en cómo les gustaría que la película luciera estéticamente, sabían que querían que tuviera un look muy Disney, así que usaron como referencia los looks de Cenicienta y Pinocho para entender la fluidez de las formas y las líneas. 22. Sin embargo, el nuevo y final proyecto llegó con un calendario bastante apretado. Se les dijo a Grino y a Howard que la película tendría que estar terminada en un periodo de dos años. Casi todas las demás películas de Disney tienen el doble de tiempo para obtener el producto final, por lo que las fechas de entrega se volvieron una parte fundamental de la producción de Enredados. ¡Y no había vacaciones! Eso sí habla de dedicación. 23. De hecho, para el último mes de mayo en la producción, sólo se había animado el 40% de la película y tenían dos meses para terminar, sin extensiones de tiempo. Como que ahora no suena tan mal acertar a los fines de semana. 24. Y no fue sorpresa que la película fuese mostrada en un evento de prensa que Disney tuvo para Enredados en septiembre de 2010. Bueno, más o menos. Ya que sólo tenían casi el 60% de la animación completamente rendereada, la música aún no se había montado y los efectos en 3D tampoco estaban listos, por lo que la película que la prensa vio estaba extremadamente en rough. Esto fue tan sólo unos meses antes de que la película fuera estrenada. 25. Una de las primeras escenas de toda la película en ser animada es en la que Flynn queda atrapado por el cabello de Rapunzel en una silla. Para el momento en el que la terminaron, ya estaban trabajando en otras tomas, pero esta fue la primera piedrita de la película. 26. Pero la escena en la que Rapunzel lucha entre la alegría de haber dejado la torre y la ansiedad que sentía por haber traicionado la confianza de su madre, fue una de las primeras escenas en ser storyboardada. Pueden agradecer al artista de storyboard Mark Smith por esta. 27. Muchos de los animadores le dan crédito a Glen Keane por haber mejorado sus escenas. Él dibujaba sobre cada escena para estandarizar y unificar toda la película, incluso después de que los animadores presentaran lo que ellos consideraban sus versiones finales. Él usualmente se enfocaba en los ojos y les decía que inclinaran, dieran ritmo y giraran, refiriéndose a la personificación del cuerpo. 28. Los storyboards usualmente eran muy bien definidos, tanto que los animadores sólo animaban lo que veían, aunque eso significara poco movimiento. Pero una escena que les dio más libertad fue la de la pelea de Flynn con el sartén, en la que los animadores sí que tuvieron mucha diversión realizando los movimientos en el cuarto que usaban para crear las referencias. 29. Hubo muchas idas y vueltas con respecto a la edad que Gothel debería aparentar cuando era joven. Primero dijeron que 40, pero parecía de 50 cuando la renderaron. Tenían un rango de edad para poder jugar con el cómo Gothel lucía. Aparentemente, 80 años era un poco terrorífico, por lo que el bajar su edad fue vital. 30. Donna Murphy, la actriz de Broadway que dio vida a Gothel, cree que Rapunzel fue la primera relación real que su malvado personaje tuvo en realidad. Piensa que de verdad había algo de amor allí, aunque viniera de una manipuladora fuente. 31. Mientras trabajaban en la relación de Rapunzel y su madre, los directores les pidieron a las mujeres del estudio que analizaran sus propias historias con sus madres. Ellos se sorprendieron con la idea de que muchas de las madres decían y hacían fuertes cosas bajo la idea de es por tu bien y eso. Mas otros muchos aspectos que descubrieron se convirtieron en la personalidad de Gothel. 32. Hubo cientos de mujeres que audicionaron para el papel de Rapunzel, y una de esas personas fue Idina Menzel. Es posible que reconozcas ese nombre de una pequeñita película que más tarde estrenó Disney y que se llama Frozen. El director de elenco grabó la audición de Idina en su teléfono y esperó a llamarla para el papel indicado. Y afortunadamente, ella no tuvo que esperar tanto. 33. ¿Saben quién más audicionó para Rapunzel? Kristen Bell, quien le dio vida a la princesa Anna. Desde ese momento, el director de elenco le dijo que pensaba que ella sería perfecta para otro proyecto, que en aquel momento se llamaba La Reina de las Nieves. 34. Originalmente, Flynn Rider se suponía que tendría acento británico. Incluso Zachary Levi hizo la audición con ese acento, pero la Seter no es muy fan de que la gente imite acentos, así que le pidió a Levi que usara su propia voz. 35. A pesar de que la química entre Mandy Moore y Zachary Levi se siente increíble, ellos nunca grabaron juntos. Bueno, ninguno de los actores lo hizo. ¡Wow! Pues sí que nos hicieron pensar otra cosa. 36. Mandy Moore y Donna Murphy no se conocieron oficialmente hasta que terminaron sus grabaciones en Enredados y fue en una rueda de prensa en la que Mandy dijo que adora a Donna y que incluso hasta desearía que fuera su verdadera madre. ¡Ay! Qué feo de haber sentido su mamá real. 37. Zachary Levi y Mandy Moore se conocieron cuando ya llevaban casi la mitad del trabajo hecho en la película y esto fue para el dueto que grabaron juntos, I see the light. Veo en ti la luz. 38. Hablando de música, Alan Menken, el compositor de la música Enredados, que como ya saben es una de las varias pelis que ha hecho como La Sirenita, declaró que no hubo una entrada fácil al lenguaje musical de la película. Tuvo que trabajar en elevar la historia a través de su música y así hacerla sentir auténtica. 39. La canción debut de Rapunzel, When Will My Life Begin, Cuando Empezaré a Vivir, casi fue eliminada de la película. Alan Menken tuvo que persuadir a John Lasseter para dejarla en la versión final. Afortunadamente, todos sus esfuerzos valieron la pena. Por supuesto, esta rola forma parte de lo que canto en mi ritual matutino. 7am un día más inicio, a los quehaceres y a barrer muy bien. 40. De hecho, sí hay una pequeña parte de la canción que se eliminó. La presentación del adolescente Rapunzel, se suponía que iniciaría inmediatamente con ella cantando en lugar de verla jugando a las escondidas con Pascal. El resto de la canción continuaba como la conocemos, por lo que no nos perdimos tanto. 41. También existe una versión ligeramente más extendida de la canción, Mother Knows Best, Madre Sabe Bien, donde Gothel actúa como si se fuera a morir en caso de que alguna vez Rapunzel llegara a traicionar yéndose de la torre. Quizás algunos de ustedes conozcan esta versión porque sí llegó al álbum. 42. You Are My Forever, algo así como Tú Eres Mi Siempre, fue una canción eliminada. Eventualmente fue reemplazada por Mother Knows Best y Icy Delight, y se suponía que era la canción maternal de Gothel que Rapunzel repetiría durante la romántica escena de la linterna. 43. Flor que da fulgor con tu brillo fiel. Rapunzel solo canta esta canción por completo cuando está curando la mano de Flynn. ¿Te sabes el resto de la rola? 44. Este fue el primer musical para muchos de los animadores que trabajaron en el filme. Lo más importante que aprendieron, la respiración es un movimiento sutil pero vital mientras se trabaja con canciones, lo cual aprendieron mientras observaban la respiración de Donna Murphy al interpretar las canciones en vivo. 45. Todos los detalles en enredados son súper delicados, desde las pecas en el rostro de Rapunzel hasta la textura de las telas. Sin embargo, uno de los detalles más finos en toda la película es el reflejo de los entornos en los ojos de los personajes. ¡Qué impresionante atención al detalle! 46. Como el cabello era el reto a conseguir en lo que a la animación por computadora se refiere, Disney contrató a Kelly Worth, cuyo doctorado es en animar el cabello en CGI. Ella ayudó al equipo a entender la física que hay debajo de los movimientos del pelo. 47. De hecho, desde que Kim era el director, hubo 7 años de investigación y trabajo en los 21 metros de la rubia y mágica cabellera de Rapunzel. Pero... ¿por qué su cabello tiene 21 metros de longitud? Pues fácil, eso es lo que mide la torre. Y claro, también existe otra propiedad mágica en la cabellera de Rapunzel. Y es que crece y se encoge a lo largo de la película de manera que los animadores pudieran trabajar con él de una manera mucho más sencilla. 48. El cabello de Rapunzel tiene más de 100.000 mechas. Wow, eso sí que es mucho para controlar. Bueno, de hecho eso es más o menos la cantidad de pelo que tiene una chica de cabello castaño. Supongo que no podemos discutir el cambio que tiene al final. ¿O sí? 49. El andar cargando esa cantidad de pelo debe ser todo un reto, ya que debe pesar alrededor de 4 kilos en la vida real. Te apuesto a que Rapunzel tiene unos hombros muy fuertes. Y espero que un cuello y cabeza también. Ouch. 50. Kim vio el pelo de Rapunzel como una metáfora para el crecimiento mismo que ella vive. Expresó al equipo técnico esta visión para que cuando animaran los dorados mechones, lo hicieran con un enfoque más artístico. 51. El título Rapunzel se convirtió en enredados, por dos razones. La primera es porque después de La princesa y el sapo, Disney se dio cuenta de que sus títulos no eran tan llamativos para los niños, y la segunda es porque los directores se dieron cuenta que Flynn es tan importante como Rapunzel. Así que este título refleja mejor la historia. 52. Todos sabemos que el verdadero nombre de Flynn es Eugene, ¿verdad? De hecho, casi fue Bastian. A nosotros, como a Rapunzel, nos gusta mucho más Eugene. 53. Diseños iniciales de Flynn lo muestran como un ladrón pirata con una larga barbita y una trenza. Más tarde, tuvo un look más atractivo pero a la vez más suave. Más o menos como Christopher en Frozen. 54. Disney de hecho tuvo una hot man meeting para decidir el look de Flynn. Sí, lo escucharon bien. Se les preguntó a las mujeres en el estudio que describieran su idea de un hombre guapo. Y la combinación de esas notas guiaron a la apariencia de Flynn. De hecho, las fotos que las chicas llevaron fueron unidas armando un Frankenstein para dar una mejor referencia visual. Ay, si tan solo pudiéramos hacer eso en la vida real. 55. Ay, ya sé, ya sé. Ojalá y todos pudiéramos mirar fijamente a esos bellos ojos cafés de Flynn, ¿cierto? Pues… en la escena de la prisión, de hecho, hay literalmente un segundo en el que sus ojos se ven azules. ¡Ups! 56. La icónica escena de los globos de Cantoya se inspiró en una sugerencia de John Ripa, uno de los artistas de storyboard de la película. Después de que el equipo no estaba del todo feliz con la idea de usar fuegos artificiales para llamar la atención de Rapunzel, John Ripa hizo referencia a la tradicional ceremonia con globos de Cantoya de Indonesia y la propuso como opción. Ellos amaron la idea, e igual nosotros. 57. Cuando decidieron irse con la idea de los globos, el equipo esperaba poder presentarle a Lasseter algo completamente nuevo. Pero él ya tenía su propia historia personal con los globos. En su aniversario de bodas, Lasseter y su esposa viajaron a Bora Bora, y mientras pedían un deseo, lanzaron un globo juntos. A lo mejor esa escena estaba predestinada a existir desde un principio. 58. La romántica escena de luces está hecha por 45 mil globos de Cantoya. Eso sí que es un chorro de amor de parte del reino para Rapunzel. 59. Para hacer la escena aún más tierna, el globo que Rapunzel dirige hacia el cielo pertenece a sus padres. Esto lo podemos saber por su diseño único con el emblema del reino. 60. Tanto la escena de los globos como la del baile derrotan al jorobado de Notre Dame por tener las multitudes más grandes en cualquier película animada. Las multitudes de enredados constan de 3000 personas, y cada una de ellas fue animada de manera individual. ¿Se imaginan la cantidad de trabajo que eso significa? 61. Grino y Howard consideraron iniciar la película con el tradicional inicio de los cuentos, pero finalmente optaron por lo contrario. Sin embargo, sí conservaron algunos aspectos de ello al tener a Flynn narrando. 62. En esa versión, la historia seguía un poco más de cerca la versión de Rapunzel de los hermanos Grimm. El rey sabía que Gothel tenía la flor mágica, y se la pedía tres veces antes de que él decidiera robársela. 63. En borradores iniciales, existía un mono adivino llamado Vigor el visionario, y que tenía un importante rol en el filme. Pero como se convirtió en un favorito entre los miembros del equipo, no fue eliminado por completo. Lo puedes ver en la animación de los créditos finales. 64. Originalmente, Vigor predecía que alguien en la vida de Rapunzel alejaría de su destino. Nosotros bien le pudimos haber dicho eso. ¡Es Gothel! El mono también casi le diría que ella era la princesa perdida, pero serían interrumpidos. 65. Aunque parecería casi obvio que Pascal y Máximus deberían ser compañeros mudos, aunque simpatiquísimos, la idea de darles una onda de pantomima se debe a que Grimm y Byron admiran el cómico trabajo de Buster Keaton y Charlie Chaplin. Tomaron a esos ídolos como inspiración, y trataron de agregar esa habilidad en el camaleón y caballo. ¡Ay, los amamos tanto! 66. El adorable Pascal se creó para que Rapunzel tuviera un amigo con el cual pudiera hablar. Pero él vino de un concepto inicial en el que Rapunzel pintaba a las criaturas que la visitaban. Como los camaleones cambian de color, ella lo estaría pintando una y otra vez. Desde ese momento, ese tierno animalito se quedó en sus mentes. 67. Como bien sabemos que los camaleones cambian mucho su color, la artista Victoria Ying no estaba muy segura de qué color hacerlo. Ella exploró azules, morados y diferentes patrones. Pero eventualmente se fueron por el verde, porque lucía mejor al lado de Rapunzel. 68. Pascal fue llamado así en honor a un camaleón pantera real. El verdadero Pascal es la mascota de Kelly Lewis, uno de los animadores de Disney. 69. Si pones mucha atención en los créditos finales, notarás que hay seis nombres debajo de crías de camaleón. Las crías del Pascal real. Shakti, Bitey, Tungbert, Mr. Sticky, Baby y Nathan Jr. Y nacieron durante la producción de la película. Ay, ternuritas. Espera, entonces... ¿Esto significa que Pascal es mujer? 70. Quizás hayas notado que el Snuggly Duckling, o el patito modosito en español, de hecho está integrado a un árbol. Esto se basa en viejos pubs ingleses que cambiaban su forma debido al entorno natural que los rodeaba. Pero también se inspiraron en algunos restaurantes gringos que te encuentras en las carreteras. 71. Específicamente, el Heinels First and Last Chance de San Francisco fue una gran inspiración para el caótico interior del pub de enredados. Simplemente amaban como el viejo piso se inclinaba inmediatamente al entrar. 72. Se dedicó tanto trabajo para el acogedor pub de enredados que incluso tiene su propia historia. Se supone que una vieja abuelita abrió el pub y plantó un pequeño árbol cerca. Mientras el árbol crecía y crecía y crecía, empezaba a envolver la construcción. Y en lugar de cortar el árbol, la familia empezó a adaptar las ramas al diseño del pub. ¡Qué encantadora historia! 73. De hecho, hay un pequeño altar a la abuela en el diseño del pub, pero no es visible en la película, ya que la historia del pub no forma parte de la trama. 74. Todos estamos de acuerdo en que The Snuggly Duckling, o el patito modosito, es un hombre adorable, ¿cierto? El arte conceptual da por entendido que en algún momento el lugar se llamaba The Rotten Corpse, o bueno, El Cuerpo Putrefacto. Ok, ese no es un nombre muy agradable que digamos. 75. El pub también se llamó en algún momento de la producción El Juntimus, o El Alce Alegre. En un principio, Rapunzel se rehusaba a entrar al lugar, pero termina haciéndolo para salvar a Flynn, después de que se roba un poco de comida. ¡Ay, Eugene! 76. En esta versión de la película, es donde Rapunzel nos muestra estratégicas técnicas de combate al azotar su pelo alrededor de las extremidades de alguna persona para terminar usándola como un títere de pelea. No, pues no quisiera enredarme en su pelo nunca, ¿eh? 77. Hay alrededor de 20 maleantes en el pub, más 3 civiles en el balcón. Sin embargo, solo conocemos el nombre de 14 rufianes. Mano de Garfio, Narizotas, Retaco, Vladimir, Atila, Rako, Olf, Thor, Gunter, Posadero, Axel Bruiser, Killer, Funk, Pirata, Chico Cabra, Milton y Rata. Bueno, casi nombres, porque todos esos son apodos. 78. Mano de Garfio, de hecho tiene una manita pequeñita debajo de su gancho que es del tamaño aproximado de un dedal. Esto se hizo para que los animadores pudieran trabajar el modelo de manera eficiente. 79. La idea inicial detrás de I Have a Dream, mi sueño ideal, era mostrar a estos maleantes interpretando poemas que trataran acerca de sus sueños. Esto salió de las muy reales improvisaciones poéticas que se dan en bares de motociclistas por todo el mundo. 80. Si observas cuidadosamente la decoración del patito modosito, podrás encontrar algunas sorpresitas. Pinocho, Pumba y Luis, de La princesa y el sapo, están ahí. 81. Algunos piensan que la cabra que aparece durante mi sueño ideal es una referencia a la atracción Thunder Mountain, pero los animadores admitieron que no lo es. Solo pensaron que una cabra sería chistosa. 82. ¿Recuerdan cómo Rapunzel y Flynn acuden brevemente a la biblioteca del reino? Pues si observas con detalle, podrás notar que muchos de los libros hacen referencia a otras películas de Disney, específicamente La Bella y la Bestia, La Sirenita y La Bella Durmiente. 83. El móvil que está sobre la cuna de Rapunzel Bebé predice importantes figuras en el futuro de Rapunzel. Noten el camaleón, el pato, el cupido, el caballo y un pájaro azul. Entendemos que el camaleón representa a Pascal, el pato es por el pof, el cupido por retaco y el caballo es Maximus. Pero ¿el pájaro azul a qué se refiere? Chequen bien la escena cuando Rapunzel abandona la torre. Ahí hay un pajarito azul que vuela por ahí. 84. Si observas con detalle la torre de Rapunzel, notarás que en sus pinturas y en los objetos que hay a su alrededor existen referencias a cinco princesas previas de Disney. Por ejemplo, hay una manzana en el barandal de la escalera y una rueca en la habitación. ¿Puedes encontrar los otros tres? 85. Las tres palomas de Bolt hacen un cameo cuando Flynn es elevado por el cielo después de que los maleantes lo ayudan a escapar de prisión. 86. Los hermanos Stabbington no tienen nombres oficiales, pero el equipo los llama Pachi y Not Pachi. O sea, parchado y sin parche. Sin parche, a veces también era llamado Chops, que podríamos interpretar como el talentoso o el hábil. ¿Ya sabes cuál es cuál? 87. El trabajo de diseño que hay detrás de la torre salió de la idea de que formaba parte de un reino destruido por un catastrófico derrumbe. Originalmente, las ruinas se suponía que rodearían la torre, pero después se dieron cuenta de que quizás la audiencia no tendría tanto en mente a la torre. Lo que sí es un hecho es que definitivamente les ahorró un buen de tiempo. 88. El Reino de Corona se basó en una ciudad en una isla francesa llamada Mont Saint-Michel. Lo chistoso del asunto es que Donna Murphy nació en el área de Corona, ubicada en Queens, Nueva York. 89. Para lograr capturar el ambiente europeo de los escenarios de enredados, el equipo hizo una investigación extensiva para asegurarse que la arquitectura y la naturaleza fueran de acuerdo al entorno real de esas locaciones. Eso significa que cada planta que ves en la peli en verdad crece en el área austro-húngara. 90. La hija de Keane, Claire, siguió los pasos de su papá y también se convirtió en artista. Ella ayudó tanto a su padre como al equipo, ilustrando muchas de las pinturas de Rapunzel que hay en la torre. De hecho, a Glenn se le ocurrió la idea de que Rapunzel pintara las paredes porque Claire rogaba que se hiciera lo que ella hacía de pequeña. ¡Ay, qué tierna! 91. La atractiva galanura de Flynn está basada directamente en Nathan Grino. Howard decía que siempre tuvo mucho pegue con las mujeres, según. 92. Como Gothel nunca envejece, no es de sorprenderse que la ropa que ella usa está un poquito pasada de moda. El característico vestido rojo de Gothel es muy honda renacentista, cuya época fue mucho antes del tiempo en el que se desarrolla la historia de enredados. 93. Los verdaderos padres de Rapunzel también visten ropa de periodos más antiguos. Esto se debe a que ellos continúan con la tradición cultural de su país que ha sido pasada generación tras generación. 94. Durante un buen tiempo, el guardarropa de Rapunzel consistía en un vestido verde claro. Más tarde, este se convirtió en morado, lo cual significa que es parte de la realeza. 95. Rapunzel es la primera princesa de Disney en estar descalza después de Pocahontas. Sin embargo, en 2013, ambas recibieron calzado en sus versiones de princesas reales. 96. Mandy Moore ama cantar descalza, y esta aversión al calzado la comparte con Rapunzel. Es bueno saber que hubo un poco de autenticidad en la cabina de audio. 97. Rapunzel es la primera de las princesas de Disney en tener poderes. A pesar de que varias princesas de alguna manera tienen algo que ver con magia, no fue sino hasta enredados que las heroínas podían hacer cosas fantásticas por sí mismas. Supongo que Elsa debe agradecerle esto a Rapunzel. 98. Por un tiempo, se corrió el rumor de que Enredados sería la última película de princesas de Disney. Pero como ya lo sabemos, solo terminó siendo un rumor. 99. Yo creo que ella debe saber del breve cameo que tuvieron Rapunzel y Flynn en Frozen cuando las puertas del castillo se abren. Pero, ¿sabes quién no lo sabía? ¡Los directores! De hecho, fue una persona que vio la película la que se lo hizo saber a Grino. 100. ¿Recuerdan cuando el arco iris doble era todo un tema en 2010? Pues, aunque no lo crean, Disney promocionaba Enredados mediante una parodia de este video viral. Torre Doble tiene el punto de vista de la cámara de Flynn cuando descubre a Rapunzel y la torre. Y tiene el mismo entusiasmo que el tipo original del arco iris doble. Este video de verdad fue algo serio, ¿eh? Búsquenlo, búsquenlo. 101. En los extras del Blu-ray hay una divertida selección de videos promocionales que imitan diferentes tipos de comerciales. Desde una colonia llamada Ardiente de Flynn, un anuncio de sartenes multiuso y el comercial de Rapunzel. Te juro que no podrás evitar sonreír y reír mientras los ves. 102. También hay una serie animada de las aventuras ladronzuelas de Flynn. El estilo es muy diferente, pero Flynn es el mismo agradable e inteligente muchacho. 103. Y si te entristece el no haber visto La boda de Rapunzel y Eugene, pues de hecho sí puedes verla. El cortometraje secuela Tangled Ever After, o Enredados por Siempre, salió en 2012. Te sugerimos verlo, especialmente si quieres ver a Pascal y Maximus meterse en problemas. 104. La única vez que escuchamos hablar a la verdadera madre de Rapunzel es en el corto, aunque es Maximus imaginando lo que ella diría. Aún así cuenta. 105. Rapunzel sigue descalza en Tangled Ever After. A pesar de que su vestido es muy largo como para que lo notemos, las ilustraciones del artista conceptual Victoria y Ying son prueba suficiente. 106. ¿Recuerdan esos clips de Disney Channel en los que usan varitas? Rapunzel obtuvo su turno dibujando las famosas orejas de Mickey justo después de que Flynn dibujara lentes y un bigote sobre Maximus. ¡Ay, estos dos muchachitos! 107. Hablando de Disney Channel, Enredados ya tiene su propia serie. Después de la premiere de la película Tangled Before Ever After, que fue en marzo de este año, se estrenó la serie que inicia justo antes de que Rapunzel y Flynn se casen. Una vez más, soy Ileana y gracias por haber visto los 107 datos que debes saber de Enredados. ¿Qué personaje es tu favorito? ¿Te emociona ver la serie? Déjanos tus comentarios y háznoslo saber. Recuerda que tenemos nuevos videos cada semana, así que dinos de qué película o serie animada te gustaría que habláramos. ¡No olvides suscribirte a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una ciudad llena de animales, ¿les suena familiar? Imaginen un lugar donde zorros, conejos, bisontes, leones, chitas, borregos y perezosos pueden convivir en paz y tienen que encontrar un trabajo para ganarse la vida de manera decente. Imaginen una realidad en la que el hombre nunca llegó y en la que a los gatitos no les basta con ser bonitos para que los alimenten. Este lugar es utopía. Yo soy Leana, vengan, vamos a visitar esta ciudad a descubrir 107 datos que debes saber sobre utopía. Número 1. Sutopía fue escrita y codirigida por Rich Moore, Byron Howard y Jared Bush, los mismos sujetos responsables por Ralph el Demoledor. Número 2. Byron Howard comenzó a pensar en esta película poco después del estreno de Enredados. Su inspiración vino de otros clásicos de Disney como Robin Hood, El Libro de la Selva y El Rey León. Número 3. De acuerdo con el codirector Jared Bush, después de meses de hacer lluvia de ideas, Byron por fin les presentó la idea de hacer una película centrada en animales. Cuando era niño, la película favorita de Byron era Robin Hood y pensó que ya era hora de que Disney hiciera otra película sobre animales parlantes. Número 4. Cuando Byron presentó la idea al director del estudio en Disney, John Lasseter, John estaba tan emocionado que literalmente tomó a Byron y lo abrazó. Obviamente estaba 100% a favor de la idea. Número 5. La preocupación más grande que tenía el equipo creativo era asegurarse que Zutopía sería lo suficientemente única para sobresalir entre las demás películas animadas. Así que el equipo le dedicó dos años a la investigación para el proyecto. Número 6. El equipo creativo viajó a todos lados, desde Los Ángeles hasta Kenia, para investigar a los animales sobre los que trataría la película. Antes de que comenzaran a desarrollar la historia, el equipo pasó 15 meses estudiando el movimiento, el pelaje y el comportamiento de los animales. Número 7. Los animadores visitaron el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, en donde examinaron diferentes estructuras óseas y texturas de pelajes de diferentes animales a nivel microscópico. Número 8. Mientras estaban en Kenia, el director de cinematografía para Layout, Nate Warner, fue mordido por un avestruz, una cebra y luego arañado por un chita. Fue atacado tantas veces que el equipo le puso el apodo de Nate la carnada. Número 9. La idea de crear una ciudad de animales civilizados llegó después de mirar el respeto mutuo entre predadores y presas alrededor del sitio en que los animales tomaban agua. Los creadores decidieron que justo como en la naturaleza, el diseño de Zootopia comenzaría alrededor de un lago y se expandiría hacia afuera. Número 10. Mientras diseñaban el mundo y la historia de Zootopia, los guionistas entrevistaron a varios expertos en el tema, incluyendo a guardias de zoológicos, antropólogos, estudiosos de la conducta y psicólogos. Número 11. Al final, fue decisión de Byron centrar la historia en una conejita llamada Judy Hopps y en su contraparte, un zorro llamado Nick Wilde. Cuando era niño, a Byron le encantaban mucho los zorros y le encantaba dibujar conejos. Número 12. Los guionistas pensaron que un conejo y un zorro hacían una interesante combinación. No solo son enemigos naturales, ambos animales son pequeños y casi nadie les presta atención a pesar de que son sumamente inteligentes. Número 13. Tomó un año entero de investigación y lluvias de ideas antes de que se comenzara a desarrollar Zootopia. Probaron muchas versiones diferentes de la historia que una vez que el guion se terminó de escribir, no se parecía nada a la idea original. Número 14. Para diferenciar a los personajes de Zootopia de los de otras películas animadas, los animales fueron diseñados para caminar en dos patas, tener oficios y ocupaciones y usar tecnología avanzada, haciendo que como público nos fuera más sencillo identificarnos con ellos. Número 15. Zootopia sucede en un mundo en el que los humanos nunca existieron, pero la sociedad ha evolucionado hasta tener estándares similares a los que tenemos hoy en día. Como los humanos, estos animales tienen la tendencia de estereotipar a otros basados en sus características físicas. Número 16. La historia cambió de manera significativa a lo largo de la producción y el título de personaje principal cambió de Nick a Judy. Este cambio fue realizado porque Disney pensó que daría a la película una perspectiva más optimista. Número 17. En una de las primeras versiones del guión, estaba claro que Nick le estaba mintiendo a la inocente Judy. En la nueva versión de la película, caemos en las mentiras de Nick junto con Judy de tal manera que su escandaloso plan se vuelve una revelación sorprendente e inevitable. Número 18. Solo mamíferos viven en Zootopia, aunque no hay simios en la ciudad. Rich Moore explicó que fueron excluidos a propósito porque se parecen a los humanos. Número 19. Los creadores de la película admiten que el desarrollo de la historia fue más difícil del proceso de animación. Zootopia fue probada con público piloto al menos siete veces en dos años. Número 20. En una de las primeras versiones del guión, los ciudadanos de Zootopia usaban collares que evitaban que se comportaran como, bueno, animales. Número 21. El guionista Phil Johnston prefiere estar más involucrado con la realización de la película al escribir el guión. Dice que es la mejor manera de ver y pensar en cómo la historia puede desarrollarse. Número 22. Una vez que el guión ha sido terminado, los artistas de Storyboard lo recrean para visualizar cada escena de manera más clara. Zootopia tuvo 196.136 paneles de Storyboard. Número 23. Los artistas de Storyboard actúan sus escenas e incluso agregan el sonido. Si todos están de acuerdo con una escena, se agrega el diálogo, la mezcla de sonido y la música de fondo. Número 24. Una vez que se ha terminado el trabajo de Storyboard, el equipo de Layout arma las escenas en un ambiente CGI de imágenes generadas por computadora conocido informalmente como 3D. Después, una cámara virtual es puesta en la toma para sugerir el ángulo, la profundidad de campo y el movimiento en la escena. Número 25. Lo que diferencia a Zootopia del resto de las películas es la tensión que el equipo le puso a los detalles. Número 26. Hace algunos años era un gran reto para los animadores crear cabello realista. Ahora, los animadores de Disney han roto paradigmas con la generación de nuevos colores, texturas y longitudes del pelaje para los animales durante la realización de Zootopia. Número 27. Cada especie animal en la película tiene un patrón de pelaje diferente. Cada pelo individual ha sido personalizado hasta la raíz para dar a cada especie un diseño único. Número 28. El pelaje fue creado pelo por pelo, haciendo de esto una de las tareas más tediosas del proceso. Número 29. Keep Alive es una tecnología nueva desarrollada por Disney para procesar animación como nunca antes. Es capaz de imitar el flujo constante de energía que exhibimos en nuestro día a día, lo cual nunca había sido perfeccionado en animación hasta hoy. Número 30. El mundo en pantalla de Zootopia es mucho más grande que San Fran Tokio en Grandes Héroes. Aún así, Disney se tomó el tiempo para diseñar cada ambiente para que luciera lo suficientemente natural como para que pareciera construido por animales. Número 31. Zootopia está dividida en cinco áreas, cada una con su propio clima. Se llaman Tundra Town, Distrito Forestal, Las Madrigueras, Plaza Sahara y Pequeña Rodentia. Número 32. Para evitar problemas con los tamaños de los personajes, los animadores crearon una hoja de comparación de tamaños y la ciudad se diseñó para que hubiera mamíferos de todos los tamaños. Número 33. Para hacer que la ciudad se sintiera más auténtica, el equipo estudió cómo funcionan las ciudades reales, específicamente la transición e interacción entre áreas como el barrio chino y la pequeña Italia. Número 34. El diseñador de producción, David Goetz, fue quien tuvo la idea de construir una enorme pared de aire acondicionado en Zootopia para que ayudara a regular los diferentes climas. Número 35. Cada vecindario es diferente y original. No se usaron modelos duplicados al crear los vecindarios. Número 36. Hay vehículos personalizados para los animales en Zootopia que varían de acuerdo a los distritos. Número 37. Zootopia tiene su propia oficina de control de vehículos motorizados y es atendida por perezosos. Número 38. Para asegurarse de que el mundo se sintiera más familiar para los espectadores, basaron muchas de las locaciones en lugares reales. Por ejemplo, la región del Sahara es como una versión animal de Las Vegas, mientras que las madrigueras fueron inspiradas por campos de zanahorias reales. Número 39. Para los animadores, la meta era hacer de Zootopia algo tan real como Los Ángeles o Nueva York e ilustrar la diversidad de especies viviendo juntas en una ciudad imperfecta de la que cualquier persona se puede enamorar en cualquier momento. Número 40. La decisión de separar Zootopia en diferentes áreas se basó en Nueva York, París y Londres, ya que estas ciudades fueron construidas en diferentes secciones y subsecciones. Número 41. Para asegurarse que los contrastantes climas pudieran coexistir uno con otro, el equipo entrevistó a varios expertos en aire acondicionado. Número 42. Originalmente, Zootopia iba a ser retratada como un lugar distópico. Los directores lo cambiaron porque no les pareció adecuado para la película. Número 43. Terminar los vecinarios de Zootopia fue todo un reto para el equipo creativo. Muchas regiones fueron cortadas de la película, como Las Praderas, Outback Island e incluso el distrito nocturno localizado bajo la ciudad. Número 44. Para hacer que un mundo como Zootopia existiera, se tuvo que realizar una impresionante cantidad de conceptualización para todos y cada uno de los aspectos del filme. Como mencionamos antes, más de 190 mil dibujos de storyboard se tuvieron que realizar, además de que el 80% del trabajo de diseño ni siquiera pudo entrar en la película. Número 45. Antes de terminar el diseño, alrededor de 15 planos diferentes fueron desarrollados para la ciudad. Eventualmente, los diseñadores fueron influenciados por el mismo Disneyland y modelaron Zootopia basados en el mapa del parque temático. Número 46. Disney desarrolló más o menos 800 mil personajes para la película y le dieron a cada uno su propia personalidad. Cada personaje del fondo tiene sus propias cualidades que los hacen completamente únicos. Número 47. Zootopia tiene 400 especies diferentes de mamíferos de cada continente. A pesar de ese número, no hay un solo personaje duplicado. Número 48. Al principio, los diseñadores decidieron darles pies planos a los personajes. La combinación de anatomía humana y animal permitió diseñar ropa que le quedara mejor a los personajes. Número 49. Los ciclos de caminata de cada personaje desarrollan características de personalidad a través del movimiento. Los animadores usaron este proceso para determinar cómo un cuadrúpedo caminaría en dos patas. Número 50. Los animadores usaron un software llamado iGroom para darle más detalle al pelaje de los personajes. Este programa permite crear patrones únicos y texturas al peinar el pelo de los personajes. Número 51. La lana de la oveja fue la más difícil de desarrollar. Disney envió a parte del equipo a un pequeño zoológico a que tomaran fotos que los artistas pudieran usar de referencia. Número 52. Un ratón en su topía tiene alrededor de 400 mil pelos diferentes cubriendo su cuerpo. Es la misma cantidad de pelo que Elsa tenía en Frozen. En comparación, una jirafa tiene 9.2 millones de pelos en la película. Número 53. Los guionistas y animadores tomaron en cuenta los tamaños de todos los animales al crear la ciudad. Diseñaron ciertas áreas en cada sección para proveer de transporte seguro animales en específico, como el metro de los roedores. Número 54. A los animales se les dio la personalidad de sus contrapartes reales. Al principio, los ñus iban a ser economistas, pero una vez que la investigación del equipo los mostró como animales de mentalidad simple, fueron convertidos en oficinistas y ciudadanos normales. Número 55. Se desarrollaron los arquetipos de cada personaje antes de que se hiciera el casting de los actores de voz. Jason Bateman y Jennifer Goodwin estaban considerados desde el principio porque sus personalidades se parecen a las descripciones de los personajes. Las voces que se escogieron para la versión latina corresponden a la semejanza de voz que se tienen con Jason Bateman y Jennifer Goodwin. Los actores latinos tuvieron que hacer prueba de voz para quedarse con los papeles. Número 56. Jennifer Goodwin presta su voz para darle vida a Judy Hopps. Hopps es una conejita de las madrigueras que sueña con convertirse en la primera coneja policía en Zutopía. En México, el doblaje de la conejita corrió a cargo de Romina Marroquín Pairo, cuya voz tal vez reconozcan de Frozen, ya que también dio su voz a Ana. Romina Marroquín deseaba con todas sus fuerzas quedarse con el papel de Judy desde que leyó el libreto, ya que se siente plenamente identificada con ella. Número 57. Jason Bateman de Arrested Development da su voz a Nick Wilde, un inteligente zorro estafador. A pesar de su tuta naturaleza, Nick piensa que nunca escapará de los estereotipos, haciendo que su personalidad sea el opuesto a Judy Hopps. En México, el doblaje del zorro lo hizo René García, que dio su voz a Vegeta en todo Dragon Ball. Es además la primera vez que René García interpreta un personaje de Disney, y fue escogido por ser la voz oficial en español de Jason Bateman. Número 58. El concepto del personaje de Judy es que ella cree en lo que la ciudad representa, la idea de que cualquier cosa es posible. Desgraciadamente, se enfrenta a la oscura realidad de que los animales en la ciudad se estereotipan unos a otros. Número 59. Judy es de inmediato subestimada por sus colegas en la estación de policía porque no es grande ni intimida. Así que para probarse a sí misma, apuesta su puesto en un caso que la lleva a conocer a Nick Wilde, el único testigo del caso. Número 60. La meta principal de Howard de Moore al poner a Judy como protagonista era inspirar a la audiencia con la actitud de sí se puede que ella tiene. Eventualmente, ella también inspira a Nick al enseñarle que también puede cambiar. Número 61. En una interesante revelación, el caso que Judy investiga descubre que forma parte de un plan mucho más grande y complejo. Considerando que solo tiene 48 horas para resolverlo, ella y Nick se ven forzados a unir fuerzas para lograrlo. Número 62. El tráiler oficial de la película fue lanzado en el canal de YouTube de Walt Disney Animation Studio en Año Nuevo de 2015. Número 63. Los detalles de la trama fueron revelados en un teaser titulado El Elefante en la Habitación, con escenas nunca antes vistas. El teaser muestra a Bogo explicando que hay 14 personas perdidas, todos depredadores de varios tamaños, lo cual sugiere que podría haber un crimen mayor. Número 64. Para Idris Selva fue algo nuevo dar su voz a un personaje animado, pero siempre ha querido hacerlo, secretamente. Recientemente, Elba ha dicho que siempre quiso ser Tom Hanks en Toy Story, pero que ahora que es un búfalo, no podría estar más emocionado. Octavio Rojas es quien brinda la voz a Bogo en Latinoamérica. Anteriormente había doblado la voz de Idris Selva en películas como Titanes del Pacífico o Ghost Rider. Número 65. El jefe de policía Bogo, el búfalo a quien Idris Selva presta su voz, fue diseñado para parecer un físico culturista y un policía musculoso. Corey Loftis, diseñador de personajes y de concepto, se dio cuenta de que ninguno de ellos podía botonarse la parte de arriba de su uniforme, lo cual incluyó en el diseño del personaje. Número 66. Idris Selva dará su voz a otro personaje en otra película de Disney en 2016, buscando a Dory. También da su voz a Sheer Khan en la adaptación de Acción Viva del Libro de la Selva. Número 67. Gazelle iba a ser una cantante pop genérica al principio, pero luego se reimaginó basada en la cantante colombiana Shakira. Gazelle es una celebridad cuyo personaje fue escrito para simbolizar la aceptación social en la ciudad. Número 68. Shakira comenzó a involucrarse en el proyecto hace dos años. Es la primera vez que da su voz a un personaje animado. Número 69. Es común para los actores de voz actuar de manera física mientras graban sus líneas. La mayoría de sus acciones fueron grabadas y traducidas a las acciones de los personajes animados. Número 70. Hay una escena en la película en la que Nick intenta comer una pieza de pastel extremadamente pequeña. Para capturar la reacción de este momento a la perfección, los animadores filmaron al productor John Lasseter actuando la escena. Número 71. Shakira canta su nuevo single Try Everything, coescrito por la cantante Sia Fowler y por el dúo Stargate para el soundtrack de la película. Número 72. El compositor ganador del Oscar Michael Iacquino, que hizo el soundtrack de Los Increíbles, Intensamente, Star Trek y Misión Imposible 4, creó la música de Zootopia. A pesar de haber trabajado con Pixar anteriormente, es la primera vez que trabaja con Disney. Número 73. La música de la película fue grabada con una orquesta de 80 integrantes. Número 74. En animación, cuando los actores de voz graban sus voces, es preferible que todos lo hagan juntos, aunque a veces eso es imposible. Aún así, Zootopia fue un caso aparte. Los itinerarios se alinearon dando a los actores tiempo de ensayar y crear buena química entre ellos. Número 75. Además de Elba, Bateman, Woodwin y Shakira, otras personas como J.K. Simmons, Octavia Spencer y Tommy Chong prestan su voz en esta película. Número 76. Tommy Chong es la voz del gerente del club Mystic Springs Oasis en Zootopia. Está a la cabeza del club naturista donde nadie usa ropa. Número 77. Bateman bromea al respecto de ser la voz de un estafador sarcástico y astuto que ha sido así desde los 12 años. A diferencia de Bateman, René García, su voz en Latinoamérica, no se siente identificado con la actitud de estafador, sino con el espíritu de supervivencia que tiene Nick. Número 78. Raymond Percy da la voz a Flash, el perezoso más rápido en la oficina de control de vehículos motorizados, pero también dio su voz al zombie de Ralph, el demoledor. A pesar de ser tan diferentes, ambos personajes dan su diálogo de maneras muy similares. En la versión latinoamericana, quien le da vida al personaje es el director, escritor, actor y locutor de radio mexicano Sergio Zurita, quien se mostró emocionado en diferentes tweets por haber participado en el proyecto. Número 79. Disney dio el papel de Jerry Bombo Jr., un elefante que sirve helados en la ciudad, a John DiMaggio. John DiMaggio dio su voz a Bender en Futurama y a Jake en Adventure Time. Número 80. El departamento de historia de la película dio las voces de fondo. Originalmente, sus voces eran temporales, pero decidieron mantenerlas en la película. Número 81. Después de que Layout es aprobado y las voces han sido grabadas, los movimientos de los personajes son animados. La sonrisa sarcástica de Nick es producida por varios controladores faciales. Número 82. Hyperion es el software que se usó en Zootopia para dar luz a todos los elementos, incluido el pelaje, ya que procesa varios millones de rayos luz a la vez. Fue creado originalmente para darle luz a Sanfrán Tokio en Grandes Héroes. Número 83. Cada personaje del fondo en la ciudad tiene su propia huella digital. Número 84. Todos los personajes se mueven constantemente y eso es un gran logro en el proceso de animación, ya que incluso Frozen tuvo personajes estacionarios. Número 85. El mundo de Zootopia está en constante movimiento, incluso las hojas de todos los árboles de la película. El equipo pasó 9 meses creando un simulador de viento tan exacto que incluso si pega contra el pelaje de los personajes, causa un movimiento en diferentes grados. Número 86. Una vez que una escena ha sido animada, se envía al departamento de simulación que se encarga de la ropa, el pelaje y la luz. Número 87. La luz es el último paso en cualquier proceso de animación, aunque no por eso deja de ser crucial. Le da un último pulido a las escenas y enfatiza las texturas y los ambientes para que se vean reales. De acuerdo con Disney, solo el 58% de la iluminación de la película estaba terminada para el 27 de octubre de 2015. Número 88. El mayor problema era llegar a las fechas de entrega. Créanme, lo es en todos los proyectos. Debido a los intricados detalles que cada escena tenía, el desarrollo podría haber seguido para siempre. Número 89. Los directores Howard y Moore hacen una aparición en la película como dos vecinos metiches que escuchan a Judy. Número 90. Zootopia es una sociedad civilizada donde los depredadores y las presas viven juntos en armonía y han acordado comer insectos en lugar de unos a otros. Número 91. Los creadores querían que los personajes principales fueran opuestos. La dinámica entre predador y presa crea un conflicto instantáneo que debe ser resuelto para que los personajes puedan llegar a una meta común. Número 92. Cada uno de los personajes de fondo fueron creados con una historia y un propósito en específico. Si ponen atención y escuchan, se darán cuenta de que hablan sobre sus vidas. Número 93. Si ponen atención, podrán encontrar a dos pequeñas elefantas vestidas de Elsa y Anna de Frozen cuando se ve Tundra Town por primera vez. Número 94. El jefe mafioso de Zootopia, Mr. Big, no es en realidad gran cosa. Es literalmente una musaraña ártica que representa al padrino, como una referencia a las viejas películas de mafiosos. Número 95. Hay películas pirata en el mundo de Zootopia. Incluso hay un anuncio en el cine para Star Trunk, de acuerdo con Byron Howard. Número 96. Jennifer Goodwin es una adicta a Disney según ella. Se casó con el Príncipe Encantador, su coprotagonista en la serie Once Upon a Time, y compró una casa que pertenecía previamente a un animador de Disney. Número 97. De acuerdo con los creadores, es posible y tiene mucho sentido que Zootopia suceda en el mismo universo que Robin Hood. Están completamente a favor del clásico sucediendo en la Edad Media. Número 98. Hay un lado de observación de Zootopia que ha sido comparado con Seinfeld. Rich Moore dice que le gusta pensar que Zootopia tiene su propia versión del show llamado Seinfeld. Número 99. Los creadores han sugerido que les gustaría hacer películas spin-off con islas de reptiles y pájaros, ya que estos no salen en Zootopia. Número 100. Hay una escena de persecución divertida que juega con el sentido de perspectiva de la audiencia. Cuando Judy entra a la ciudad de los roedores, se vuelve una gigante para todos los ratones y la secuencia es como una parodia de Godzilla. Número 101. Shakira dijo que le agrada mucho la idea de ser Gazelle, ya que también era fan de Disney cuando era niña. Número 102. Disney ha hecho énfasis en que es la primera película de su tipo, y la tecnología es la razón. El software de animación ha avanzado tanto desde Enredados y Ralph el Demoledor, que incluso la animación ensució, parecía estar terminada. Número 103. Zootopia fue renombrada Zootropolis en el Reino Unido. Número 104. Disney solo tenía arte conceptual cuando la película fue anunciada en 2013. El póster tenía a Nick Wilde poniéndole el pie a Judy Hopps. Número 105. Baron Howard dice que la temática es definirte a ti mismo a pesar de cómo te vea el mundo. Número 106. Los personajes de Zootopia se unirán al reparto del juego Disney Infinity 3.0, con figuras de acción de Nick y Judy llegando a las tiendas en Estados Unidos el 1 de marzo de 2016. Número 107. Zootopia se estrenó el 4 de marzo de 2016 en Estados Unidos y el 18 de febrero en México. ¿Qué les pareció? ¿Se quieren mudar ahí? Cuéntenos en los comentarios quién les cayó mejor y sobre todo a quién conocen que pudiera mudarse ahí y pasar completamente desapercibido. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse, comentar y dar me gusta. Disfrutamos mucho hacer estos videos para ustedes. Gracias por vernos. Muchas aventuras hay en Patolandia, con los chicos malos y también los buenos. ¿Recuerdan esta serie? Contándonos la historia de Tío Macpato, sus sobrinos y un montón más de animales privilegiados. Se clavó en nuestra memoria y corazón por siempre. Así que aquí vamos, los 107 datos de Patoaventuras. Soy Luz y tal vez habrá misterios o historias reales. Como sea, muchas aventuras hay en Patolandia. Número 1. El logo de Patoaventuras está inspirado en el logo de Indiana Jones. Número 2. Las Patoaventuras están basadas en varios cómics del universo de patos creado por Karl Barks, incluyendo el cómic Tío Rico Macpato. Número 3. El personaje de Rosita Van Der Quack está basado en las tres sobrinas de la pata Daisy, abril, mayo y junio. Número 4. Se ha dicho que la serie de Los Aventureros del Aire, cuyos personajes salieron del libro de la selva, originalmente iban a ser un programa derivado de Patoaventuras con Joe Macquack. Se dice también que el nombre de Los Aventureros viene de Patoaventuras. En inglés hace más sentido, de DuckTales a Tailspin. Número 5. De acuerdo con algunas fuentes, la información en el dato número 4 es solo un rumor, derivado de la declaración hecha por el co-creador de Los Aventureros del Aire, Jim McGon. Él tomó una idea abandonada de Patoaventuras, donde Joe Macquack era un piloto de carga independiente en lugar de piloto personal de Rico Macpato. Es verdad que este concepto desechado ayudó a crear Los Aventureros del Aire, pero nunca fue la intención que Joe Macquack estalarizara el programa. Número 6. En Canta con Nosotros, 12 días de Navidad de Disney, se puede ver el logo de las Patoaventuras en la computadora de Hugo, Paco y Luis durante la canción Querido Santa. Para ser adolescentes, qué tranquilidad que eso fue lo que tenían en su computadora. Número 7. En los cómics originales, el enemigo de Rico Macpato, Flink Magnate, es sudafricano. Para la serie, lo convirtieron en un pato escocés para evitar asociaciones con el leopard cape, que era el foco de atención del mundo en esos momentos. ¿Por qué un pato que viste de mujer es peor que un pato racista? ¿Cómo? Ah, claro, los 90. Número 8. Se diseñó a Flink Magnate como escocés para que se pareciera más a Tío Rico. Número 9. En los cómics, la mayoría de la fortuna de Rico Macpato consiste en plata y cobre. En la caricatura, es de oro. Número 10. Mamá Malo, Pato Aparato y Bubba, el pato cavernícola, fueron personajes creados originalmente para el programa. Los demás personajes aparecieron previamente en los cómics de Carol Barks. Número 11. En la caricatura, el pato Donald siempre está en la marina y tiene pocas apariciones. Este no era el caso de los cómics, donde Donald acompaña al Tío Rico, a Hugo, Paco y a Luis en casi todas sus aventuras. Como ya era famosillo Donald, se negó a participar con su familia. Típico Hollywood. Número 12. Donald fue excluido del programa durante mucho tiempo porque a los creadores les preocupaba que le quitara toda la atención al Tío Rico. También les preocupaba que su voz fuera difícil de entender. Número 13. Joe McQuack fue agregado para sustituir a Donald, lo cual es como decir que un partido de segunda división llegó a reemplazar a la Champions. Número 14. Pato Aventuras fue la primera caricatura de Disney producida para ser distribuida en otros canales de televisión y cable. Número 15. Cuando creó Pato Aventuras, Disney tomó un gran riesgo para la época. Invirtieron una gran cantidad de dinero para crear animación de mejor calidad, deseando recuperarla por medio de sindicación o distribución en otros canales. Esta era una práctica común en series de acción viva durante la época, pero definitivamente no era la animación. Número 16. Gracias al cielo, Pato Aventuras fue un gran éxito, permitiendo la creación posterior de otras caricaturas increíbles, como Chip and Dale, Rescatadores, Los Aventureros del Aire y de otras menos increíbles como Gárgolas. Número 17. Pato Aventuras fue el primer programa en transmitir la versión más reciente del efecto de sonido del maullido del gato, que después aparecería como parte de las bibliotecas de efectos de sonido de Hollywood Edge, que es comúnmente usada por varios estudios. El sonido puede ser escuchado por primera vez en el episodio La Guerra de Sombras de Mágica. Número 18. El compositor de Pato Aventuras, Ron Jones, ha dicho que los cazadores del arca perdida influyó en la música ambiental de la serie. Número 19. Puede que sean viejas, pero las Pato Aventuras siguen siendo populares. En enero del 2009 fue enlistada como la decimoctava mejor serie animada para televisión por IGN. Número 20. En los cómics originales, todos los chicos malos lucen idénticos y no tienen personalidades individuales. Solo eran mencionados por sus números, que empezaban siempre con el 176. En el programa, a todos se les dieron diferentes nombres y personalidades. Número 21. También en los cómics, Rico Macpato era mucho más ábaro y malvado que su contraparte televisiva. De hecho, a veces él era el villano. Número 22. Rico Macpato fue doblado al español por Arturo Mercado, quien es también conocido por su trabajo como Shaggy de Scooby-Doo y Dale tanto en Chip y Dale como en Rescatadores. Número 23. Hugo Paco, Luis y Rosita fueron doblados por la misma actriz, María Fernanda Morales. Número 24. María Fernanda Morales también ha interpretado a otros personajes de Disney, como por ejemplo Nala en todas las versiones del Rey León. Número 25. El tema musical de Pato Aventuras fue escrito por Mark Muller, quien también escribió el tema para Chip y Dale Rescatadores. Al parecer, este hombre era una máquina de hacer canciones estúpidamente pegajosas. Número 26. No hay duda de por qué el tema musical de Pato Aventuras es tan pegajoso. Muller tiene una amplia carrera e incluso ha sido nominado a dos premios Emmy. Muller escribió Crush de Jennifer Page y That's What Love Is For de Amy Grant. Pero aún más importante, él trabajó en la canción para la primera película de Pokémon. Se titulaba Somewhere Someday y es interpretada por NSYNC. Número 27. La bóveda de Rico Macpato es de tres acres cúbicos completos, lo cual no tiene mucho sentido. El autor e historiador económico John Steele señaló en el diario de Wall Street que un acre cúbico sería un espacio de cuatro dimensiones. Número 28. Que la bóveda fuera de tres acres cúbicos fue contradicho posteriormente en una historia de Doña Rosa. Los planos muestran la bóveda de 38.7 x 36.6 metros. Número 29. Rico Macpato ganó su centavo de la suerte cuando tenía 10 años, sacándole brillo a un zapato. Número 30. El centavo de la suerte de Rico Macpato es dependiendo del cómic donde lo veas, de 1875 o de 1857. Número 31. Dependiendo de cuál de los dos años mencionados sea y en qué condiciones se encuentre, el centavo de la suerte de Rico Macpato puede llegar a valer hasta 700 dólares. Número 32. La serie del Pato Darkin fue inspirada por el episodio El agente 00 Pato de las Pato Aventuras. Número 33. Originalmente el Pato Darkin iba a ser titulado 00 Pato, en honor al episodio de las Pato Aventuras. Número 34. También estaba planeado que el Pato Darkin fuera estelarizada por Joe McQuack y Pato Aparato. Número 35. Mamá Malo, la líder de los chicos malos, fue hecha basada en Mabarker, de la pandilla Barker Carpies. Número 36. Los chicos malos están basados un poco en la pandilla Barker Carpies. Para los que se lo estén preguntando, la pandilla Barker Carpies fue una pandilla de criminales durante la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Así que vayámonos preparando para caricaturas de Pablo Escobar y El Chapo por ahí del 2050. Número 37. El episodio El agente 00 Pato reveló que Patolandia tiene alrededor de 315 mil habitantes. Número 38. Es difícil decir con precisión dónde se encuentra Patolandia. En los cómics se encuentra en Calisota, que es un estado ficticio de los Estados Unidos. Número 39. Dependiendo de cuál adaptación, artista o línea del tiempo de Pato Aventuras estemos hablando, Calisota se mueve en el mapa. A veces está en la costa oeste de Estados Unidos y otras veces está muy cerca de Virginia. Número 40. En 1991, Pato Aventuras se convirtió en la primera caricatura estadounidense en transmitirse en la ex Unión Soviética, después de la Guerra Fría. ¿Ricos gringos amargados haciendo tratos con Rusia? Sospechoso, ¿no? Número 41. Al crear a Mágica The Spell, Carl Barks hizo bocetos inspirados en las actrices italianas Gina Lolo Brigida y Sophia Loren. También se inspiró en Morticia Adams de Los Locos Adams. Número 42. Barks dijo sobre Mágica. Disney siempre tuvo brujas feas y repulsivas. ¿Por qué no dibujar a una que no sea fea, sino más bien sexy? ¡Y boom! Este revolucionario creó una bruja sexy. ¡Ay, los 90! Número 43. En 1987, el LA Times escribió que el público estaría decepcionado de Pato Aventuras por la calidad de la animación. ¡Se equivocaron! Número 44. George Lucas y Steven Spielberg han dicho que Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, fue influenciado fuertemente por los cómics originales de Pato Aventuras. ¡Pum! Se cerró el círculo. Número 45. Pato Aventuras se transmitió originalmente de 1987 a 1990 en Estados Unidos y varios países de América Latina. Número 46. El programa se transmitió por 4 temporadas, alcanzando un total de 100 episodios. Número 47. Uno pensaría que por ser 4 temporadas y 100 episodios, estaría dividida en 25 capítulos por temporada. Si mis cuentas no me fallan. Pero no es así. La primera temporada fue de 65 episodios, la segunda de 10, la tercera de 18 y la última solo de 7. ¿Será que la canción nos mintió? ¿En realidad no habían muchas Pato Aventuras en Patolandia? Número 48. Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida, fue estrenada el 3 de agosto de 1990. Número 49. Esta cinta fue la primera película animada de Disney en salir de una serie de televisión. Número 50. Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida, fue animada por la división de Disney de animación para televisión en lugar de la división animación para cine. Número 51. La cinta marcó la primera vez que Disney utilizó a su equipo de animación para televisión para un estreno en cines, pero no fue la última. El equipo realizó posteriormente Goofy, la película y el regreso al país de nunca jamás, al igual que otras secuelas hechas solamente para video. Número 52. Existe una notable diferencia entre Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida y otras cintas animadas realizadas por Disney en la misma época, incluyendo La sirenita, Bernardo y Bianca en cangurolandia y La bella y la bestia. Número 53. Si pones atención en la escena de la sociedad de arqueología durante la cinta, se puede ver a alguien vestido como Indiana Jones. Número 54. Cuando se transmitió en cines, Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida, fue acompañada por una caricatura clásica del Pato Donald, llamada Dude Duck. Número 55. En la película, el código utilizado por los trillizos y Rosita para entrar a la bóveda es dinero. Número 56. Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida, recuperó su inversión en taquillas de cine, pero no logró todo el dinero que rico McDisney esperaba. Número 57. Había planes para varias películas de Pato Aventuras, pero la falta de taquilla de la primera cinta dejó a las demás películas archivadas. Número 58. Otra cinta que quedó fuera de la jugada por la falta de recaudación de Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida, fue una basada en Chip y Dale Rescatadores. Número 59. El programa de televisión Pato Aventuras fue cancelado en noviembre de 1990, tres meses después del estreno de la película. Número 60. El actor de doblaje Francisco Colmenero es famoso por interpretar a personajes como Pumba en El Rey León y Pedro el Malo. Él interpretó el enemigo de Rico McPato, Flinkman Nate. Número 61. El tío Rico fue creado en 1947, 40 años antes de que Pato Aventuras se transmitiera. Apareció en un cómic navideño del Pato Donald. Número 62. Carl Barks ha dicho que Patolandia está basada en Eureka, California. Número 63. Siguiendo el fracaso taquillero de Pato Aventuras la película El tesoro de la lámpara perdida y la cancelación subsecuente del programa, varios de los miembros del cast de Pato Aventuras encontraron muy poco éxito en sus carreras de actuación. Paco batalló con problemas de adicción y alcohol varios años después de la serie. Joe McQuack voló su avión sobre el océano pacífico y jamás regresó. Luis cambió su nombre a Lou. Número 64. El compositor Ron Jones ha dicho sobre la música de la serie. No tocaría para nada la música ambiental del show como si fuera un programa para niños. Los personajes estuvieron en una aventura y usaron látigos como si fueran los cazadores del arca perdida. Sería algo serio. Número 65. Si no te alcanza con unos pocos segundos del tema musical del programa, estás de gane. En realidad es solo un extracto de una versión mucho más larga que dura 2 minutos y 50 segundos. De nada. Número 66. En 1991, después de que Pato Aventuras fuera cancelado, el Pato Darking salió de la oscuridad para tratar de llenar el hueco que habían dejado. Solo se transmitió un año, o sea que no, no llenó nada. Número 67. A pesar de cómo pueden sonar las cosas, con el fracaso de la cinta y la cancelación de la serie, Pato Aventuras fue considerado un éxito para el estudio. Número 68. Dijon de Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida, también aparece en el capítulo de dos partes El ganso dorado. Número 69. Mi frase favorita de la serie es cuando McQuack dice, ¿bellacos? Puede llamarnos tontos o bobos, pero le prohíbo que nos llave bellacos. Don Joe defendiendo el honor del barrio, sí señor. Número 70. Arturo Mercado ha repetido su rol de Rico McPato posteriormente para varias cintas y series donde el personaje ha aparecido. Número 71. El artista Don Rosa ilustró el árbol genealógico de la familia Pato, que aclara las relaciones entre los personajes. Presten atención. Donald es hijo de Pato Quackmore y Hortensia McPato. Rico McPato es hermano de Hortensia, lo que vuelve a Donald su sobrino. La hermana de Donald, Della, es la madre de Hugo Paco y Luis, lo que vuelve a Donald su tío y a Rico McPato su tío abuelo. Número 72. El padre de Hugo Paco y Luis nunca es visto y rara vez es mencionado. Número 73. Su madre, Della, fue mencionada por primera vez en un corto animado de 1938 llamado Los Sobrinos de Donald. Originalmente se llamaba Don Bella. Número 74. Hace unos años, un tipo llamado Matt Powers hizo el cálculo para llenar esa bóveda con monedas de oro. Necesitarías aproximadamente 31 mil millones de dólares. Si toman en cuenta que la fortuna de Carlos Slim está evaluada en 50 mil millones, ¡hey! Rico McPato es mexicano. Número 75. En Hungría existe un término para referirse a las personas que nacieron en la primera mitad de la década de los 80. Este término es Cachamesec Gerancio, o como se pronuncie, que se traduce como Generación Pato Aventuras. Y sí, se refiere a la caricatura. Su apodo dejó de ser cool, millennials. Número 76. Pato Aventuras logró ser transmitido en varios países en varios idiomas. En inglés se llamaba DuckTales y el rico McPato era Scrooge McDuck. La traducción literal de DuckTales sería un juego de palabras entre cuentos de patos y colas de pato. Dato con el cual comenzamos nuestra ronda de datos en diferentes idiomas. Número 77. El título chino de la serie es El Club del Pato Donald porque yo no. Número 78. El título brasileño se traduce como Cuentos de Patos, Los Cazadores de la Aventura. Número 79. El título danés se traduce como Las Aventuras de Hugo Paco y Luis. Número 80. El título francés se traduce como La Banda del Tío Rico. Número 81. El título coreano se traduce como El Señor Pato Tacaño. Este va ganando. Número 82. El título japonés se traduce como Patos Traviesos Sueñan con Aventuras. Número 83. El villano Oppenheimer del episodio El Pato que Sabía Demasiado fue doblado en inglés por la estrella invitada Alan Oppenheimer. Me pregunto de dónde sacaron el nombre. Número 84. La versión de Pato Aventuras que se transmitió por Disney Channel y Toon Disney fue editada para remover escenas con elementos violentos como armas. Otras escenas más intensas y aterradoras fueron cortadas también. Número 85. En el episodio Circiro Peraloca, Merlín dice Trabajo, 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 pero por su acento se puede malinterpretar como Carajo, Carajo, Carajo. Sus líneas fueron regrabadas eventualmente. Y yo todavía no sé cuál es la diferencia entre Trabajo y Carajo. Número 86. Bautista habla con un acento refinado. Sin embargo, su actor de doblaje al español, Esteban Siller, también es la voz de Sam Bigotes. Número 87. El videojuego de Pato Aventuras fue estrenado por Nintendo en 1989 y luego para Game Boy en 1990. Número 88. El juego fue un fuerte y sólido éxito que vendió millones de copias en cada consola a nivel mundial. De hecho, lo hizo tan bien que se volvió el juego número uno en ventas de Capcom en ambas consolas. Es considerado uno de los mejores juegos de Nintendo. Número 89. Uno de los factores que pudo contribuir al éxito del videojuego puede ser su similitud estructural con Mega Man, lo cual tiene sentido cuando sabes que fue producido básicamente por el mismo equipo que hizo Mega Man. Número 90. Por supuesto, Disney opinó bastante durante la creación del videojuego de Pato Aventuras. Pidieron a los creadores del juego que cambiaran las cruces en los ataúdes por letras RIP y que las hamburguesas que daban poder fueran cambiadas por conos de lados. Número 91. Si terminas el juego de Pato Aventuras, logrando que Rico Macpato quede en bancarrota en el proceso, puedes desbloquear un final alternativo más triste. Abajo los 1%. Número 92. El videojuego de las Pato Aventuras fue remasterizado y relanzado el 13 de agosto del 2013. Número 93. Para la versión remasterizada del videojuego, varios miembros del elenco original de voces tuvieron que ser cambiados porque algunos ya habían muerto. No, no, me niego. Desde ahora necesito que quede claro que estoy en desacuerdo con que se cambie mi voz en este video cuando se remasterice en el año 2120 o algo así. Número 94. La canción de Pato Aventuras en inglés fue cantada por Jeff Peschetto y existen cuatro versiones de la misma. En español la cantaron María de Jesús Terán, Rocío Garcel, Arturo Mercado, Nicolás Silva y Ricardo Silva. Número 95. Mientras era transmitida, Pato Aventuras fue nominada cuatro veces a los Emmy ganando dos. Uno por mejor programa de animación y otro por mejor edición de sonido. Número 96. Joe McQuack de Pato Aventuras se convirtió en el compañero del Pato Darking en la serie El Pato Darking. Número 97. En El Pato Darking, Joe McQuack confirma que ya no trabaja para Rico McPato. Número 98. Existe una extraña cláusula sobre la propiedad de derechos que evita que Pato Aventuras sea relanzada para la consola Wii. Disney posee a los personajes del juego, pero Capcom posee el código. Número 99. Fue planeado para la remasterización de Pato Aventuras, incluir el alter ego de Rico McPato, el enmascarado Pato real, como un disfraz desbloqueable. Pero no logró estar en la versión final. Número 100. Un aspecto popular de Pato Aventuras son sus numerosas referencias a la cultura pop. Incluye guiños a Shakespeare, Jack el Destripador, mitología griega, James Bond, Indiana Jones y Sherlock Holmes. Número 101. Rico McPato pesa 9 kilos con 75 años y un cómic lanzado en 1955. Ah, y es Capricornio. Número 102. Mientras que Rico McPato, Donald y Los Trillizos han hecho apariciones en distintos medios aparte de Pato Aventuras, no se puede decir lo mismo de Rosita Van Der Quack. Número 103. El actor de doblaje Rico McPato, Arturo Mercado, también hizo la voz de Simba en todas las cintas de Rey León y en la nueva serie La Guarida del León. Número 104. El creador de Rico McPato, Carl Barks, ha revelado que después de que el Pato bebiera de la Fuente de la Juventud en uno de los cómics, se volvió básicamente inmortal. Número 105. En Holanda existe un impuesto llamado Dagoberdoctax, que se traduce como Impuesto Rico McPato. Es un impuesto especial por tener mucho dinero. Luz, ¿estás enojada porque en Holanda tienen las leyes más chidas? Sí, sí que lo estoy. Número 106. Para todos los nostálgicos, les tenemos la buena noticia que este verano volverá a Pato Aventuras con una nueva edición. Cuenta con un equipo que ha trabajado en Ben 10, Wonder Over Yonder y Gravity Falls. Número 107. La nueva versión cuenta con las voces de David Tennant, Danny Putty, Ben Schwartz, Bobby Moynihan, Beck Bennett y Kate Micucci. Gracias por vernos. Si te gustó este video, seguramente te gustarán todos los demás. Platícanos qué opinas de este video y de la falta de impuestos a los más ricos. Si nos quieres sugerir algún tema, por favor deja un comentario abajo. ¡Suscríbete al canal! Hace solo unos años, Baymax se abrió camino hacia nuestros corazones, haciendo de grandes héroes un clásico de la animación geek alrededor del mundo. No cabe duda de por qué todos quieren una secuela. Soy Ileana y en Atomo Network nos preguntamos, ¿crees que sabes todo sobre Baymax, Hero y el resto de la pandilla? Piénsalo dos veces. Hay mucho más en esta cinta de lo que parece. Prepárense, porque vamos a contar los 107 datos que debes saber sobre grandes héroes. Comencemos. Número 1. Grandes héroes está basado en los cómics de Marvel de 1998. Aunque la cinta es un poco diferente del material original, ¿eh? Número 2. Uno de los cambios más grandes es el compañero de salud, Baymax. En los cómics es un monstruo robótico capaz de convertirse en un dragón, así que es un poco menos adorable y bastante más agresivo. Número 3. Grandes héroes es la primera propiedad de Marvel en ser adaptada por Disney Feature Animation. Número 4. Aunque Grandes héroes es propiedad de Marvel, el director Don Hall confirmó que no es parte del universo cinematográfico de Marvel. Número 5. Grandes héroes pueden no ser parte del universo de Marvel, pero nos brinda un cameo. En el laboratorio de robótica podemos ver a un estudiante que se parece ligeramente a Tony Stark. Incluso trabaja en un reactor y botas cohetes para su gato, como lo haría el genial Tony Stark que todos conocemos y amamos. Número 6. Como una de las propiedades más obscuras de Marvel, Grandes héroes ha tenido solo 8 publicaciones. Tres publicaciones originales en 1998 y un remake con 5 publicaciones en 2008. Número 7. Dos de estos seis grandes héroes no existían hasta 2008. En la nueva versión de 2008 se dieron a conocer por primera vez Wasabi No Ginger y Fredzilla. Número 8. Disney modificó algunos de los héroes para volver al equipo más científico. Por ejemplo, el bolso agujero de gusano de Honey Lemon fue cambiado por uno basado en una tabla periódica y la habilidad de Fred para transformarse en un monstruo fue cambiada por un disfraz. Número 9. Grandes héroes es la película número 54 de Disney y su primera de superhéroes. Número 10. No. Grandes héroes no es una película de Pixar, pero mantiene su tradición en homenajear la clase del salón A113 de CalArts. Número 11. Don Hall y Chris Williams codirigieron la cinta. Anteriormente, Hall escribió y dirigió la película de Disney Winnie Pooh en 2011, mientras que Williams escribió y dirigió Bolt. Y si lo piensas bien, si tomas los superpoderes de Bolt y los mezclas con el tierno y abrazable Winnie Pooh, básicamente obtienes a Baymax. Número 12. La ciudad de San Fransokio es enorme, lo que tiene sentido considerando que es una mezcla de dos grandes ciudades. Número 13. La idea detrás del diseño del Instituto Tecnológico de San Fransokio fue que se hubiera fundado a principios del siglo XX con una combinación de estilos arquitectónicos entre Stanford antiguo y el japonés. Número 14. Como sabemos, Grandes héroes fue un cómic un poco obscuro de Marvel y la cinta no tuvo miedo de mostrar referencias de algunos personajes menos conocidos. Por ejemplo, en la habitación de Fred se pueden ver los disfraces de Manphibian, Sonámbulo, Orca y Garra Negra. Número 15. Grandes héroes es la tercera película más taquillera de Disney, después de Frozen y El Rey León. Número 16. San Fransokio es más grande que los mundos de Enredados, Ralph el Demoledor y Frozen juntos. Número 17. Dado que la ciudad es muy grande, tomó más tiempo en el render. Enredados tardó 11.5 millones de horas, mientras que Grandes héroes tardó 199 millones. Número 18. El rostro de Baymax está basado en los cascabeles japoneses y una olla de arroz. Según el diseñador del personaje, She-Joon Kim era la olla de arroz más linda que jamás hubiera visto. Número 19. Si ese nombre le sonó familiar, es porque She-Joon también ha diseñado personajes para Ralph el Demoledor, Frozen, Enredados, Paper Man y Fist. Número 20. Una ciudad tan grande debería estar lleno de anuncios, por lo que los artistas de Disney crearon alrededor de 200 anuncios. Número 21. Con tantos anuncios por todos lados, Disney decidió promocionar algunas de sus propias películas, incluyendo a Ralph el Demoledor. Número 22. Hay muchas referencias de Ralph en esta película. Fred tiene una réplica de la armadura de Heroes Duty de tamaño real y una estatua de Satin. Y en la habitación de Hero podemos ver figuras de un cyborg, un soldado de Heroes Duty e incluso a Ralph. Número 23. Aparte de Ralph, podemos encontrar una referencia de Frozen. En la bahía de San Fransokyo se puede ver un barco procedente de Arendale. Hay una estatua de Olaf en la ciudad y el príncipe Hans hace dos apariciones. Una como el criminal más buscado de la ciudad y otra como víctima del puño de Baymax. Número 24. Entre los criminales más buscados están los directores de Disney, Byron Howard y Nathan Grino, quienes codirigieron Enredados. ¿Les estarán mandando alguna indirecta? Número 25. Howard, también fue codirector de la cinta de Disney, Zootopia, y la funda para celular de Honey Lemon es un guiño a esta película. Número 26. El oficial Gerson tiene dos fotos en su escritorio. Una de Esther, oficial de control animal en Bolt y otra de Bolt. Número 27. Los artistas y animadores estaban tan entretenidos llenando la cinta de referencias que Holly y Williams tuvieron que detenerlos. Número 28. Datos de nombres. Tadashi significa leal o verdad en japonés. Yokai significa fantasma y el apellido de Tomago significa huevo. Número 29. Para hacerle fiel al nombre Gogo Tomago, la diseñadora Lorelei Vogue quiso que su traje fuera amarillo como una yema de huevo. Número 30. Honey Lemon es el único personaje que pronuncia correctamente el nombre de Hiro durante toda la película, al menos en la versión en inglés. Número 31. Puede que haya una buena razón para esto. Honey Lemon es latina y le interpreta a una actriz latina, Genesis Rodríguez. Rodríguez dice que la pronunciación de Hiro no cambia cuando se hace con un acento latino o japonés. Ella es la voz de Honey tanto en inglés como en español. Número 32. En realidad, Rodríguez estuvo en el equipo de robótica de su escuela. Era la soldadora de su equipo y su primer robot fue uno que giraba muy rápido y cortaba a sus enemigos por la mitad como una Gogo de verdad. Número 33. Gogo es el primer personaje coreano de Disney Animation. Número 34. Mientras desarrollaban la personalidad y apariencia de Gogo, los artistas analizaron a los famosos actores vaqueros John Wayne, Clint Eastwood y Gary Cooper para retratar sus expresiones. Número 35. Jamie Chong es la voz de Gogo en inglés e interpreta Mulan en la serie Once Upon a Time. En español, es Erika Ogalde, quien interpreta de sagrado en intensamente. Número 36. Los lásers de Wasabi usan la misma tecnología que la electroscopía de plasma inducida por láser o LIPS, que es el uso de lásers altamente concentrados para analizar cualquier objeto. Número 37. La palabra en la playera de Fred es un kanji para decir Kaiju, monstruo. Si puedes leer este kanji, entonces su playera es un gran spoiler. Número 38. El super traje de Fred está basado en un grupo de lucha libre llamado Kaiju Big Battle. Así como dice su nombre, ellos luchan con trajes de monstruos. Número 39. Fred es un estudiante de intercambio en el Instituto Tecnológico de San Fransokio. Originalmente estudiaba letras inglesas en la escuela rival Universidad del Estado de San Fransokio. Número 40. Ambos colegios en San Fransokio deben tener una súper facultad. El decano en la Universidad del Estado de San Fransokio es R. Richards, mientras que el director de atletismo del Instituto Tecnológico de San Fransokio es T. Dogan. Los nombres son muy parecidos a dos superhéroes, el señor fantástico Reed Richards y el agente de S.H.I.E.L.D. Timothy Dumtum Dugan. Número 41. Cuando vemos a Honey Lemon por primera vez, escuchamos la canción Boca de Boca de José Luis Rodríguez el Puma, un famoso músico venezolano. Ah, y es en realidad el padre de la actriz Genesis Rodríguez. Número 42. En una escena, Honey Lemon usa un soplete marca Blue Dragon. El logotipo está basado en el logo original de Dragon Ball Z. Número 43. No se sabe por qué, pero la tía Cass originalmente iba a ser la mamá de Hiro y Tadashi. Número 44. El café de la tía Cass está basado en un café real de San Francisco, donde los animadores pasaron un día tomando referencias para realizar la cinta. Número 45. Para poder llenar la ciudad de San Fransokio, los animadores de Disney crearon un nuevo software llamado Denizen, que está hecho para diseñar y animar de forma sencilla a gran número de personas que se mueven de manera realista. Número 46. Denizen permitió a los realizadores continuar rompiendo su récord de personajes extras. En Enredados, los artistas de Disney crearon 80 personajes para rellenar los escenarios. Después hicieron 185 para Ralph el Demoledor, 270 para Frozen y para Grandes Héroes se hicieron cerca de 700 personajes diferentes. Muchísimos. Número 47. Cada uno de los personajes creados por Denizen tiene 32 cambios de ropa, más 32 diferentes cambios de pelo y tonos de piel. Esto significa que los realizadores de la cinta podían llenar la ciudad con cerca de 686 mil personajes diferentes antes de tener que repetirlos. Número 48. Los empleados de Disney Animation eran alentados para modelarse a sí mismos como parte de los 700 personajes extras para rellenar escenarios. Número 49. No dejes que el nombre te engañe. Geográficamente, San Fransokio es San Francisco. Los animadores utilizaron datos de San Francisco para crear los edificios, calles y árboles de la ciudad. Número 50. Según el supervisor técnico de la película, si vives en San Francisco, no podrás identificar tu casa en San Fransokio, pero habrá un edificio del mismo tamaño en su lugar. Número 51. San Fransokio fue construido después del terremoto de 1906 en San Francisco. El director de arte, Scott Watanabe, dijo que inmigrantes japoneses reconstruyeron la ciudad usando técnicas que permiten movimiento y flexibilidad en eventos sísmicos. Número 52. Nada es perfectamente recto en San Fransokio. Para dar una impresión más realista, el equipo de Disney compensó todo un poco. Número 53. La voz de Hiro es de Memo Aponte Jr., quien ha interpretado a Phineas, Nemo y Dash por mencionar algunos. Número 54. En la pelada de robots del inicio, Hiro lucha contra el señor Yama, quien apropiadamente trae el símbolo japonés de la montaña en la espalda, que es Yama. Número 55. En algún momento, los animadores pensaron en ponerle a Baymax una boca, pero el jefe de animación, Zach Parrish, era completamente anti-boca. Número 56. Para asegurarse de que cada personaje se moviera de manera diferente, los animadores idearon una prueba. Animaron a cada personaje entrando a una habitación y sentándose en una silla. Esto permitió a los animadores expresar las personalidades de cada personaje sin que hablaran. Número 57. Se les pidió a los animadores que diseñaran el caminado más lindo posible para Baymax. Y diseñaron tres opciones. Como niño pequeño, como niño pequeño con un pañal lleno y como un bebé pingüino. No sé qué tan lindo sea un pañal lleno, pero... ¡yujú! ¡pingüinos! Número 58. Al final, terminó caminando como un niño pequeño con pañal, pero sus movimientos son en parte de un bebé pingüino. Número 59. La estructura de Baymax está basada en un robot de la vida real que se encuentra actualmente en desarrollo en Carnegie Mellon. Mientras visitaban la escuela, a Holly Williams les mostraron un prototipo de los brazos de un robot enfermero con vinil. Número 60. El experto en robótica de Carnegie Mellon, Chris Atkinson, está en proceso de crear su propio Baymax, aunque por ahora es una pesadilla. Número 61. El comportamiento y la ternura de Baymax están basados en otro robot en desarrollo en el MIT. Incluso podrían ser parientes lejanos. Número 62. Baymax mide 1 metro con 88 centímetros de alto, completamente inflado. Probablemente sería muy bueno en un equipo de básquetbol, ¿no? Número 63. Como Baymax es un robot, cada vez que dice hola, yo soy Baymax, es el mismo audio. Número 64. La voz de Baymax, Scott Atzit, se rehusó a maldecir con esa voz por respeto a Baymax. La voz en español es de Alan Prieto, Stewie, en padre de familia. Número 65. Atzit, pensaba que Baymax era tan tierno que debía ser mudo. Estaba preocupado de que su voz echara a perder el personaje. Número 66. Atzit, trató sonidos de explosión, efectos especiales y sonidos de robot antes de que los realizadores se decidieran por el balalalala, que hizo a todos reír. Número 67. Baymax se activa automáticamente cuando alguien dice ouch y no desactiva hasta escuchar estoy satisfecho con mi cuidado. Número 68. Para animar a Baymax, el equipo tuvo que ignorar los 12 principios de animación, los cuales son apretar y estirar, anticipación, puesta en escena, acción directa y pose a pose, acción complementaria y acción superpuesta, acelerar y desacelerar, arcos, acción secundaria, ritmo, exageración, dibujos sólidos y apariencia. Número 69. Llamaron al proceso de Baymax desanimación porque sus movimientos son rígidos y secuenciales. Número 70. En los cómics, Baymax fue creado por el padre de Hiro, pero gracias a una sugerencia de Marvel, Disney lo cambió para que Baymax fuera creado por Tadashi. Número 71. Tadashi hizo 84 intentos antes de perfeccionar a Baymax. Número 72. Alan Tudyk es la voz de Alistair Cray, quien anteriormente interpretó al duque de Westleton en Frozen y a King Candy en Ralph el Demoledor. En español, la voz es de E.G. Dudkiewicz, quien también interpretó a Kowalski en Pingüinos de Madagascar. Número 73. El rival de Alistair, Robert Callahan, fue doblado en inglés por James Cromwell. Un egresado de Carnegie Mellon y en español, fue doblado por Humberto Vélez, a quien pueden ver en nuestro top 10 de doblaje haciendo click ahora. Número 74. Noé Velázquez es la voz de Fred, también conocido como Blue en la mansión Foster. Número 75. Paul Briggs, el director de desarrollo creativo de Grandes Héroes, dijo que uno de los retos más grandes fue hacer que Hiro le cayera bien al público porque, claro, los adolescentes son tan simpáticos. Número 76. Hiro se graduó de la preparatoria cuando tan solo tenía 13 años de edad. Número 77. La voz de Wasabi es de Alan Bravo. Número 78. En promedio, la escena de los microbots tiene alrededor de 20 millones de objetos en pantalla. Número 79. El equipo de animación de Grandes Héroes consta de 103 personas, 15 animadores más que Frozen. Número 80. Cada uno de los personajes tiene una forma que refleja su personalidad. Wasabi es un rectángulo, Honey Lemon una larga línea delgada y Fred un triángulo de cabeza. Número 81. El cabello de Hiro está despeinado porque él se concentra más en robótica y ciencias que en su cabello, como todos los genios. Número 82. Según el primer scan de Baymax, Hiro es alérgico al maní. Número 83. El superpoder secreto de Hiro es ser el hombre de los mil nombres. A lo largo de la película lo llaman cero, hombrecito, genio, cabeza dura y pequeño universitario. Bueno, puede que no sean tantos, pero el hombre de los cinco nombres suena bastante menos chévere. Número 84. El traje de Hiro es morado por culpa de Baymax. La artista Lorelei Vogue trató de darle a Hiro un traje azul e incluso rojo, pero siempre terminaban fundiéndose en Baymax, así que le dio un traje morado para que resaltara. Número 85. Para iluminar correctamente a Baymax, los artistas hicieron un agujero en una pelota de playa, pusieron una pieza de vidrio adentro y volvieron a inflar la pelota y colocaron un proyector atrás de la pelota. Número 86. Para perfeccionar las armaduras, el equipo de arte se reunió con el jefe de diseño a nivel mundial de Ford. Él inspiró a los artistas para mejorar y simplificar las armaduras. Número 87. Eres fan de Mochi, el pequeño gato de Hiro y Tadashi, entonces le puedes agradecer a Kendall Hoyer. Ella sentía que los hermanos necesitaban una mascota, así que dibujó un gato en los storyboards, hasta que formó parte de la cinta. Número 88. Antes de tener sus discos electromagnéticos, Gogo iba a tener un arpón magnético que lanzaría a los autos, permitiéndole esquiar detrás de ellos. Número 89. El traje de Wasabi es verde porque... sí, lo adivinaron. Es el color del Wasabi. Número 90. El nombre de Wasabi no es en realidad Wasabi. Este es un apodo que le pusieron porque una vez embarró Wasabi en su playera. Gracias al cielo, nadie me dice guacamole. Número 91. Wasabi le teme a las alturas. Número 92. Los microbots de Hiro y Yokai están basados en hormigas de fuego. Igual que las hormigas, los microbots no vuelan por el aire, pero se sujetan uno a otro para formar estructuras. Número 93. Versiones anteriores de Yokai los situaban en una pandilla con chicas patinadoras, bombarderos y hasta un luchador de sumo. Número 94. Yokai usa una máscara kabuki. Kabuki es un tipo de teatro japonés conocido por su danza, maquillaje elaborado y drama estilizado. Número 95. Stan Lee hace cameos en casi todas las películas de Marvel y Grandes Héroes no es la excepción, donde aparece como el padre de Fred. Número 96. No solo es el padre de Fred. Según la escena post-créditos, él también es un superhéroe. Como su hijo, usa su ropa interior varias veces antes de lavarla. ¿Qué sonara a un superhéroe? Número 97. Antes de terminar la historia, Tom Hall sabía que quería una escena donde volaran en la película. Número 98. Grandes Héroes fue estrenada en cines en Estados Unidos el 7 de noviembre de 2014. En México, el 13 de noviembre. Una semana después, mientras que en Argentina y Uruguay, el 11 de diciembre. El 12 en Venezuela y en otros países como Chile, Colombia y Perú, hasta el 25 de diciembre. Número 99. Fue la película animada número 1 de 2014, logrando juntar más de 657 millones de dólares a nivel mundial. La segunda mayor recaudación fue de la cinta Cómo entrenar a tu dragón 2, que llegó muy cerca del primero con 621 millones de dólares. Número 100. Las teorías de algunos fans especulan que Tadashi no está muerto y que podría regresar como el superhéroe Sunfire en la secuela de Grandes Héroes. Número 101. Sunfire es un mutante que tiene poderes de radiación solar, así que tendría sentido que Tadashi obtuviera sus poderes en la explosión. Número 102. Sunfire es un miembro original del equipo de Grandes Héroes, pero técnicamente es parte de los X-Men, de los cuales Fox tiene los derechos. Y todos sabemos lo que pasó la última vez que Fox trató de hacer un superhéroe de fuego. Número 103. En Corea del Sur, el título se tradujo como Big Hero. Los realizadores estaban preocupados de que los padres en Corea del Sur pensaran que Big Hero 6 fuera una secuela. Número 104. A pesar del éxito de la película, Marvel no tiene planes para revivir el cómic de Grandes Héroes. Número 105. Antes de la película, se podía ver el corto ganador al Oscar, Fist, que trató de un adorable Boston Terrier y su amor por la comida para humanos. Número 106. Grandes Héroes ganó el Oscar a la mejor cinta animada y fue la segunda victoria para Disney Animation en esta categoría. La primera fue Frozen. Número 107. El presidente de Disney Animation, Andrew Milstein, dijo que la secuela de Grandes Héroes será decisión de los creadores y ellos son los únicos que dirán si quieren hacerla o no. ¡Por favor quieran! Gracias por ver los 107 datos que necesitas saber sobre Grandes Héroes de Atomo Network. Si te gustó este video, tal vez también te gusten algunos de estos otros. Y si existe algún programa o película que necesitemos cubrir, avísanos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Mabel y Deeper están viviendo el verano más loco que hayan tenido, enfrentándose a los secretos de Gravity Falls, descubriendo que las cosas no son lo que aparentan y viviendo con su tío Stan en la trampa para turistas La Cabaña del Misterio. Hola, soy Luz de Atomo Network. Y porque lo han estado pidiendo mucho, y los queremos mucho, les traemos los 107 datos de Gravity Falls. Un verano de misterio. Número 1. El número recurrente 618 es en realidad el cumpleaños de Alex Hirsch, junio 18 y también el de su hermana gemela, Ariel Hirsch. Número 2. Hablando de Alex y Ariel, Deeper y Mabel están ligeramente basados en ellos. El amor de Mabel por los grupos viene de la obsesión de Ariel con el grupo NSYNC. Lance Bass era su miembro preferido, por lo que Alex le pidió a Lance que hiciera la voz del grupo varias veces. Número 3. Sus está basado en Jesús Chambrough, un amigo de Alex Hirsch. Estudiaron juntos en CalArts y no sabía su edad exacta, solo que era un poco mayor que el resto de sus amigos. Número 4. Alex Hirsch no solo es creador de Gravity Falls. También es la voz del tío Stan, Sus, Bill Clave y otros personajes como el viejo McGoggett y los gnomos. Número 5. La letra H es el símbolo recurrente en la serie. Tal vez un elogio al apellido de su creador Alex Hirsch. Número 6. Al final de cada episodio hay un mensaje cifrado. El criptograma de los capítulos 1 al 6 utiliza el cifrado César. Del 7 al 13 utiliza el cifrado Akvash. Del 14 al 19 el cifrado A1Z26. En el capítulo 20 un cifrado combinado y en el 21 cifrado Villanil. Número 7. Alex Hirsch escribe todos los cifrados y son agregados de último minuto. Número 8. Bill Clave toma la forma de El Ojo de la Providencia. También conocido como El Ojo que todo lo ve. ¿Algún iluminate por ahí? Número 9. La cueva que Viper explora en el tema de apertura tiene lo que parecen ser runas. Más de cerca, uno de los caracteres no coincide con las runas conocidas y las otras no tienen significado traducible. Número 10. Los tres diarios mostrados tienen páginas incompletas que se completan entre sí. Número 11. En el corto animado El Tatuaje del Tío Stan, Diper trata de resolver el significado del tatuaje. Pero Stan niega tener uno. En otro episodio se puede apreciar el tatuaje en el lado derecho de su espalda. Bill Clave menciona que el tatuaje de Stan significa cuídate las espaldas. Número 12. En primaria Ariel tenía un suéter con un troll verde. Esto ayudó a Alex como inspiración para los suéteres de Mabel. Hirsch pensó que dada la alegre personalidad de Mabel, no quería limitarla a usar el mismo atuendo todos los episodios, como en otras caricaturas. Número 13. El Tío Stan está basado en el abuelo de Alex, también llamado Stan. Número 14. Cuando era joven, Ariel quería un cerdito de mascota. Esto inspiró a Alex para crear a Pato, la mascota de Mabel. Número 15. Pato fue nombrado por Aubrey Waldington, una escritora del show que creció rodeada de cerditos. Cada año su familia criaba cerdos para cocinarlos y comerlos. Afortunadamente Pato no tuvo el mismo destino. Número 16. Gravity Falls fue inspirado en Boring, Oregon. En español, aburrido Oregon. La familia de Hirsch pasaba por ahí en viajes pero nunca la visitó. Gravity Falls es lo que Hirsch imaginaba que sería ese lugar o lo contrario aburrido. Número 17. El temor número uno de Mabel son las antiguas películas de animación. Número 18. Para Alex era esencial que la actriz Kristen Schaal interpretara a Mabel. Alex dijo que si no hubieran trabajado juntos, probablemente hubiera renunciado. Por lo tanto, no habría existido este 107. Gracias, Kristen. Número 19. Kristen se vistió como Mabel en la Comic Con del 2013. Dijo que de todos los personajes que ha interpretado, Mabel es la que más se apega a ella. Número 20. En el capítulo Los chicos locos, Ariel Hirsch prestó su voz a una de las amigas de Pacífica. Número 21. Matt Chapman, un escritor de Gravity Falls, es co-creador y voz primaria de Homestar Runner. Número 22. Ariel y Alex Hirsch crecieron en Pittman, California, de donde Mabel y Deeper son también. Número 23. El doblaje de Gravity Falls se realizó en Argentina. Alejandro Graue es Deeper. En este pueblo todo es posible. Y Sol Nieto, Mabel. Ese pato es un genio. Número 24. El director de arte de Gravity Falls, Ian Worrell, era el compañero de cuarto de Alex en la escuela. Número 25. Mabel tuvo que ir una vez al hospital por comer estampas rascahuele. Yo nunca. Número 26. La banda favorita de Deeper es The Bad First Impressions y secretamente escucha al grupo Baba. Número 27. Baba es una parodia del grupo Abba y Reina Disco es la parodia de Dancing Queen. A mí no me daría tanta pena. Número 28. El tío Stan lleva practicando el truco de la moneda desde 1982. Número 29. Wendy y Robbie se conocieron en una fiesta en quinto grado. Robbie jaló la liga del cabello de Wendy y terminó con un golpe en la cara. Y un diente despostillado. Él recuerda el incidente, pero ella no. Número 30. Los modelos a seguir de Sus son el tío Stan y su abuelita. Número 31. Uno de los hombres Tauros, Barbón, fue nombrado por un búfalo de tamaño natural que tiene Alex en su oficina en Disney. Número 32. En el capítulo Pelea de Luchadores, hace alusión a varios juegos de arcade, entre ellos Street Fighter y Donkey Kong. Número 33. Entre la primera y segunda temporada de Gravity Falls, el equipo creativo hizo un viaje a la costa de Oregon y paraban en cada atracción turística popular que encontraban. Número 34. Según Alex Hirsch, secretamente Deeper está celoso de que Mabel sea más sociable que él. Número 35. Alex ha aparecido varias veces en el programa. En el tema de inicio se puede ver parte de su cara entre las fotos. En la tele, en el capítulo Pozo sin fondo y entre las fotos del tablero de Deeper, en la sociedad El Ojo Ciego. Número 36. El lunar de Deeper fue inspirado por un compañero de Alex que tenía acné. Número 37. Al inicio del programa, los escritores asumían que Mabel y Deeper no se llevaban bien. Alex Hirsch tuvo que hacer 10 reglas de cómo Deeper y Mabel actúan cuando están cerca. La primera regla es, ellos se quieren, no importa lo desesperante que sean el uno con el otro. Número 38. Otra regla es, Deeper quiere crecer demasiado rápido y Mabel no. Número 39. La serie de Gravity Falls sucede durante un verano. Número 40. Deeper es un apodo referente a su cicatriz de nacimiento, Big Deeper. Afortunadamente su nombre ya fue revelado. ¿Ya saben cuál es, verdad? Jeff Rowe, escritor del show, escribió en Twitter que el nombre real era Lamanique. Como Dominique, pero escrito mal. Pero los verdaderos fans sabemos que esto es mentira. Número 41. En el capítulo La casita de los horrores, se hace homenaje al padre de los efectos especiales, Ray Harryhausen, representado por Harry Arsillan. Número 42. Mabel es la gemela mayor por 5 minutos. Lo menciona cada que puede para molestar a Deeper. Ella es un milímetro más alta que su hermano. Número 43. El segundo nombre de Deeper y de Mabel son los primeros nombres de sus padres. Número 44. A David Lynch se le ofreció el papel de Bill Clave, pero ¿lo rechazó? Alex Hirsch interpretó a Bill Clave con la voz de intento chafa de voz de David. Número 45. Mabel tenía un crush con Alexander Hamilton, también conocido como el nombre del billete de 10 dólares. Número 46. El color favorito de Wendy Corduroy es el color franela. Número 47. Aunque sus identidades son desconocidas, Wendy está basada en diferentes personas. Número 48. Bill Clave tiene su propia página de preguntas en Reddit. Número 49. Mabel tiene envidia del progreso académico de Deeper. Número 50. Cuando Mabel tiene pesadillas, ella maulla para volver a dormir. Mejor que contar ovejas, supongo. Número 51. El segundo nombre y el apellido de Sus son referencias al artista de Storyboard de Gravity Falls, Alonso Ramírez Ramos. Número 52. Si Sus tiene una sábana en su cabeza, él cae dormido inmediatamente. Funciona casi como un perico. Número 53. En el panel de Gravity Falls en el Comic Con del 2014, se dio a conocer que el padre de Sus es caucásico y su mamá hispana. Número 54. Sus es el único personaje sin un historial criminal. Mabel y Deeper han sido encarcelados por falsificación. Stan tiene demasiados crímenes por contar y Wendy y sus amigos fueron arrestados por robar una patrulla. ¿Ustedes tienen alguna historia similar? Número 55. ¿Qué estaba haciendo exactamente Alex Hirsch cuando pensó en Gravity Falls? En sus palabras, estaba caminando por la avenida Vermont en Los Feliz, California, entre la oficina de correos y la Casa del Pai. Y de repente me vino el nombre Gravity Falls. Naturalmente, nunca olvidé la idea y tuve que desarrollar todo el programa. La moraleja es, si quieres una idea para televisión, ve a la Casa del Pai. Número 56. Alex Hirsch confirmó que la mamá de Wendy ya no está con ella. Número 57. Si Alex hubiera podido tener a una estrella invitada en el programa, hubiera sido el comediante John Stewart. Número 58. Deeper es ambidiestro. Tiende a ocupar más la derecha que la izquierda. Número 59. En la imagen donde aparece Bill Clave, a un lado se puede ver el código Konami. Número 60. El dulce favorito de Stan son los cacahuates caramelizados. Número 61. En el capítulo Escapemos del Sueño, se revela que Stan creció en Nueva Jersey. Número 62. Deeper puede tocar la tuba. Número 63. Cuando Deeper no duerme, inconscientemente piensa en comerse su playera. Número 64. A Deeper le dan cosquillas abajo del brazo. Número 65. Stan posee 10 armas y su apariencia no ha cambiado en 10 años. Número 66. Las huellas dactilares de la mano derecha de Stan tienen un doble espiral. Número 67. Cuando Alex Hirsch tenía 12, hizo un viaje a Florida donde dio un infomercial de la familia Automart sobre venta de autos. Esto lo inspiró a crear a Buddy Alegría. Número 68. La canción favorita de Bill Clave aparentemente es 10 horas del tono Shepard. Número 69. Bill Clave dice que la vida sabe a uracilo, citosina y timina. En otras palabras, no le gusta. Número 70. El diseño de Gideon está basado en el evangelista Benny Hinn. Número 71. Según Alex Hirsch, Gideon tiene la piel suave porque robó la crema hidratante de Wendy. Número 72. El número de Gideon Alegría en la escuela es 618. Número 73. Gideon fue enviado a la cárcel sin importar ser un menor, dadas las locas reglas que Quentin Tremblay hizo. Número 74. Robbie V secretamente dibuja anime. Probablemente él y Ronaldo de Steven Universe deberían de juntarse. Número 75. Robbie conoce a Thompson por lo menos desde hace 10 años. Lo mismo pasa con Wendy y Tambley. Número 76. Thompson se comió un waffle que costó 15 centavos. Número 77. Brad Brick es el compositor de Gravity Falls. Dan Cantrell y Neil Ciceriega de Potter Puppet Pulse y Lemon Demon también fueron considerados. Número 78. La hermana de Neil Ciceriega, Amy Ciceriega, es una artista de storyboard del show. Número 79. Wendy quiere vivir en Portland. ¿Quién no? Es el paraíso de los cafés chiquitos. Número 80. Seuss escribe historias sobre Stan y guarda una foto de él en la puerta de la sala. Número 81. Una vez Mabel alimentó a unos pájaros bebés ocupando su boca. Suponemos que debe de estar en contacto con su espíritu materno. Número 82. En el capítulo Doble Deeper se menciona que siempre quiso llamarse Tyron. Número 83. En la primavera del 2007, mientras Alex creaba un corto llamado Off the Wall, un ejecutivo de Disney, Mike Moon, dio el corto y se acercó a Alex para hablarle de una serie animada. Todos sabemos el resto de la historia. Número 84. Stan tiene una caja llena de identificaciones y pasaportes falsos. Algunos nombres de ellos son Hal Forrester, Andrew A. Ball, Alcatraz y Stetson Pinefield. Número 85. Alex Hirsch filtró una foto del viejo McGoggett escribiendo en los diarios. Esto engañó a muchos fans sobre el autor de los diarios. Número 86. La cabra que aparece en el programa se llama Gumpers por el líder de la Federación Americana del Trabajo, Samuel Gumpers. Número 87. Gumpers llegó con Stan cuando alguien trató de pagar con una cabra bebé el tour de la cabaña del misterio. Número 88. Si eres fan de David Lynch, puede que algunas escenas dentro del programa te hayan recordado a la serie Twin Peaks. Y esto no es coincidencia, ya que el programa está lleno de referencias como el Club Club en el capítulo La mano que mece a Mabel. Número 89. Deeper escribió una canción sobre él mismo que canta en la regadera. Número 90. Bill Clave quiere ver a Deeper pegarse chiles jalapeños en los ojos. Suena algo sádico, pero característico de Bill. Número 91. El nombre de Pacífica Noroeste proviene de Pacífico Noroeste, donde se encuentra Oregon y se desarrolla Gravity Falls. Pacífica Noroeste y Pacífico Noroeste. ¿Quién lo hubiera imaginado? Número 92. Aunque Pacífica suele vestirse con un color morado, su color preferido es el rosa. Número 93. En la página de Bill Clave le preguntaron si tenía familia. A lo que respondió, ya no, eso qué significará. Número 94. Bill Clave responde a todo con mayúsculas porque, según él, piensa en mayúsculas. Número 95. Quentin Tremblay es el personaje favorito de Alex para doblar la voz. Probablemente porque está un poco loco. Número 96. Quentin Tremblay está basado en el presidente Theodore Roosevelt. Él apareció en un proyecto escolar de Alex llamado Theodore Roosevelt Estás Muy Loco. Número 97. Pitcola, que aparece casi en todos los capítulos, fue nombrada así por el nombre de uno de los directores del programa, Joe Pitt. Número 98. La marca de la tele en la cabaña de los misterios es Whirl, por el director de arte Ian Whirl. Número 99. El tema de Gravity Falls es confundido a menudo con Made Me Realize, del programa Chica Rara de MTV. Escrito también por Brad Prick. Prick ha aclarado en su página que los temas no están para nada relacionados. Número 100. El leñador gigante al inicio del programa es una referencia de la estatua de Paul Bunyan, una atracción en Oregon. Número 101. Si te preguntas dónde está ubicado Gravity Falls, puedes buscarlo en Google Maps y te mostraré el vórtex de Oregon. Número 102. El monstruo cambia formas fue inspirado por la película La Cosa de John Carpenter, Cara de Barro de Batman y también por un rollo primavera que comió el diseñador Robert Trion Cody en 2001. Número 103. El tatuaje de Chud Sparks, el hombre tauro, es el símbolo astrológico de Marte. Número 104. El nombre original del viejo McGoggett era el loco Largo. Su nombre completo es Filderford Handron viejo McGoggett, siendo Handron una referencia a la partícula subatómica. Número 105. Alex Hirsch bromeaba en Reddit y Twitter sobre el autor del diario, que en realidad era Jordi Laforge de Star Trek, la nueva generación. Pero ya todos sabemos quién es, ¿no? Número 106. El tío Stan perdió hace mucho a un hermano gemelo, Stanford Pines. Número 107. Al final de la canción del inicio, una imagen parpadea mostrando a Bill Clave, rodeado de símbolos. Cada uno está relacionado con un personaje de la serie. Los lentes al viejo McGoggett. El signo de interrogación con Zeus. Hielo con Wendy. Media luna con Stanley Pines. El pino con Deeper. La estrella con Gideon. La mano con Stanford Pines. La alpaca con Pacífica. La estrella fugaz con Mabel. Y el corazón con Robbie. Gracias por ver este 107 datos de Gravity Falls. ¿Qué les pareció? A mí me parecieron pocos datos. ¿Les gustaría 107 más datos? Nos faltó hablar del raro Maguedón. Escríbelo en los comentarios y dinos sobre qué otros shows les gustaría conocer. Gracias por ver el video. Si creciste con los clásicos animados de Disney o si estás buscando sus franquicias, estás de suerte. Porque Disney reboteó el universo de Los Patos con una nueva versión de Patoaventuras que se estrenó en 2017 y fue inmediatamente un gran éxito para Disney. Hola, soy Luz con Atomo Network y estoy aquí para darle 107 más datos que deben de saber sobre las nuevas Patoaventuras. La vida es como un huracán en Atomo Network. ¿No les suena? Las nuevas Patoaventuras no son solo un reboot de la caricatura de los 80. De hecho, es un remake del show original, de los cómics de Carl Banks y también el juego de Super Nintendo. El escritor y productor Francisco Angones, antes de producir este reboot, era un gran fan de las Patoaventuras. Metió líneas de la canción del show en los votos de su boda. Matt Youngberg, quien es coproductor de la serie junto con Angones, trabajó previamente en Ben 10, Omniverse, y también se autoproclama fan de las Patoaventuras. Una de las principales cosas que atrajo a los productores de Patoaventuras para hacer el reboot fue la idea de hacer una gran, gran familia diversa. Así que ese es uno de los temas centrales del programa. Angones lo describe como si Indiana Jones se juntara con sacrificios de familia. Youngberg y Angones son padres de familia, con cinco hijas en total entre los dos, y al escribir sobre el núcleo familiar de las Patoaventuras, ellos tratan de plasmar sus propias experiencias y su percepción de la vida de los hijos. Youngberg creció como uno de nueve hijos, una experiencia que lo llevó a escribir. Uno de sus hermanos, por ejemplo, llevaba un portafolio a la escuela en lugar de mochila, lo que fue adaptado para el personaje de Paco. Solo les llevó tres días a Angones y a Youngberg establecer su acercamiento con la franquicia. Todo el tiempo después de eso fue utilizado para realizar su visión. Luego de esos tres días, aterrizaron dos conceptos que se volvieron como una gula para el programa. Que este es un show relacionado con la familia, y que Rico Mac Pato alguna vez fue el más grande aventurero y buscador de tesoros del mundo. La principal motivación de Disney para revivir esta franquicia, aparte del dinero, es que este fue el primer gran éxito de Disney TV Animation. El estudio que creó las mayores series exitosas de Disney, como Kim Posible y Gravity Falls. Rehacer un show que ha estado ahí desde el inicio parecería algo lógico para Disney. Otro plan para la serie fue hacer la continuación de la historia previamente establecida, con Mac Pato desaparecido, siguiendo al resto de la familia mientras tratan de encontrarlo. Abandonaron esta idea porque hablar de sucesos de hace 30 años implicaba demasiada información que checar para los nuevos espectadores. El reboot se comenzó a trabajar mucho antes de que saliera al aire. Disney anunció primero su regreso en 2015, pero la serie siempre se planeó para estrenarse hasta el 2017. O Disney quería generar mucha expectativa, o verdaderamente se concentraron en realizar un producto de calidad. Una prioridad para los creadores de la serie fue diferenciar a Hugo, Paco y a Luis. Aunque no lo crean, para este programa fue la primera vez que se diseñaron como mayor, mediano y menor. Las edades de Hugo, Paco y Luis fueron determinadas basándose en... bueno, en el orden en el que decimos los nombres. Como siempre ha sido en ese orden, pues nos quedamos con la misma idea. Tradicionalmente, los sobrinos patos vestían todos gorras y playeras de colores. Ahora solo Hugo, en rojo, que es el único sobrino en usar su gorra de béisbol. Los nombres en inglés de los sobrinos son Hugh, Louie y Dewey. El único de ellos que conservó su nombre original fue Huey, que es Hubert. El nombre original de Dewey era Deuteronomy. Ahora es Duford. Y Louie era Luis. Ahora es Llewelyn. Para el deleite de algunos en internet, David Tennant es la voz detrás de Mac Pato en inglés. Quizá lo conozcan por su interpretación como el doctor en Doctor Who y como Kilgrave en la primera temporada de Jessica Jones. El actor anterior que interpretó a Mac Pato fue Alan Young, un inglés con el escocés Tennant doblando a Mac Pato en el reboot. Es la primera vez que un escocés hace la voz de Mac Pato. En español, su voz sigue siendo la de Arturo Mercado, quien además presta su voz a otros personajes icónicos como Pedro Picapiedra y Shaggy de Scooby-Doo. Tennant también fue un consultor escocés para la serie. Al tener a un auténtico escocés en el programa, pudieron entender regionalismos escoceses y utilizarlos correctamente. Algunos fans en internet llaman a la voz de Mac Pato Tennant Doctor. ¿Lo cachan? ¿Por qué es Doctor en Doctor Who y Doc significa pato? Tal vez te estás imaginando un pato con un estetoscopio ahora, ¿no? La personalidad de rico Mac Pato sufrió una revisión. Mientras que el viejo Mac Pato a veces era un millonario avaricioso, el nuevo Mac Pato solo ve su dinero como un colchón de seguridad que le permite concentrarse en su vida de aventuras. Los tres sobrinos de rico Mac Pato son doblados en inglés por Ben Schwartz, Danny Pudi y Bobby Moynihan. Schwartz es quizás el más conocido de ellos en su rol de Jean Ralfino en Parks and Recreation e interpretando los ruidos de BB-8 en las nuevas películas de Star Wars. Danny Pudi es mejor conocido como Aved en Community y Bobby Moynihan fue el miembro más notorio de Saturday Night Live durante 2017. Aunque todos los miembros del cast se autoproclaman como fans de Pato Aventuras, todos concuerdan que el fan más grande es Ben Schwartz. Una vez que Schwartz, Pudi y Moynihan audicionaron, algunos de los diálogos de Hugo, Paco y Luis fueron cambiados para incorporarlos mejor a las voces que cada uno de estos cómicos le daban a los personajes. Este show también nos trae las voces de uno de los miembros del dueto cómico musical Garfunkel and Oates, Kate Micucci como Rosita, Big Bennett de Saturday Night Live como Joe McQuack y Tux O'Langundoy de Castle como la señorita Bickley. Angones quiso incorporar un superhéroe latino en la serie, reescribiendo el personaje de Pato Aparato, quien es un pato con alter ego de héroe, ahora como latino. Él le preguntó a Lin-Manuel Miranda por medio de una carta si quería unirse. Fue conmovido por el sentimiento de Angones y se unió al programa. Si eres ajeno a este planeta, Lin-Manuel Miranda es una superestrella de teatro en Broadway, culpable del éxito de su reciente Hamilton. A Miranda le emocionaba tanto su nuevo papel que en el primer día de grabaciones cantó el tema de la luna, incluido en el soundtrack del videojuego de Pato Aventuras. Mientras interpretaba a Pato Aparato, los productores tuvieron que pedirle a Lin-Manuel Miranda que hablara más lento. Debido a su experiencia musical adquirida por las canciones de rap de Hamilton, se había vuelto muy competente en hablar muy rápido e intelegiblemente. Pato Aparato es más bien un personaje atolondrado, así que Miranda tuvo que darle una entonación más moderada. Era importante para los creadores de la serie que Rosita fuera reconocida como personaje central de las aventuras, así que nunca se refieren a los infantes como los sobrinos o los niños, para no excluirla de su rol estelar. En las palabras de Angones, si Hugo es el cerebro, Paco la valentía y Luis es la lengua, Rosita es el corazón y los puños del equipo. Rosita cambió significativamente de cómo era en el material original. Aunque era un personaje existente en el universo de las Pato Aventuras anteriores, era un personaje secundario. Más que uno central y con habilidades aventureras como lo es en el reboot, en Día de Mala Suerte, Rosita toca un ukulele, que es un guiño a su actriz de voz Kate Mikuchi, quien toca el ukulele en Garfunkel and Oates. Aunque Rosita trae un corte de cabello similar al de Kate Mikuchi y Paco uno similar al de Ben Schwartz, eso es mera coincidencia. Los personajes fueron diseñados antes de castear a los actores de voz, y solo se parecen a las mejores personas para ese trabajo. La señora Beakley, originalmente el ama de llaves de Mac Pato, fue ascendida a guardaespaldas en este reboot. El razonamiento de los creadores fue que con los chicos malos tratando de meterse en tu casa todos los días, claro que quieran algo de protección. ¿Y quién mejor que la persona que mantiene el orden en tu casa todos los días? La serie original de televisión fue basada en historias publicadas en los cómics de Rico Mac Pato. El Pato Donald era uno de los personajes originales dentro de los cómics, pero lo quitaron de la primera versión de la serie para que todo girara mejor en torno a Mac Pato. En la nueva serie, hace su debut como parte del equipo de las Patoaventuras, como se hizo en el material original de los cómics. Quizá la voz más familiar de la serie es la de Pato Donald, en lugar de tratar de revitalizar al personaje con una voz reconocible y popular en el mundo de la comedia. Tony Anselmo, quien ha sido el Pato Donald desde 1985, vuelve a repetir ese rol. En español latino, la voz es de Eric Salinas, quien lo interpreta desde 2009. El otro personaje, aparte de Donald, que mantuvo su voz como en la versión anterior de la serie de televisión, es el pato científico Ludwig von Pato. Su voz en inglés es de Cory Borken. En español latino, su voz es nuevamente la de Arturo Mercado. En la versión brasileña del programa, regresó la persona que daba la voz a Luis, Miriam Fisher, pero en la nueva serie regresó en forma de momia. Es la voz de la momia Amunet. En inglés, Catherine Tate hace la voz de la villana mágica de Spell en Las Patoaventuras. Esta es la primera vez que ella se reúne con Tennant, con quien estelarizó Doctor Who. En español latino, la voz es de Irina Índigo. El acento de mágica fue cambiado de uno de Europa del Este por el acento británico que Tate ya tiene. En un intento por no repetir lo viejo, sino actualizarlo con los talentos únicos que Nuevo Casting puede aportar. La villana mágica de Spell ahora tiene una sobrina llamada Lena, un personaje nuevo para el reboot. Los actores graban sus líneas por separado, para poder utilizar mejor el pequeño estudio de grabación que tienen. Como son jóvenes personajes enérgicos, los actores pueden personificar su actuación conforme la dicen. Para darle a la serie un look de la vieja escuela como guiño de la serie original, los personajes fueron dibujados con un estilo digital realizado para parecer hechos a mano, con capas de efectos encima que les dan el parecido de los cómics. Aparte de los cómics clásicos de Carl Banks de Rico Macpato, La vida y obra de Rico Macpato, que es un cómic de 12 tomos escritos por Don Rosa, fue una gran influencia en la creación de la serie y fue lectura obligatoria para todos los guionistas. La vida y obra de Rico Macpato está referenciada en la serie, con un libro en el episodio 2 que se llama La vida y obra de De la Pato. Aunque la caricatura original tenía historias distintas por capítulo, abriendo y cerrando argumentos en cada uno, en el reboot se encuentran varias tramas a la vez, con un par de misterios que van a lo largo de toda la temporada. Si hay algo que todos recordamos de las patoaventuras originales, es probablemente la canción de la intro. Afortunadamente eso regresó en la nueva serie, reinterpretada por Felicia Barton, madre de Malaki Barton, quien interpreta a la bestia en la serie de Disney atrapada en el medio. Mark Mueller, autor de la famosa canción, estaba nervioso por la nueva versión, pero terminó diciendo a los creadores de la serie, ¡gran trabajo! El nuevo intro de la serie contiene varios huevos de pascua para los fans, e incluso seis meses después de estrenada la serie. Angones afirma que hay varios huevos de pascua que los fans aún no encuentran, así que mantén tus ojos al pendiente la próxima vez que la veas. Antes de que la nueva versión de la canción fuera revelada al público, Disney promocionó la canción con una versión donde todas las nuevas voces cantaban juntas. El video promocional rápidamente se volvió uno de los más vistos en la semana de estreno de YouTube. El primer anuncio de Disney incluía la canción original, pero con videoclips de patos, patos reales, incluyendo uno de un pato nadando en verdaderas monedas de oro. ¿Cómo podrías no amar eso? Los vestuarios de Tío Rico y de Donald están basados en sus apariencias originales en los cómics, con el Tío Rico usando una chaqueta roja, y Donald en la playera negra, en lugar de la playera azul que acostumbraba a utilizar. Seis cortos se estrenaron por el canal de YouTube Disney XD en junio de 2017, como un adelanto de la serie, con las nuevas voces y el nuevo estilo de animación cada uno con el nombre de un personaje, introduciéndolos a la audiencia antes de que el programa saliera al aire. La serie estrenó con un enorme evento de 24 horas de duración, en el que una película para televisión, que fue el intento de piloto para la serie, pasaba constantemente a lo largo del día. El estreno de la película para televisión de Pato Aventuras generó para el canal de Disney la audiencia más alta en más de dos años y medio, con 662 mil espectadores en total. Después del estreno de la cinta para televisión, el programa estrenó el 23 de septiembre de 2017, justo unos días después del 30 aniversario de la serie. La primera temporada es de 21 capítulos, cada uno de 22 minutos de duración, incluidas las dos partes de la película cortada a la mitad. El estreno de las Pato Aventuras fue acompañado por un montón de mercadotecnia relacionada con la serie. Por ejemplo, un avatar para la app de Disney XD, la inclusión de Pato McDonald en la app de Angry Birds, libros para colorear y otros escritos por los personajes del show. La serie fue un éxito previsto, al menos en lo que a Disney concierne. La segunda temporada ya tenía luz verde desde antes del estreno del programa. En total, Pato Aventuras se ha transmitido en 34 idiomas diferentes en 162 países en el mundo. El programa es un éxito con la crítica. En el momento del estreno en Rotten Tomatoes, aunque solo fueron 9 críticas, la serie obtuvo un perfecto 100%. No solo las Pato Aventuras son un viaje de nostalgia a las Pato Aventuras del pasado, sino la cultura pop también. Por ejemplo, el episodio 4 incluye un homenaje a la cinta de los 80 Los Guerreros, cuando Matt Beagle junta a los chicos malos de manera similar a la reunión de pantillas del clásico ochentero ya mencionado. Como sea, mientras la tecnología se suma a la serie, Rico McPato tiende a no estar muy a la moda. En vez de un celular inteligente, utiliza un ladrillo, completamente de oro y plata, por supuesto. Bueno, y aunque la nostalgia es el corazón de la serie, no es una serie que se desarrolla en los 80. Muchos personajes tienen sus celulares. Esto permite al programa tener ambos sentimientos, el de la vieja escuela y el del moderno. Otro divisor clave del estilo viejo y nuevo es que como Rico McPato es un billonario anciano, hay un nuevo personaje que es un emprendedor de tecnología Silicon Valley llamado Mark Picos, que fue creado para ser su posible sucesor. También es billonario, pero más identificable para la audiencia joven. Según Angones, Mark Picos es un loro gris africano. El rival de Rico McPato, Flint McNate, era originalmente sudafricano en los cómics. Luego lo cambiaron a escocés en la caricatura original. En el reboot, los escritores decidieron que, dado su rol como rival de McPato, McNate había decidido vencer a McPato en cualquier aspecto posible, incluyendo ser más escoceses, lo que explica su fuerte acento y vestimenta. El pato Donald dice que McPato alguna vez dirigió una compañía trillonaria. Alguien de Life Science estimó que el valor de la piscina de McPato en monedas de oro es de 5.4 trillones de dólares. Bueno, Donald no estaba exagerando. Aunque solo es un secreto en parte del primer capítulo, Hugo Paco y Luis conocían a Rico McPato como aventurero famoso, pero no sabían que era su tío. De esa forma, los niños que no vieron la versión anterior pueden entender su relación familiar al mismo tiempo que sus sobrinos. Pato Aventuras incorporó otras series al repertorio de Disney que salieron más o menos al tiempo que la caricatura original. En el primer episodio se ve un tablero que Rosita guarda con información sobre McPato. Este hace referencia a los piratas del aire, quienes eran los villanos en la serie de Disney Los Aventureros del Aire. El barco de los piratas del aire, de Los Aventureros del Aire, fue revelada como parte de la serie en la Comic-Con del 2017. Y está confirmado que la ciudad de esa serie existe en el universo de las Pato Aventuras, así que podría existir un posible crossover. Pato Aventuras incorporó a su universo al Pato Darkwing, quien antes tuviera su propia serie. Aunque nunca apareció en las Pato Aventuras originales, la serie hizo un intento de ser una especie de spin-off, con Joe McQuack como común denominador. La voz original del Pato Darkwing, el actor Jim Cummings, repite su rol en las nuevas Pato Aventuras. En español latino, el actor de doblaje es Arturo Mercado, quien también fue la voz original de la serie de los 80. Este puede ser un huevo de pascua o una gran coincidencia. El pirata fantasma, el capitán pata de palo, que es encontrado en la Atlántida, comparte el mismo nombre que un villano del videojuego de Disney Magical Quest 3, originalmente lanzado para Super Nintendo. Aunque este es un reboot que muestra un universo diferente de Rico McPato que el de la serie original, aún existen referencias visuales en sus aventuras anteriores. En El Piloto, por ejemplo, McPato es dueño del robot Armstrong y del genio de la lámpara de la película de las Pato Aventuras, llamada El Tesoro de la Lámpara Perdida. Aunque en la mansión existen varios retratos de Rico McPato colgados por doquier, estos están basados en realidad en diseños originales del cómic de los años 40. Las nuevas Pato Aventuras no son la primera serie que estelarizan Hugo Paco y Luis. En los 90, una serie llamada Quack Pack incluía versiones adolescentes padrísimas de estos hermanos y narraba más situaciones tipo sitcom que las Pato Aventuras originales. Fue un éxito no muy grande. Los primeros ocho capítulos salieron al aire en un orden diferente al que fueron escritos. Angones, en su cuenta de Twitter, escribió el orden correcto de los episodios, para que los espectadores puedan ver la serie en el orden correcto según los creadores. Angones, también en Twitter, dividió los capítulos en episodios trotamundos y episodios carceleros, y el programa trata de alternar uno y uno de estos. A pesar de la cálida recepción de la serie, hubo un significativo retraso entre los primeros nueve capítulos y el resto de la serie al salir al aire, con unos meses de pausa entre ellos. Coincidiendo con el regreso de la serie después de su primera pausa, la serie se movió de su canal original de Disney XD, cambió al viejo Disney Channel. A la par del retorno al aire de Pato Aventuras, Disney estrenó su primera semana Pato con programación y otras experiencias, incluyendo el filtro de realidad para Snapchat y anuncios sobre diversas familias. Todo sobre patos. Para diversificar su conjunto de talento y darle más autenticidad a los escenarios, Angones y Jungberg contratan actores de voz con las etnias de los personajes y de la misma región. Actores chinos de doblaje, por ejemplo, fueron contratados para un capítulo que sucede en China. El equipo de escritores del programa escriben los guiones primero, luego deciden incorporar o no personajes nostálgicos de la serie original o del cómic. Si escogen no hacerlo, inventan un personaje nuevo. Así que, aunque la nostalgia es importante, las historias que nos cuentan son aún más importantes. Aunque Angones le pichó a Disney dos guiones con Mickey Mouse como invitado, fue vetado. Y parece que la mascota favorita de Disney nunca aparecerá en la serie. El hogar natal de Goofy en la tropa de Goofy, Spoonerville, es mencionado en el capítulo 1. Lo que significa que Goofy podría aparecer ahí. Dos personajes originales creados para esta serie quedaron completamente fuera. Estos eran una araña llamada Morocco Pete y un negociante llamado Business Manning Thompson. Lo lamento por los fans de las arañas y los nombres complicados. Los escritores de Pato Aventuras implementaron algo que llaman la regla del carrito en la mina. Una persecución en carritos de mina probablemente sea espectacular la primera vez que lo viste. Pero ahora es algo viejo. Así que la regla del carrito en la mina significa que los escritores deben esforzarse por escribir situaciones originales cada capítulo. Porque es la primera vez que los espectadores verán estas situaciones. En ningún momento de la serie los escritores pueden utilizar la palabra avión. Pues tienen que utilizar la palabra aeroplano. Como lo dice la canción. Teniendo sus propios hijos, Angones y Youngberg se sienten más identificados con el paternal Donald. Que con el resto de los personajes de la serie. Aunque Donald no es el padre de sus sobrinos, es su figura paternal de acuerdo con los guionistas. Llenando ese vacío en esta compleja familia. Antes de que el primer episodio de las nuevas Pato Aventuras estrenara en Disney. IDW Comics comenzó a sacar cómics basados en el nuevo programa. Los primeros cómics de Pato Aventuras publicados en este continente desde 2011. El cómic y la serie se desarrollan con la misma continuidad. El cómic número cero es una precuela del piloto de la serie. Y los números posteriores contienen elementos de la serie antes de salir ahí. Después de que los actores de voz leen el guion, se les permite improvisar sus propios diálogos. Y algunos de ellos se han agregado al programa. Un promocional que salió antes que la serie fue cuando Disney XD recreó una piscina real llena de monedas de oro. En la que los actores de voz y la prensa pudieron zambullirse. Aunque cumplió con la finalidad de realizar el sueño de varios fans que soñaban convivir como Rico McPato, según Kate Mikuchi, en realidad era bastante doloroso echarse un clavado en esa piscina. Las Pato Aventuras se anunciaron por primera vez durante la temporada final de Gravity Falls. Muchos de los trabajadores originales de Pato Aventuras, por ser muy talentosos o por suerte, ahora trabajan en las nuevas Pato Aventuras, como el director de arte, Sean Jiménez, y los ahora directores Jonah Oshima y Dana Terrence. Algunas de las locaciones de la serie son versiones ficticias de lugares reales. Silverbeek es la versión de Pato Aventuras de los vecinos de Los Ángeles Silver Lake. Macau es la isla Macau. Y Neverest es un monte Everest. Aunque probablemente no necesitabas que te lo explicara. Las locaciones de Pato Aventuras también incluyen lugares reales, como Lillehammer, una ciudad de Noruega que fue el escenario de las Olimpiadas en los cómics, y El Dorado, el tal vez no muy real pero mítico Reino del Oro. El aeroplano de Macpato se llama El Cazador del Sol, que es el nombre original del primer aeroplano de McQuack en la caricatura original. Angones afirma que el mayordomo de Macpato, Bautista, aparece en el intro del programa, pero los fans tienen problemas para encontrarlo. En el capítulo Misterio en la mansión de Macpato, se reveló que Bautista es el fantasma con forma de calavera que aparece atrás de los sobrinos. Los creadores de la serie han negado la posibilidad de romance entre Rosita y cualquier otro personaje, afirmando que es un programa familiar y no de romance. Aparte de que ¿por qué un personaje femenino a fuerza debe de tener un interés romántico? ¡Estamos en el 2019! El árbol genealógico oficial de la familia de patos muestra varios otros patos relacionados con los Macpato. Por ejemplo, los Coots, los Gadwells y varios patos viejos. ¿Esta extensa familia no ha aparecido en la serie aún? Un arco central establecido anteriormente es lo que le sucede a Della, la mamá de los sobrinos. Aunque Della existe en el pato universo, solo se le menciona primero en el cómic y luego en la adaptación en forma de corto llamado Don Bella. Luego, en el árbol genealógico se le menciona como Thelma, con Della como sobrenombre. La única vez que ha aparecido este personaje sin referencia alguna y fuera de las patoventuras, fue en un cómic corto que fue publicado en la página de Facebook del pato Donald en Holanda. Sí, en serio. Hasta ahora, en cada capítulo varían los personajes estelares. El único personaje que ha aparecido en todos los capítulos es Paco. Tufu Stray, el amigo de los sobrinos, está más que confirmado para aparecer en la serie, apareciendo en un cartel en un segmento de la NBC que cubría la serie. Aunque la mayor parte de la música de Pato Aventuras es orquestal, el compositor Dominic Lewis, inspirado por la herencia de Rico Macpato, incorpora de vez en cuando unas gaitas en ella. En 2017, cuando estrenó la serie, el videojuego Pato Aventuras regresó a las consolas de juego como parte de la colección Disney Afternoon, un juego 4 en 1 que incluye a Pato Aventuras para Nintendo original. 2017 definitivamente fue el año para los fans de las patoaventuras. En el Día de los Inocentes de 2018, el Twitter oficial del programa Bachelor reveló a su más reciente integrante, Joe McQuack. Estos fueron los 107 más datos de las patoaventuras. ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo amo a Paco. Coméntalo abajo y háznoslo saber. Y no te olvides de suscribirte al canal de Atomo Network para ver más videos como este. ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre dentro de tu cabeza? ¿Qué hay de esa película que se llama Intensamente? Hemos traído para ustedes 107 datos que deberías saber acerca de esta maravillosa película. Soy Ileana y esto es Atomo Network, así que prepárate porque aquí vamos. Intensamente está basada en una idea que el director Pete Docter, que también dirigió Monsters Inc. y Up, tuvo con respecto a explorar los pensamientos y las emociones en la mente. Vio cosas graciosas que todo el mundo hace, como por ejemplo terminar con una canción en la cabeza todo el santo día, o reírse incontrolablemente, y pensó, quiero explicar eso de alguna forma. Y pues sí, así lo hizo. John Lasseter describió la película como muy, muy, muy inteligente. La recepción de la película ha sido tremendamente positiva, ha sido elogiada por ser inteligente y muy original. La película transcurre dentro de la cabeza de una niña de 11 años llamada Riley Anderson, cuya voz en inglés es dada por Caitlin Díaz, que en aquel entonces tenía 16. Riley es guiada por sus emociones, alegría, tristeza, furia, desagrado y temor, y que viven en un centro de control en su mente llamado cuartel general. Alegría. La emoción principal de Riley es interpretada en inglés por Amy Poehler, quien fuera protagonista de Parks and Recreation. Siempre y cuando Riley sea feliz, alegría es feliz. La voz de temor en inglés es Bill Hader. Furia es interpretado por Louis Black, desagrado por Mindy Kaling y tristeza por Phyllis Smith. Los últimos dos de ellos aparecieron en el sitcom The Office. Rashida Jones, también de Parks and Recreation, interpreta las emociones de la chica cool. Cuando las cosas no van de acuerdo al plan, furia tiende a explotar, literalmente, con el fuego saliendo de su cabeza. El principal trabajo de temor es proteger a Riley, busca desastres potenciales y evalúa posibles peligros. De acuerdo con su descripción, desagrado mantiene a Riley a salvo de ser envenenada, física y socialmente. Desgraciadamente, ninguna de las demás emociones de Riley entiende para qué sirve tristeza. Alegría incluso se ha puesto a investigar la respuesta. Algunos otros lugares de la cabeza de Riley incluyen Imaginolandia, producción de sueños y memoria a largo plazo. El estreno mundial de Intensa Mente fue el 18 de mayo de 2015, en la edición 68 del Festival de Cine de Cannes. Su estreno en cines fue el 19 de junio de 2015. La película hace llorar a todo el mundo y ni siquiera sus protagonistas pueden escapar de esto. Cuando la historia fue presentada a Mindy Kaling, lloró. Y determinó el eslogan de la película al decir, creo que es genial que hagan una película sobre lo difícil que es crecer. Y que nos digan que está bien ponernos tristes al respecto. De acuerdo con Doctor, apuntaron la frase de inmediato. Varios neurocientíficos fueron consultados para hacer que el cerebro de Riley pareciera un ambiente creíble. El equipo también entrevistó a psicólogos y psiquiatras infantiles. Y pasaron meses diseñando y rediseñando elementos del ser. E incluso quitaron a un personaje principal. Los creadores de la peli también estudiaron a sus hijas y a las hijas de sus amigos para buscar inspiración. Que la gente cree que se inventaron eso cuando la mayoría de esas cosas viene de la vida real. En particular, la hija de Doctor, Ellie, fue una fuerza principal en el desarrollo de la peli. A los 9 años fue la voz de Ellie en la película Up! Una aventura de altura. Mientras crecía, Pete Docter se dio cuenta de que tenía menos energía y se volvía más reservada. Recuerda haber pensado qué es lo que ocurría con su cabeza. El soundtrack de la película fue compuesto por Michael Iacchino y fue lanzado a la venta el 16 de junio de 2015. Esta es la quinta colaboración de Iacchino con Pixar. Ha hecho la música para Los Increíbles, Ratatouille, Up! y Cars 2. Originalmente de Minnesota, Riley y su familia se mudan a San Francisco debido al trabajo de su papá. Y ahí toma lugar la película. Los analistas predijeron que la película haría 250 millones de dólares en boletos únicamente en Estados Unidos. Y terminó haciendo 356 millones solamente en esa región. La peli fue anunciada en la exposición D23 de Disney en 2011. Fue presentada con el largo nombre, La película de Pixar sin título que te lleva dentro de la mente. No, pues qué bueno que le cambiaron el título. El título final de la peli, Inside Out, fue anunciado por el Twitter de Pixar el 17 de abril de 2013. Intensamente es la segunda película de Pixar con un protagonista femenino. La primera fue Mérida en Valiente. El teaser de Intensamente tiene clips de todas las películas de Pixar, excepto Toy Story 2 y Cars 2. Algunas veces nuestra parte favorita de una película de Pixar es el cortometraje que la precede. El que acompañó intensamente fue Lava, y es la historia de amor entre dos volcanes. Es descrita como una historia de amor musical que tiene lugar a lo largo de millones de años y que está inspirada por la belleza solitaria de las islas tropicales y por la explosividad de los volcanes marinos. Los volcanes en el corto se llaman Nuku y Lele. Intensamente se llama Vice Versa en Francia y en Japón se llama Inside Ojedo. La canción que se escucha en el teaser se llama Sweet Emotion de Aerosmith. La canción del segundo tráiler es More Than a Feeling del grupo Boston. El periódico que Furia lee se llama Elector Dementes. Un detalle gracioso, en la versión estadounidense del tráiler es que las emociones del padre de Riley están viendo un partido de hockey. En la versión inglesa, sin embargo, se entretienen con un partido de fútbol-soccer. Coincidentemente, o quizás no, el director Pete Docter fue un animador en la atracción de Epcot Cranium Command o Comando Craneal. Esta atracción personificaba diversas partes del cuerpo humano y exploraba lo que pasaba dentro de la cabeza de las personas. Pete Docter dice haberse divertido con Furia en la película porque Louis Black era definitivamente el más apropiado para el rol. El diseño de cada emoción fue basado en una forma. Alegría es una estrella, tristeza es una lágrima, furia es un ladrillo, temor es un nervio y desagrado es un brócoli. A pesar de lo que pienses después de ver la peli, a Pete Docter le encanta el brócoli. Paula Poundstone y Bobby Moynihan dan su voz para las versiones en inglés de la olvidadora Paula y el olvidador Bobby. Muy creativos con los nombres de esos muchachos, ¿eh? De forma similar, Frank Oz y Dave Gels dan su voz al guardia del subconsciente Frank y el guardia del subconsciente Dave. Docter fue inspirado a perseguir una carrera en el cine por Dumbo, Cenicienta y otras películas clásicas de Disney y por Ica Bot Crane y otros cortometrajes de Warner Brothers. Intensamente es la cuarta película de Pixar con una clasificación para niños más grandes que de costumbre. Las otras son Los Increíbles, Up y Valiente. Tiene esta clasificación debido a los temas que trata y a ciertas escenas de acción. Intensamente es la primera película de Pixar en tener tantos teasers. Las cajas de comida china que Riley y su familia comen han hecho su aparición en otras pelis de Pixar como Bichos. En la película, el lago donde Riley y su familia juegan hockey está ubicado donde el museo familiar de Walt Disney se encuentra en la vida real en San Francisco. De acuerdo con Pete Docter, el desafío más difícil en dirigir esta peli fue crear un mundo inexistente. No fue algo para lo que pudieran buscar referencias como una juguetería o una universidad o Escocia. Algunas de las esferas de memoria en la película contienen escenas de la secuencia de cazados de la película O. Un parque es visto en una esfera de memoria de Riley y es idéntico al de la guardería en Toy Story 3. La única diferencia es que en la memoria de Riley la resbaladilla es recta en lugar de en espiral. Pete Docter ha dicho que en la película la mudanza es una metáfora para crecer. Completar intensamente tomó 5 años. Docter presentó la idea a la acéter en junio de 2009. ¿Recuerdan esos pajarillos del cortometraje de Pixar Vuelo de Pájaros? Bueno, pues durante la mudanza de Riley a San Francisco puedes verlos en un cable de teléfono. Sabemos que los personajes de fondo no son tan importantes, pero quizás quieras prestarles atención en esta película. Uno de los compañeros de clase de Riley tiene ropa con temática de Toy Story. Otro de los compañeros de Riley usa una playera con el mismo diseño que la playera de calaca de Sid en Toy Story. Cuando le preguntaron a Docter qué es lo que esperaba que intensamente enseñara a los niños y adultos, él dijo que lo que quería es que estuvieran al tanto de cómo se siente la gente con la que interactúas. Y eso nos da un mejor entendimiento de la vida. Algo que ayudó a inspirar intensamente, la película es capaz de llevar a su audiencia en un sitio que todo el mundo conoce, pero en donde nunca han estado. En uno de los primeros guiones de la película, Riley iba a viajar dentro de su mente y a conocer a sus emociones e interactuar con ellas. Algunos de los autos en los fondos son modelos rehusados de Cars 2. Los coches tienen calcomanías de Cars. El apellido de Riley, Anderson, viene de Darla K. Anderson y del personaje de Toy Story 3, Bonnie Anderson. Alegría es una gran fan de Unicornio Arcoiris de la producción de Sueños y le encantó su actuación en Aventuras con las Hadas, parte 7. Unicornio Arcoiris es el segundo unicornio en una película de Pixar. El primero fue Buttercup en Toy Story 3. El globo terráqueo en el salón de Riley es idéntico al que está en el cuarto de Andy en los largometrajes de Toy Story. El padre de Riley trabaja en una compañía llamada Brang. ¿Qué es lo que significa? Pues nada en particular. Es una palabra inventada que los creadores pensaron podría ser el nombre de una nueva empresa. Hay una caja en la isla de la imaginación que tiene un pez payaso con la leyenda Encuéntrame. ¿Quién creen que será? Algunas de las cajas en la isla de la imaginación referencian otras películas. El libro de arte de la película revela que originalmente Alegría podría aparecer en el mundo real. También la depresión de Riley iba a ser una parte más grande de la peli. Por cada segundo de la película, 24 imágenes con 2 millones de pixeles cada una fueron renderizados. Dura 102 minutos. Y eso es demasiado render. Intensamente es una parte de una iniciativa de Disney para hacer personajes más diversos. John Lasseter dijo que era muy importante que tuvieran personajes femeninos y de diversidad étnica. Intensamente ha sido más dependiente en edición que otras películas de Doctor. De acuerdo con él, la diferencia entre que algo sea gracioso o no a veces está en 2 fotogramas. Para quienes no lo sepan, 2 fotogramas es el doceavo de un segundo de animación. El equipo creativo interno de Pixar se llama The Brain Trust o La Base Cerebral. Nos preguntamos si se imaginaron que alguna vez harían una película que sucediera en el cerebro cuando se les ocurrió el nombre. Intensamente es la decimoquinta película de Pixar. Pete Docter regresó a Pixar en 1994 volviéndose el tercer animador del estudio. John Lasseter ha dicho que Intensamente ha sido una de las películas que más trabajo le ha costado al estudio crear. Supieron desde que la idea fue propuesta que tenía el potencial de ser algo especial y sabían que no sería fácil hacerlo. Los creadores quisieron que la película tuviera bases científicas. Por ejemplo, los científicos creen que las memorias a corto plazo se convierten en memorias a largo plazo mientras dormimos. Así que cuando Riley va a dormir, sus memorias viajan por escaleras y tubos para representar esto. Todos sabemos que la película sigue el viaje de alegría y tristeza a través de la mente de Riley. ¿Pero sabían que no iban a ser ellas las protagonistas? Por un tiempo, los creadores pensaron que los protagonistas serían alegría y temor. Tristeza se hizo más prominente cuando Docter fue a caminar y se puso a pensar en cosas horribles. Estaba segurísimo de que sería despedido y que iba a extrañar a sus amigos con quienes había tenido momentos alegres, molestos y también tristes. Docter se dio cuenta de que alegría tenía que descubrir que estaba bien sentirse triste a veces y darle el control a tristeza de vez en cuando. ¿Son fans de los Red Hot Chili Peppers? Uno de los policías mentales, Jake, tiene la voz del bajista de la banda Fleet. Las esferas de memoria fueron inspiradas por las esculturas de esferas kinéticas de George Rhodes. Basados en su investigación, los creadores pensaron que debía haber 27 emociones en la película. Al progresar con el guión, se dieron cuenta de que era demasiado complicado. Los creadores de la película dijeron que los científicos les señalaron la ausencia de sorpresa, pero la verdad es que se les hacía demasiado similar a temor. También pensaron en incluir a Orgullo, pero al final decidieron que las emociones que eligieron funcionaban bien. Para el diseño de la mente, los creadores intentaron pensar en qué estaría interesada una niña de 11 años sin hacerlo demasiado lindo o cliché. El productor Jonas Rivera dice que le gusta pensar que la mente de Riley parece una tienda de Apple mezclada con la atracción de Disney World. ¡Qué pequeño el mundo es! ¡Qué pequeño el mundo es! En inglés, La furia del papá de Riley es interpretada por el mismísimo Pete Docter, con voces adicionales prestadas por el codirector Ronnie del Carmen. Uno de los escritores de la película, Josh Cooley, interpreta a Jingles, el payaso en inglés. Phyllis Smith fue elegida para interpretar a Tristeza después de que Jonas Rivera vio su actuación en Mala Maestra. El director Pete Docter ha sido nominado a seis Oscars, uno de ellos por O.P., el cual ganó. El Blu-ray de la peli incluye un cortometraje llamado La primera cita de Riley, que de hecho es dirigida por Josh Cooley. En un intento por representar mejor cómo se verían las emociones, los animadores intentaron que los personajes parecieran compuestos de energía al moverse. Si pones atención, verás que dejan escapar como unas pequeñas partículas de color cuando se mueven. Alegría brilla con un tenue color azul cuando se emociona. Las emociones de Riley pueden darle nuevas ideas usando focos. Alegría fue la primera emoción que nació junto con Riley. Después vino Tristeza. Mientras investigaban, los psicólogos dijeron a los creadores que nadie es más emocionalmente empático que una niña entre los 12 y 16 años. Esto les hizo saber que estaban explorando el terreno correcto. Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, es una mezcla entre un elefante, un gato y creo que un algodón de azúcar. Y también puede hacer el sonido de un delfín. Bing Bong está hecho de algodón de azúcar porque a Pete Docter le gusta el algodón de azúcar. A mí también. Bing Bong es analfabeta, ya que piensa que peligro quiere decir atajo. Jingles el payaso es uno de los miedos más oscuros de Riley. La traumó la contraparte real de Jingles en su tercera fiesta de cumpleaños y su miedo vive en su subconsciente. Cuando se mostraron los primeros clips de la película en 2013, Desagrado se veía diferente. Usaba un vestido morado en lugar de uno verde. Tenía el cabello más largo y sus pestañas incluso eran más largas. Antes de esto, los conceptos para Desagrado eran masculinos. Pete Docter ha dicho que los géneros de las emociones fueron elegidos intuitivamente. Furia se sentía muy masculino, mientras Tristezas se sentía más femenina. Desagrado fue elegida por lo buena que Mindy Kaling era para el rol. La hebilla del cinturón de Desagrado es una D. Además de prestar su voz, Bill Hader ayudó a desarrollar la historia. De acuerdo con Rivera, iba al estudio y se quedaba una semana proponiendo ideas. Pete Docter ha dicho que la historia fue muy complicada debido a las dos tramas sucediendo dentro y fuera de Riley. Riley es el primer personaje de Pixar que también es un lugar. El estilo de animación de la peli se inspiró de los clásicos, como Chuck Jones, Tex Avery, Milt Cal y John Sibley. Le dieron un look más caricaturesco de lo que acostumbra Pixar. Riley es el cuarto personaje de Pixar que muestra las pompas a la audiencia. Los primeros tres, Harry, Huber y Hamish de Valiente. Tal vez hayan notado que el grito de Riley al rechazar el brócoli es una grabación rehusada de Boo en Monsters Inc. Hablemos de genética. Los padres de Riley tienen cabello y ojos cafés, lo que quiere decir que su cabello rubio y ojos azules deben ser recesivos. A los creadores se les ocurrieron otros amigos imaginarios, pero solo Bing Bong ayudaba a la historia lo suficiente como para quedarse. A pesar de que las emociones de Riley son femeninas y masculinas, las de su padre son todas hombre y las de su madre son todas mujeres. Esto fue hecho para que se entendiera a quién pertenecían las emociones. Doctor admite que es un poco falso, pero que espera que a la audiencia no le importe. Y sí, creo que no nos importa. Muchas gracias por haber visto estos 107 datos que debes conocer de intensamente. No olvides suscribirte a nuestro canal y hacernos saber cuáles otros 107 te gustaría ver. Yo soy Leana, nos vemos la próxima. Gracias por ver el video. Son tiernos, bonitos y sobre todo adorables. Estas son las cualidades de la gran mayoría de las mascotas de Disney, además de que son los aliados más leales y fieles que tienen sus protagonistas. Sin embargo, no siempre se les ha dado la atención que merecen. Y es por eso que en esta ocasión reivindicaremos a esos personajes que hacen mucho más que solo ofrecerle compañía al héroe en turno. Hola, soy Leana de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal, pues hoy recordaremos a las mascotas más adorables de Disney. ¡Comenzamos! Pluto de Mickey Puede que este sea el ejemplo más significativo de lo que es ser una verdadera mascota en el universo de Disney. Este perro amarillo, que a diferencia de los demás amigos de Mickey, como Donald o Goofy, actúa como lo que realmente es un simple sabueso que ladra y camina en cuatro patas. Apareció primero como uno de los dos sabuesos de Pete en el corto de 1930 de Chain Gang. Luego, en ese mismo año, pasó a ser la mascota de Minnie en el corto de Picnic, en donde tiene el nombre de Rover, para finalmente ser el inseparable compañero de Mickey Mouse en el corto de Moose Hunt de 1931, en donde lo bautizan con el nombre que todos lo conocemos. Dentro de las cualidades que tiene, es que es muy leal, cariñoso y muy bien entrenado. Además de que tiene un gran sentido del olfato, también es un padre de familia muy responsable, pues con la perrita pequinesa, Fifi, tuvo cinco cachorros, siendo su favorito de todos ellos, Pluto Jr. Ocasionalmente también ha sido la mascota de Donald y Goofy, aunque lo último no tiene mucho sentido, pues, ¿cómo un perro puede tener de mascota a otro perro? ¿Acaso alguno de ustedes tiene a otro humano como mascota? Bueno, está ese sujeto en Inglaterra que se cree perro, pero bueno, él lo cuenta. Pascal de Enredados Dentro de la categoría de mascotas más inusuales, tenemos a Pascal, un camaleón que le hace compañía a la princesa Rapunzel, quien vive encerrada en su solitaria torre. Pese a que no puede hablar, y a diferencia de la mayoría de los reptiles, Pascal tiene un amplio rango expresivo, y además cambia de color según su estado de ánimo. Es también un camaleón muy curioso que no deja de meterse en problemas, y tiene como una ventaja física una lengua retráctil y pegajosa. Como compañero, es fiel a Rapunzel, pero también es celoso y sobreprotector, y no permite que nadie se le acerque a su dueña. Un detalle interesante es que para ser un camaleón, sus ojos no se mueven de forma independiente, como sí lo hacen estos animales en la vida real. Como sea, sería genial tener una mascota como él para pasar el rato durante estos días de confinamiento. Sven de Frozen Más que una mascota y un animal ocasional de transporte y carga, este reno es casi un hermano para Kristoff, su dueño, pues ambos son huérfanos y se conocieron desde muy niños. Sven y Kristoff trabajan como recolectores de hielo durante el invierno, y son prácticamente inseparables. Para ser un reno, Sven tiene más la psicología de un perro labrador, pues es muy leal y juguetón. También podemos afirmar que este personaje sirve, en algunas ocasiones, como la conciencia de Kristoff, ya que muchas veces reprende a su dueño cuando éste actúa de forma egoísta o hace algo que no corresponde con sus verdaderos sentimientos. Una cosa que le encanta a Sven son las zanahorias y el romance, pues ayuda a que Kristoff y Anna rompieran el hielo, en lo que parece ser una relación bastante fría. Flounder de la Sirenita Aunque su nombre en español se traduce como pez plano, Flounder, el compañero de Ariel, en realidad es un sargento mayor, que es un pez tropical. Su aspecto es rechoncho y tiene una personalidad muy ingenua e infantil. Si bien como compañero de aventuras dejó un poco que desear, Flounder actúa más como confidente y como contrapeso a la personalidad extrovertida y aventurera de Ariel. Puede que la mayor parte del tiempo sea cobarde y sobreprotector, pero cuando se trata de cuidar a Ariel, es imparable. El grillo de la suerte y Mushu de Mulan Si algo nos enseña la película animada de Mulan, es que el ingenio y la perseverancia pueden ser útiles para hacerle frente a cualquier obstáculo. Pero si además tienes de tu lado a un grillo de la suerte y a un dragón guardián, pues qué mejor. El grillo fue un regalo de la abuela de Fa Mulan, pues en la cultura china se consideran como amuletos de la suerte. Y aunque arruinó su examen con la casamentera, esto hizo que siguiera un aún más afortunado destino. Por otro lado, Mushu es el dragón guardián de la familia, que si bien fue degradado a mensajero, esconde muchas sorpresas. Estos dos aliados tienen una ventaja que salta a la vista, y es que pues son portátiles, por lo que Mulan puede contar con ellos en cualquier momento y lugar. Es probable que un inofensivo brillo y un dragón que apenas puede escupir fuego, pues no son la mejor compañía, pero le dieron fuerzas a Mulan para hacerle frente a los unos y salvar un imperio. Y un imperio tan gigantesco como el chino, nada menos. Pepe Grillo y Fígaro de Pinocho Si alguna vez te encuentras en una situación difícil, y de pronto escuchas una voz que te dice lo que debes de hacer, puede que se trate de dos cosas. Tu conciencia, o un grillo que habla y que viste con traje y chistera. Fuera de broma, Pepe Grillo representa la voz de la razón, a la que la mayoría del tiempo nunca hacemos caso, y que puede ser de vital ayuda para, digamos, un títere, con pocos minutos de vida como Pinocho. Pepe Grillo hace lo posible por guiar a Pinocho y explicarle cómo funciona el mundo, pero como este tiene cerebro de madera, pues no le hace caso, y lo único que logra es meterse en problemas por Aragán, y que al señor Yepeto, por salir a buscarlo, termine en la panza de una ballena. Por otro lado, Fígaro es una mascota más convencional, pues simplemente es un gato, que hace cosas de gatos, pero eso no quita que sea tierno y esponjocito, es tan bonito que terminó siendo la mascota de Minnie en muchos de los cortos clásicos de Mickey Mouse. Arquímedes de la espada en la piedra Entre las mascotas más testarudas y cascarrabias, tenemos a Arquímedes, un búho que acompaña al mago Merlín, que aprendió a hablar de algún modo y que enseña a volar a Grillo cuando éste lo transforma en pájaro. Arquímedes destaca de las demás mascotas porque siempre se dedica a desobedecer y llevarle la contraria a su amo. Es sarcástico y malhumorado, lo que lo convierte en uno de los personajes más inusuales y divertidos en la historia de los estudios Disney. El nombre de esta mascota es en honor al inventor y matemático de la Grecia antigua, Arquímedes de Siracusa, famoso por descubrir el principio de la palanca, crear máquinas de asedio para sumergir barcos y salir de un baño público y caminar desnudo por la calle gritando ¡Eureka! luego de descubrir que el principio de flotabilidad sirve para medir el peso de los objetos. Gurgi del Caldero Mágico ¿Qué pasaría si a Gollum de pronto lo volviéramos bueno y furro? Lo convertiríamos en un Gurgi. Este extraño troll del bosque, que tiene más semejanza con un perro lanudo, que puede andar en dos patas, es uno de los principales aliados que tienen Taron, la princesa Elena y Fausto Flama para derrotar al rey del mal. Al principio, Gurgi se muestra travieso y mezquino con Taron, pero después de que éste escapa del castillo, se vuelven amigos. También se muestra tierno y amable en la presencia de la princesa Elena. Gurgi es uno de esos extraños personajes que tienen una forma peculiar de hablar, pues generalmente se comunica con gruñidos y se refiere a sí mismo en tercera persona. También puede parecer osco y grosero, además de que tuvo la mala suerte de aparecer en una de las películas más desconocidas de la filmografía de Disney, pero en el fondo tiene el corazón de un cachorro, por lo que merece aparecer en este top. Mico de Pocahontas En la vida real, los mapaches son animales silvestres muy violentos y unos grandes propagadores de la rabia, pero en las caricaturas siempre son retratados como seres muy adorables y pachoncitos así todos bonitos, como es el caso de Mico. Utilizado como alivio cómico ante la muy dramática y realista historia de amor entre Pocahontas y John Smith, Mico y el colibri Flit solo se dedican a ser de las suyas y a molestar al perro consentido del gobernador Radcliffe, del cual se volverán amigos más tarde. Como personaje, no tiene mucha relevancia en la película, salvo ser un hiperactivo y juguetón animal del bosque. Dante de Coco ¿100% mexicano? El solo squintle Dante es una de las mascotas de la filmografía reciente de Disney y Pixar que nos ha robado el corazón. Compañero de andanza del incomprendido Miguel Rivera, Dante es uno de los personajes más queribles gracias a su simpleza y a su explosiva personalidad. No es de las mascotas que desempeñan una gran función dentro de la trama, excepto en la parte en la que se transforma en un alebrije, pero su simbolismo es incuestionable, pues los aztecas creían que las personas al morir eran guiadas por un solo squintle al inframundo. También el nombre de Dante es significativo, pues es el nombre del autor de la Divina Comedia, cuya trama narra un viaje por el purgatorio, el infierno y finalmente el paraíso. Abu de Aladdín Este travieso y astuto mono, que viste con chaleco y gorro como una imitación de su dueño, es una mascota de armas tomar, pues puede desvalijarte sin que te des cuenta, así en un 2x3. Abu es el inseparable compañero del ladrón Aladdín, y aunque es más listo que adorable, más allá de ser un alivio cómico, no es un aleado muy útil que digamos, ¿eh? De hecho, la mayoría del tiempo es muy grosero y molesto. Y como mono amaestrado, es un poco desobediente, ¿eh? Dog de Op Parece que la gente de Pixar tiene cierta fijación por los perros torpes y de pocas luces. Este Golden Retriever, que perteneció a la jauría de perros del explorador Charles Muntz, se une al señor Fredrickson y a Russell, quienes protegen al ave en peligro de extinción Kevin. Dog, al igual que los demás perros amaestrados de Muntz, destacan de los demás gracias a un dispositivo que les permite traducir sus pensamientos al español, o bueno, al idioma en el que sea que lo estás viendo. Aunque Dog se encariña demasiado con las personas y es demasiado ingenuo, no deja de ser un Khan muy bien entrenado y que hace todo lo posible por satisfacer a su amo. En la película Op, juega un poco como doble agente, pero al final le muestra su lealtad al señor Fredrickson, con el que se termina quedando. Chuletas de Dog Luego de ser uno de los primeros Nicktoons, la serie de Dog pasó a ser propiedad de Disney en 1996, en donde se dio continuidad a su serie. Tuvo una muy desafortunada película y un musical en vivo en Disney World que ya nadie recuerda. Dog contaba el día a día de un muchacho que vivía en los suburbios de un pueblo llamado Quentington. Sin embargo, la serie pues no era 100% realista y uno de sus principales ganchos era la mascota de Dog, el perro Chuletas. Este Bull Terrier podría definirse como el Snoopy de los 90, pues aunque no hablaba, tenía comportamientos típicamente humanos, al grado de que le gustaba escuchar música en su Walkman o ver televisión por cable desde su pequeña casita de perro. Chuletas, al igual que su amo, tenía un alter ego imaginario, que era el perro Codorniz, el principal aliado del superhéroe conocido como el Hombre Codorniz. Chuletas, con su actitud despreocupada y como un perro más inteligente que el resto, es la mascota que todo niño soñó tener en los 90. Cero del extraño mundo de Jack Si el anterior perro les pareció un plagio de Snoopy, este rebosa de originalidad, pues es un perro fantasma. Cero es el mejor amigo de Jack Skellington y tiene un diseño espectral y bastante simpático, ya que básicamente es una manta flotante con cara de perro. En una ocasión, su nariz roja y brillante le permitió suplantar a Rodolfo el reno cuando Jack quiso hacerse pasar por Santa Claus. Es transparente, etéreo y genial. También tuvo su propia historia en formato de novela gráfica que se conoció como Zero's Journey, Morph del planeta del tesoro. Originalmente, el carismático capitán John Longsilver tenía un loro llamado Flint, pero en la adaptación estilo Space Opera de Disney, este fue sustituido por una nube alienígena con ojos llamada Morph, por el simple hecho de que puede transformarse en cualquier cosa. Esta mascota sería la más peligrosa en la historia de la animación, si no fuera porque carece totalmente de maldad. Es solo una inocente nube con ojos que se transforma en cosas útiles y que no busca hacerle daño a nadie. Morph es todo lo que se puede esperar de un compañero leal, y es por eso que merece más cariño por parte de los fanáticos de Disney. El humano Spot de un gran dinosaurio Con que los humanos no pueden ser mascotas, ¿verdad? Bueno, pues me equivoqué. Spot es una de las excepciones más irónicas, ya que es un niño cavernícola salvaje que es cuidado por un dinosaurio civilizado de nombre Arlo. Aunque la trama de la película guarda algunas similitudes con la historia de cierto bebé Neandertal, que es cuidado por sus amigos prehistóricos y que es de otra compañía cuyo nombre no recuerdo. Spot es más antisocial, salvaje y huraño, y no una mera excusa para hacer avanzar una trama. También la relación entre Arlo y Spot tiene un arco argumental y no empieza con el pie derecho. Al principio se detestan, pero poco a poco van creando una amistad. Spot es un compañero interesante, y es la muestra de que si la historia hubiera sido distinta, nosotros seríamos las mascotas. Tiro al blanco de Toy Story Este caballo de juguete parece tener una crisis de personalidad, pues actúa más como un cachorro que como un corcel. Introducido en Toy Story 2 junto con Jessie, Tiro al blanco es un juguete más dentro de la colección de Al, que es el lugar en donde Woody descubre un poco de su historia, pues él era un producto que servía para promocionar un show de televisión en los años 50. Tiro al blanco es el leal caballo que le hacía falta al vaquero, y luego que logran escapar junto con Jessie de la colección de Al, se vuelven compañeros inseparables. ¿Cuál es su mascota favorita de Disney? ¿Qué otra nos faltó? ¿Algunos de tus compañeros animales se parecen a los que aparecen en la lista? Haznoslo saber en la caja de comentarios, y no te olvides de darle like al video, compártelo con tus amigos, suscribirte al canal por si no lo has hecho, y de paso, pícale a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network. ¡Suscríbete al canal! 1998 no solo fue un año mágico comercialmente hablando para Disney, sino que también es el año en que se estrenó uno de nuestros clásicos favoritos. Sí, hablemos de Mulán. La llegada de Mulán a Disney expandió definitivamente la diversidad étnica de sus princesas, además de que nos presentó a la primera heroína de Disney. Y con la noticia de que habrá una versión live action, decidimos compartirte algunos datos que posiblemente no sabías sobre la película animada. Hola, mi nombre es Ileana de Atomo Network, y acompáñenme a descubrir estos 107 datos de Mulán. Mulán fue estrenada el 5 de junio de 1998, siendo así el 36º largometraje animado en el canon animado de Disney. Se realizó con un presupuesto de 90 millones de dólares. En su fin de semana de estreno, logró recaudar en taquilla 22.8 millones de dólares, ubicándola como la segunda película con mayor recaudación de esa semana. Y terminó recaudando 304 millones de dólares alrededor del mundo. Fue la primera película de Disney en la que se habla abiertamente sobre la guerra. Anterior a esta película, Disney había preferido tratar temas como princesas, fantasía, magia, mitología, entre otros. Aún así, fue la segunda película familiar más vista en el año 1998. Únicamente por detrás de Bichos, una aventura en miniatura, que fue lanzada el mismo año. Aunque esta no era una clásica película de princesas, Disney logró romper muchos de sus propios estereotipos al presentarnos por primera vez una película cuya protagonista es una mujer asiática, valiente y guerrera. Y es que a diferencia de la mayoría de las películas de Disney que se encuentran basadas en cuentos, Mulán está basada en el personaje de Hua Mulán, la protagonista del poema Avalada de Mulán, que fue escrito en el siglo VI y que narraba una famosa leyenda china en la que una mujer disfrazada de guerrero se unió a un ejército exclusivamente masculino. Pero en el poema original, el sexo de la joven no es revelado hasta el final, cosa que no sucede en la película. En realidad, la película fue originalmente planeada como un corto animado titulado Muñeca China, que narraba la historia de una pobre niña china que era maltratada y que era rescatada por un príncipe británico con el cual vive feliz y comen pérdices en Occidente. Fue entonces cuando el escritor y asesor de Disney, Robert D. San Suzy, sugirió hacer una película del poema chino, por lo que los dos proyectos se combinaron y acabaron convirtiéndose en la película que para muchos es una de las favoritas entre los clásicos de Disney. Pero por poquito muchos de los niños casi no llegan a ver esta película. Y es que la peli se salvó por muy poquitito de ser clasificación PG-13, debido a que se menciona la palabra trasvesti, ya que en la estrategia final de Mulán para engañar a los unos, sus compañeros de guerra se visten de mujeres y uno de los ancestros de Mulán dice, claro, pero no tenían que ser travesti como tu bisnieta. Y así es como Mulán se convirtió en la primera princesa Disney, que en realidad no es princesa, ya que es la única del grupo de las princesas que no tiene sangre azul, debido a que no pertenece a la realeza ni tampoco está casada con un príncipe. Además, es la segunda princesa Disney en tener a ambos padres con vida desde el principio hasta el final de la historia. Siendo las otras tres princesas Aurora de la Bella Durmiente, Rapunzel de Enredados y Mérida de Valiente. Afortunadamente, es la primera princesa que no canta sobre su amor por un héroe o un príncipe, aunque sí tiene varias canciones que vivirán por siempre en nuestras mentes. Aunque Mulán es una gran y fuerte guerrera, su nombre significa en chino, flor de magnolia, y de ahí la gran importancia que tiene esta flor durante la peli. Ella es la primera princesa en ser vista cortándose el cabello en una película de Disney. También es la primera princesa en estar visiblemente herida físicamente. El nombre de Shang en la versión en mandarín es Xiang, que significa elevarse, y en la versión original de inglés es así como el nombre es pronunciado. También en una versión de la leyenda china original de Wang Mulán, Mulán tenía un hermano menor que iba a ser alistado en el ejército, pero en cambio, Mulán iba en su lugar. Por ello, en la película, el perro de Mulán se llama hermanito. Mulán es la única princesa Disney junto con Jasmine que lleva pantalones. Y es que por muy normal que nos parezca que una mujer use pantalones hoy en día, las princesas parecen estar condenadas a usar siempre vestidos. Aunque Mulán pasa la mayor parte de la peli en su uniforme de entrenamiento, o en su armadura de combate, o en su vestido azul de infiltración, en la mercancía que se vende de ella, se le muestra sobre todo en su vestido normal o su vestido rosa y celeste. Todos los vestidos de Mulán en la primera peli tenían un corpiño azul y una banda roja. Es posible que esto se deba a que a pesar de verse obligada a cambiar su apariencia muchas veces en la película, Mulán se mantiene fiel a sí misma en todo momento. Ella es la única princesa de Disney que tiene un vestido de novia que no es blanco. Ella lleva un vestido rojo y rosa más tradicional, ya que en la cultura china el rojo representa la prosperidad y el amor. Su bellísimo traje de novia a menudo es confundido con un kimono japonés, pero en realidad es la prenda china llamada Hanfu, el cual es el vestido tradicional femenino que se utilizó durante toda la dinastía Han y es considerado el traje nacional chino por excelencia. Mulán es la segunda princesa de Disney en oral y la primera que reza varias veces. Y en realidad son tres veces para ser más exactos. En el doblaje chino, al dar su nombre falso para Li Shang, afirma que su nombre completo es Hua Ping y Hua Ping se traduce directamente como florero y es la jerga moderna de China para un varón homosexual y afeminado. Es por esto que cuando Ping se introduce, los otros piensan que es un hombre homosexual femenino y lo utilizan como base de por qué él intenta y falla en ser varonil. También es considerada la primera princesa zurda, cosa que comparte con Tiana de la princesa y el sapo, lo que no muchos saben es que a pesar de que ella escribe con su mano izquierda, se la ve usar la espada con su mano derecha, por lo que podríamos decir que es ambidiestra. ¿Ustedes qué dicen? Mulán siguió rompiendo fronteras al ser la primera de las tres películas producidas principalmente en el estudio de animación de Disney y MGM Studios en Orlando, Florida. Anterior a Mulán, el estudio de Disney en Florida se había encargado principalmente de dar vida al genial Roger Rabbit en su corto rollercoaster Rabbit. El estudio abrió sus puertas en 1989 con 40 empleados. Sus oficinas se encontraban en la parte trasera del parque temático Disney Hollywood Studios y se permitía a los visitantes recorrer el estudio para observar a los animadores trabajando detrás de los pasillos cubiertos en paneles de vidrio. Y algunos que iban pasando veían un letrero que decía favor de no alimentar a los animadores. La creación de la peli requirió el trabajo de más de 700 profesionales a lo largo de 5 años. En total, cerca de 700 artistas, animadores y técnicos trabajaron en la peli. Además de mucho talento y muchas más horas sin dormir, se requirió de la preparación de 739 kilogramos de café para llevar a cabo esta producción. Aunque Mulan era producida en Florida, Burbank seguía a cargo del desarrollo creativo de la historia, por lo que Mulan fue la primera producción en hacer pitches simultáneos de una película entre Florida y Burbank. El desarrollo comenzó en 1994, cuando Disney envió a un selecto grupo de supervisores artísticos a China durante varias semanas para hacer trabajo de campo, lo que les permitió absorber la cultura y realizar fotografías de edificios y monumentos históricos reales para tomarlos como referencia. La principal inspiración para los artistas fue la hermosa ciudad prohibida de Beijing, China, la cual sirvió para crear la Casa del Emperador en la peli. Además, parte del material de esta localización fue reciclado del número musical Un Mundo Ideal de Aladdín, aunque con un par de ajustitos. Originalmente en la historia de Disney, Mulan iba a enlistarse en el ejército para salir de su sociedad, pero esto le hacía parecer egoísta y desagradable también, por lo que los animadores cambiaron la historia para que su principal motivación fuera a salvar a su papá. Mulan es, por lejos, el personaje de Disney, heroína o villano, con el mayor conteo de cuerpos de todos los tiempos, ya que mata a casi 2.000 hombres con una avalancha de nieve durante la escena en el paso de Tung Shao, a la cual únicamente sobrevivieron seis unos. Durante estas escenas de batalla, se pueden apreciar entre 2.000 y 3.000 soldados, los cuales fueron animados gracias a un software llamado Attila, el cual fue creado por los desarrolladores de Pixar específicamente para estas secuencias. Tanto Mulan como su padre fueron animados por el mismo equipo de animadores supervisado por Mark Hen, ya que esto ayudó a que parecieran relacionados entre sí. Cuando los animadores animaban a Mulan, se dieron cuenta de que Ming-Na, la voz original, se tocaba mucho el cabello durante las grabaciones, gesto que decidieron integrar a la animación del personaje. Cuando Mulan se disfraza de hombre, sus pestañas y párpados móviles desaparecen y sus cejas se hacen más gruesas, pero cuando ella se viste como una mujer otra vez, sus pestañas vuelven a crecer. Su párpado móvil regresa y sus cejas se quedan iguales. Cuando Mulan canta mi reflejo en el panteón, las escrituras de las lápidas son en realidad los nombres de los animadores de Disney que trabajaron en la peli, escritos en chino antiguo. Creo que a mí no me hubiera gustado leer mi nombre en una lápida. En la secuencia en la que Mulan se prepara para salir de casa, vemos una cara mirándola cada vez que toma una decisión. Estas caras representan a los antepasados y nos hacen sentir como si supieran lo que está haciendo. En un momento en el desarrollo, el general no era el padre de Shang, por eso lo cambiaron más tarde, sintiendo que eso le daba a Mulan más peso emocional. Tanto Shang como Mulan hacen lo que hacen para honrar a sus papás. Después de que Mulan derrota a Shang Yu y es elogiada por el emperador por salvar a China, la multitud se reúne en la ciudad prohibida para honrarla. Pero te sorprenderías al saber que la multitud de 3.000 personas fue producida originalmente con personas reales. Las imágenes fueron editadas más tarde usando el programa Renderman de Pixar. Los artistas de la vida real, Mimi Chan y George Key, hicieron las luchas de artes marciales y la coreografía de los personajes de Mulan y Shang. Chan fue descubierta por Mark Henn mientras se presentaba para el equipo de animación en Orlando y posteriormente Henn la usó como su modelo para Mulan. Los directores Tony Bancroft y Barry Cook hacen un cameo hacia el final de la peli. Las imágenes de los directores Tony Bancroft y Barry Cook aparecen como los asistentes de juegos artificiales asustados por Mushu. Los cohetes utilizados por el regimiento de Mulan se basaron en cohetes de dragón reales vistos por el equipo que viajó a China. Lo que tal vez no sabías es que el director Tony Bancroft tiene un hermano gemelo, quien fue supervisor de animación en la película y fue el encargado de animar a Mushu. Los créditos al principio de la película, que todos recordamos y que a todos nos encantan, fueron hechos poniendo acuarelas sobre papel arroz. ¡Qué idea tan ingeniosa, ¿no? Mulan fue la primera película de Disney que se lanzó en DVD en lugar de VHS, lo que marcó una nueva era para el estudio. Esta fue la última película de Disney que contenía musicales, hasta La princesa y el sapo en 2009, con la cual Disney hizo su triunfal regreso a los musicales después de una década sin ellos. Aunque la peli no logró hacerse de ningún Oscar, sí consiguió una nominación por Mejor Banda Sonora por la Academia de Hollywood. La banda sonora de la película estuvo a cargo del compositor Jerry Goldsmith, uno de los compositores más importantes y reconocidos de la cinematografía, que trabajó en muchas películas como El planeta de los simios, varias partes de la saga de Star Trek, la trilogía de la profecía, Logan's Run, Alien el octavo pasajero, Total Recall y Mulan, película que marcó su última nominación al premio de la Academia. Eddie Murphy fue elegido como la voz de Mushu, porque los directores estaban buscando un personaje que fuera el polo opuesto del delicado y estructurado mundo chino. Este fue el primer trabajo de Eddie Murphy como actor de doblaje de animación. Después trabajó en la saga de Shrek, en la que interpreta a Burro. Curiosamente, la voz de Mushu en español latino fue doblada por Eugenio Derbez, quien también se encarga de interpretar a Burro en la saga de Shrek. Eso sí es coincidencia. Mientras Mulan se encontraba en producción, el actor Eddie Murphy se encontraba grabando la película El Gurú, una incontrolable tentación. Así que para grabar sus diálogos como Mushu, el actor tuvo que utilizar sus breves periodos de descanso de grabación para poder dar vida a este increíble personaje. Jackie Chan, otro de los actores favoritos de Hollywood en esa época, dobló al personaje de Shang en la versión de la película para China. Su gran popularidad en ese país lo llevó a realizar un video musical de la canción Voy a ser un hombre de ti, en cantonés y en mandarín, en el cual podemos ver fragmentos de la película y muchas acrobacias del actor. El éxito de la cantante Cristina Aguilera se le atribuye a la película, ya que su primera canción escuchada en Estados Unidos fue Mi Reflejo. La canción fue tan exitosa que le consiguió un contrato de grabación con RCA Records. Ningún single de la banda sonora llegó a las listas de los Hot 100, pero la canción Mi Reflejo de Cristina Aguilera llegó al número 19 en la lista de adultos contemporáneos. La canción de los créditos, al igual que la melodía de Honra Nos Darás, es la misma música que la que Peter Pan interpreta con su flauta en la versión de Disney de la peli. Dos canciones originales fueron borradas de la banda sonora. A diferencia de otras películas de Disney con pistas eliminadas, la banda sonora no se ha relanzado para incluir esas pistas. Chris Sanders, quien hizo la voz de Hermanito, el perro de Mulán, también fue la voz de Stitch en la franquicia de Lilo y Stitch. Aunque no lo creas, Mulán y Lilo y Stitch tienen en común más de lo que crees, ya que las dos pelis fueron producidas en el estudio de animación Disney y MGM Studios de Orlando, Florida, haciendo así que muchos de los animadores que trabajaron en Mulán también trabajaran en Lilo y Stitch. Tal vez esa sea la razón de por qué podemos encontrar algunos easter eggs de Mulán en Lilo y Stitch. Por ejemplo, cuando Lilo y su hermana Nani salen del centro de adopciones de mascotas, pasan por delante de un restaurante chino que se llama Mulán Walk. Pero este no es el único easter egg de la peli, ya que también Nani en su habitación tiene un póster de la película colgado en la pared. También en la peli de Tarzán, cuando los gorilas toman un pequeño peluche de hermanito, el perro de Mulán, del profesor Porter que se le cae. Cuando los antepasados discuten primero qué guardián enviar para ayudar a Mulán, en el estante superior tiene varias esculturas de piedra de los guardianes. Una de las esculturas es Hugo del jorobado de Notre Dame, cuando el pequeño dragón Mushu despierta de su estado de letargo, hace un pequeño guiño a la película de Frankenstein al levantarse y gritar ¡Estoy vivo! En la escena en que Mushu despierta a los antepasados, un grupo de abuelos se preocupa de que la búsqueda de Mulán hará que su familia pierda su granja. Estos abuelitos parecen ser la pareja en la granja del famoso cuadro de Grant Wood, American Gothic. Otro dato curioso de Mushu es que a Disney en un principio no le convencía la idea de que un dragón fuese el compañero de Mulán, y esto debido a su tamaño, ya que creía que sería muy grande y daría miedo. Pero gracias a Robert E. Sansuzzi, consultor de la película, se incluyó un Mushu pequeñito, ya que explicó que en la tradición china los dragones podían ser de cualquier tamaño, y fue así como nació Mushu. Esta pequeña discusión se ve reflejada en la peli cuando Mulán lo llama chiquito, y Mushu responde, Por supuesto, soy un gran viajero. Si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo. Para la parte en la que Mushu se presenta con Mulán, se escribieron tres opciones de canciones, pero cada vez que trataban de integrar una de las opciones, parecía quitarle ritmo a la peli. Fue por esto que la canción de Mushu fue eventualmente cortada de la película. Cuando Mulán duerme antes de su primera mañana de entrenamiento, Mushu la despierta y le dice, ¡Levántate y brilla, bella durmiente! Este es un guiño al legendario clásico de Disney, la bella durmiente. ¡Eres un bichito con suerte! Los grillos se consideran un símbolo de buena suerte en China, razón por la cual decidieron incluir a este lindo personaje durante toda la película. Al final de la película, mientras toca la batería, el pequeño Kriki lleva lentes de sol, tal como Stevie Wonder en el video de True To Your Heart, canción que forma parte del tremendo soundtrack de esta peli. Durante la película, podemos ver a los dos hermanos caballos, el de Mulán y el de Shang, pero Khan, que es el nombre del caballo de Mulán, se traduce como príncipe, aunque realmente ese nombre se lo debe a uno de los escritores de la película, ya que Khan era el nombre de su perro y nombraron así al caballo de Mulán en su honor. Las manchas en su cuello y caderas del caballo de Shang tienen la forma de Mickey Mouse. ¡Ahí están los mickeys escondidos! El gran actor de voces Frank Wilker prestó su voz para hacer los sonidos de Kriki, de hermanito y del caballo de Shang. Aunque la trama de la peli se centra en una mujer disfrazada de hombre, B.D. Wong, la voz de Shang, comenzó su carrera de actor como un hombre que se viste y pasa como mujer en M. Butterfly de 1993. Pero B.D. Wong no fue el único actor del elenco que se ha disfrazado del sexo opuesto. También Harvey Fierstein, Yao, en el musical de Broadway, Hairspray. Y Eddie Murphy, Mushu, en varias de sus propias películas. ¿Cómo olvidarlo a cómo latían el Dr. Chiflado? Además, algunos de estos actores ya habían trabajado juntos anteriormente, como es el caso de B.D. Wong, la voz de Shang, y Lucy Liu, la voz de May, quienes trabajaron juntos anteriormente en The X-Files. Para promocionar la película, McDonald's lanzó un nuevo artículo en su menú llamado Sheshuang Sauce por un tiempo limitado. El primero de abril del 2017, se emitió el episodio 301 de Rick y Murty, donde en un momento de la historia, el personaje de Rick entra en su mente y revive una experiencia traumática de 1998. Antes de ir al incidente, va a un McDonald's para ordenar la salsa de Sheshuang y divaga sobre cuánto le gustaba, y luego se enojó cuando McDonald's la quitó. Esto provocó que desde la emisión del episodio, Sheshuang Sauce se convirtió en un tema importante en línea, y muchos fanáticos del programa han dicho que la compañía debería devolver esa salsa, e incluso hay una petición en línea para que sí lo devuelvan de verdad. Debido a la presión social, McDonald's hizo que la salsa estuviera disponible por un solo día, que fue el 7 de octubre de 2017. La Unión Astronómica Internacional puso el nombre de Wa Mulan a uno de los cráteres del planeta Venus. Al cumplirse 22 años del estreno de esta cinta animada, se dio a conocer que existía una canción que fue eliminada en la peli llamada Keep n Guessing, la cual iba a ser interpretada por Mushu, en la cual le aconsejaba a Mulan cómo comportarse para mantener su infiltración como soldado. Se rumora que Mulan llevó al gobierno chino a levantar una prohibición contra todas las películas de Disney, la cual se implementó después del lanzamiento en 1996 de Kundun, una película que simpatizaba con el líder espiritual exiliado del Tíbet, el Dalai Lama. Mulan se mostró en más de 100 ciudades de China cuando se lanzó en 1999. Las antiguas leyendas chinas describen a tres reyes llamados Yao, Shun y Yu. No es casualidad que el autonombrado líder de los tres amigos de Mulan se llame Yao. En 2013, Mulan fue rediseñada para hacer de piel más clara y con ojos azules, y su ropa no coincidía en nada de lo que llevaba en la película. Y esto provocó cierta controversia para Disney, ya que la gente creía que la compañía estaba enviando el mensaje equivocado de que tenías que tener rasgos caucásicos para ser una princesa o para ser hermosa. Su ropa original, roja y dorada, fue elegida porque representa la suerte y la prosperidad, aunque es posible que se hayan cambiado porque podrían interpretarse como representaciones del comunismo. Pues yo no sé ustedes, pero a mí se me hacen los trajes más lindos que han tenido las princesas de Disney. La respuesta de Disney ante esta gran negativa al rediseño de Mulan fue oscurecer su piel, cambiarla de ropa para que se ajustara más a la de la peli y regresando sus ojos a su color marrón original. Y Mulan tiene segunda parte. Por si no lo sabías, Mulan cuenta con una segunda película y casi una tercera, pero ya hablaremos de ello. Mulan 2 fue sacada directo para DVD en 2004 y fue dirigida por Daryl Rooney y Lin Sutherland. En esta secuela, Mulan y Shang están a punto de celebrar su boda, cuando el emperador les encarga escoltar por toda China a tres princesas que se dirigen a celebrar sus respectivos matrimonios, previamente concertados. Cuando Mulan descubre que ninguna de ellas desea estos matrimonios, tomará una decisión que cambiará el curso de la historia. Mientras tanto, Mushu intenta separar a Mulan y a Shang para poder conservar su trabajo como dragón guardián. En la portada de la película de Mulan 2, Mushu sostiene un anillo que probablemente es un anillo de compromiso, pero nunca es visto en la película o dado a Mulan, posiblemente debido a las tradiciones matrimoniales chines. En una de las primeras versiones de la primera peli, Mulan se comprometía con Li Shang y se les otorgaban collares Yin Yang a juego. Y aunque esa parte se eliminó, los collares Yin Yang sobrevivieron en la secuela. En la segunda película, los padres de Mulan les regalan sus collares de Yin Yang a Mulan y a Shang. Mulan se queda con el lado blanco del símbolo, que es el Yang, y es el lado asociado con la masculinidad. Y Shang con el lado negro del símbolo, que es el Yin, el lado asociado a la feminidad. Además, el caballo de Mulan es negro, mientras que el caballo de Shang es blanco, lo que representa el cómo los dos se complementan. Una cláusula en el contrato de Eddie Murphy para hacer Shrek 2 en 2004 le prohibió repetir el papel de Mushu en esta película. A principio de 2002, se informó que Disney estaba trabajando en Mulan 3. Raymond Singer y Eugenia Boswick Singer, escritores de la primera peli, presentaron dos historias a Disney, en las que surgió un nuevo personaje llamado Anna Ming. Y al igual que la segunda película, la tercera secuela habría sido lanzada directamente a DVD, pero fue cancelada antes del lanzamiento de Mulan 2. Y es que a Mulan 2 le fue tan, pero tan mal, que la famosa página de Rotten Tomatoes le dio a la peli una calificación de 0%, basada en los comentarios de 5 críticos, con una puntuación media de 3.9 de 10. Ups. La cancelación de la tercera película también coincidió con la llegada de John Lasseter como director creativo de Disney y Pixar, quien desechó la idea junto con muchas otras secuelas planificadas por Disney. Si miras de cerca el cohete atado a la espalda de Mushu casi al final de la película, podrás ver dos logogramas chinos. Traducidos al inglés, los personajes significan The Big Bamboo Lounge, que era un antiguo bar en Kissimmee, Florida, cerca de Walt Disney World, donde los animadores de Mulan solían ir al salir del trabajo. Y pronto habrá más sorpresas y referencias, ya que Disney prepara un remake en acción real, protagonizado por Liu Yifei y dirigido por Nicky Caro, cuyo estreno está previsto para el mes de marzo de 2020. Cuéntanos, ¿qué les parecieron estos datos? ¿Se enteraron de algo nuevo? ¿Creen que ya se encuentran listos para ver esta nueva versión? Pues déjanos en los comentarios tu opinión y no olvides suscribirte a TomoNetwork. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este 2021 se cumplirán los 60 años del estreno de 101 Dálmatas, una de las cintas animadas más importantes de los estudios Disney, y que años más tarde también se convertiría en una franquicia sumamente exitosa. Llama la atención que la película original haya sido un parteaguas en la historia de la animación, pues 101 Dálmatas marcó el inicio de una época en los estudios Disney que sigue siendo muy poco comprendida, en donde apostaron por animaciones sencillas, tramas experimentales y la economización de recursos, características que contrastan con las producciones faraónicas de sus primeras películas. ¡Hola! Soy Eleana de Atomo Network, y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 datos que debes de saber de los 101 Dálmatas. ¡Comenzamos! 101 Dálmatas, también conocida en Latinoamérica como La Noche de las Narices Frías, es el 17º largometraje animado de Walt Disney. Se estrenó el 25 de enero de 1961 y fue dirigida por Clyde Geronimi, Hamilton Lusk y Wolfgang Reiterman. La peli está inspirada en la novela del mismo nombre, escrita por la inglesa Dodie Smith, y nos cuenta la historia de la pareja de perros dálmatas, Perdita y Pongo, quienes salen a buscar a sus 15 cachorros luego de que estos fueron raptados por Cruella Deville, una rica excéntrica obsesionada con las pieles de los animales, quien tiene secuestrados a otros 84 cachorros de esa misma raza en una mansión abandonada en las afueras de Londres. El motivo por el que se creó esta peli fue el fracaso en taquilla que experimentó su último gran filme animado, La Bella Durmiente. Como esta película costó muchísimo más de lo que recaudó en cines, Walt Disney necesitaba crear rápidamente un largometraje animado exitoso si es que no querían cerrar esa división. La situación era tan apremiante que los estudios Disney estuvieron a punto de dejar de producir pelis animadas para enfocarse más en las cintas de live action, los programas de televisión y sus parques de diversiones. Para reducir costos, los estudios Disney tuvieron que valerse de un innovador proceso de impresión conocido como serografía, el cual permite fotocopiar imágenes en seco empleando energía electrostática. Tuvieron que emplear este método porque hubiera sido imposible animar a tantos perros en pantalla con un presupuesto tan reducido. Esta película fue un parteaguas en la historia de los estudios Disney, pues además de ambientarse en la época actual de ese entonces, se aleja un poco del diseño hiperrealista de sus personajes humanos que siempre los caracterizó para hacerlos más caricaturescos e inverosímiles. La parte en la que los cachorritos beben de las ubres de unas amistosas vacas fue considerada en su momento como una escena no apta para los niños. Háganme el favor. Algunos personajes que aparecieron en La Dama y el Vagabundo hacen un pequeño cameo en 101 dálmatas durante la escena del aullido nocturno. Peg y su amigo Bulldog aparecen en el escaparate de una tienda de mascotas, mientras que Golfo y Reina apenas son visibles dentro de la jauría de perros que aparecen en la calle. Por si no te habías dado cuenta, los dálmatas macho de la familia de Perdita y Pongo llevan un collar rojo, mientras que las hembras traen uno azul. Los dálmatas de la película no son de color blanco. Su color en realidad es una variante muy clarita de gris. Esto se hizo así porque un blanco puro hubiera sido demasiado brillante en la pantalla y eso hubiera hecho que los dálmatas se perdieran en las escenas con nieve. Cuando Walt Disney leyó el libro de los 101 dálmatas en 1956, inmediatamente se hizo de los derechos de la historia. La parte en donde Perdita da a luz a 15 cachorros está inspirada en la vida real, pues la pareja de dálmatas que tenía la autora Dodie Smith también tuvo 15 cachorros, solo que uno nació muerto, pero este fue revivido por su esposo. Sin embargo, y a diferencia de Roger y Anita, Dodie Smith y su marido tuvieron que vender a casi toda la camada. La idea para crear la historia de 101 dálmatas se le ocurrió a Dodie Smith cuando un amigo de ella, al ver a sus dálmatas, hizo el comentario de que esos perros serían magníficos para hacer un traje de piel. En la novela, Roger no es un músico, sino un mago de las finanzas que ayuda a reducir la deuda pública del Reino Unido. El patrón de manchas de Loki tiene la forma de una herradura, un símbolo de la buena suerte. La actriz Bárbara Lodi, quien hizo la voz de la Hada Madrina en Cenicienta, así como la voz de Reina en La Dama y el Vagabundo, sirvió como modelo para diseñar a Nani, la ama de llaves. Para diseñar a Cruella de Vil, los artistas se inspiraron en la actriz Talula Banquet. Al boletín informativo de los estudios Disney, se le bautizó como el aullido nocturno en homenaje a esta película. De los 15 perritos que da Luz Perdita, solo 6 tienen nombre en la película. Estos son Loki, Rolly... Mami, tengo hambre. Pero si acabas de cenar, querido. Pero aún así tengo hambre. Patch, Penny, Pepper y Freckles. En la versión live action y en la serie animada, se revelan otros 6 nombres. Wizard, Deep Stick, Two-Tone, Cat Pig, Pidgey y Jewel. Sin embargo, seguimos sin conocer el nombre de los 4 restantes. Yo tuve un perrito que se llamaba Rolly, y de hecho le puse por los 101 Dálmatas. El restreno de 101 Dálmatas en 1991 hizo que esta película fuera de las 20 más taquilleras de ese año. También por esas mismas fechas, empezaron a producir muchos productos inspirados en 101 Dálmatas. Sin embargo, tuvieron que quitarlos de los anaqueles de las tiendas, porque habían escrito mal la palabra Dálmata. De todas formas, estos productos solo se pudieron conseguir en las tiendas de Disneyland. La caricatura que ven los Dálmatas cuando están en la mansión abandonada es la Silly Symphony Springtime de 1929. En el doblaje original, la actriz Lucille Bliss, quien hizo la voz de Anastasia en La Cenicienta, cantó la canción del comercial de las croquetas para perro Canaan Crunchies. A Walt Disney le disgustó profundamente el estilo de dibujo tan tosco provocado por la impresión serográfica de los 101 Dálmatas. Durante su estreno en enero de 1961, 101 Dálmatas se convirtió en la película animada que más dinero había recaudado hasta ese momento. Los Cañones en Amarón, una cinta británica producida por Columbia Pictures, recaudó ese año mucho más dinero que 101 Dálmatas. El guionista Bill Pitt fue asesorado por Dodie Smith, la autora de la historia original, mientras preparaba el libreto. Pitt incluso llegó a mandarle por correo a algunos bocetos de los personajes, y la propia Smith confesó que los estudios Disney estaban mejorando su historia. Originalmente, la historia de los 101 Dálmatas fue publicada por partes en una revista para amas de casa, como una novela de folletín, y que se conoció como el gran robo de los perros. Justo en los créditos de apertura aparecen en el fondo unas manchas con la forma del ratón Mickey. De hecho, la mayoría de los Dálmatas tienen manchas con la forma de Mickey. La figura que aparece en el teléfono de Cruella cambia de cara dependiendo del humor que tenga la villana en ese momento. Alguien con demasiado tiempo libre contó cuadro por cuadro todas las manchas de todos los Dálmatas que aparecen en la película, dando un total de 6 millones 469 mil 952. Pongo tiene 72 manchas, Perdita 68 y 32 todos los demás cachorritos. Para reducir costos, el estudio se vio obligado a utilizar solamente 100 entintadores en vez de 500, que era lo usual. En el doblaje original, Lisa Daniels solo hizo un tercio de los diálogos de Perdita. Como la producción de la película fue tan lenta, esta actriz se casó y se mudó a Nueva York antes de que estuvieran listas sus partes. La terminó sustituyendo Kate Bauer. La premier de 101 Dálmatas se hizo en el famoso Radio City Music Hall de Nueva York. Para que los fondos no contrastaran con las láminas impresas en serografía, al director de arte, Ken Anderson, se le ocurrió una solución muy interesante, que era dibujar sobre los fondos unas líneas que se asemejaran al estilo de dibujo de los personajes. En las pelis de Disney anteriores haciendo un Dálmatas, a los mejores artistas del estudio se le asignaba un solo personaje para que lo animaran ellos solos. Pero para esta peli, casi todos los personajes fueron animados de forma colectiva. Por ejemplo, nueve de los dibujantes más veteranos del estudio animaron a Perdita. La excepción fue Cruella Débil, que fue totalmente animada por Mark Davis. La escena favorita de Dodie Smith, la autora de la novela, es cuando Pongo se estira para recostarse cerca de la ventana. La actriz Helen Stanley, quien fue la modelo de referencia para crear a la Cenicienta y a la Princesa Aurora, también fue utilizada como referencia para crear al personaje de Anita. El legendario animador Chuck Jones confesó que solo a Walt Disney se le hubiera ocurrido hacer una película sobre 101 Dálmatas, pues otro productor más tacaño. Como Leon Schlesinger, quien trabajó para la Warner Brothers durante la época dorada de la animación, hubiera pegado de gritos en el cielo si a alguno de sus animadores se le hubiera ocurrido poner un perro manchado, ya que ese simple detalle les costaría muchísimo dinero. Casi todos los vehículos que aparecen en la película son modelos reales en movimiento hechos de cartón. Primero se filmaba el movimiento, luego la película se imprimía en las máquinas Xerox y finalmente cada cuadro se animaba a mano. Esta forma de animar vehículos fue muy común hasta finales de los 80, cuando se empezaron a utilizar modelos computarizados. Bill Pitt no solo hizo el guión de la película, también dibujó, él solito, todo el storyboard. Walt Disney estuvo muy decepcionado del trabajo que hizo en los fondos Ken Anderson, pero lo perdonó durante la víspera de su muerte. 101 Dálmatas es una de las dos películas del canon animado de Walt Disney en donde se ve a un personaje fumar cigarros. La otra es Basil de la calle Baker de 1986. Este fue el último trabajo de Mark Davis como animador. Después de 101 Dálmatas, se dedicó a diseñar atracciones para Disneylandia como La Mansión Encantada y Los Piratas del Caribe. También fue la última peli en la que trabajó el animador Les Clark antes de retirarse. A diferencia de sus otras películas, Walt Disney casi no se involucró en la producción de 101 Dálmatas, aunque sí asistió a la mayoría de las juntas en donde se discutió el libreto. Sin embargo, el storyboard que diseñó Bill Pitt le pareció tan perfecto que él apenas hizo alguna sugerencia. El programa que ven Horacio y Gaspar en la televisión se llama ¿Cuál es mi crimen?, que está inspirado en un programa de concursos americano llamado ¿Cuál es mi línea?, en donde a los participantes se les vendaban los ojos para que adivinaran por su tono de voz quién era el invitado sorpresa. Como dato adicional, personales como Cantinflas, Salvador Dalí, el coronel Saunders y el mismísimo Walt Disney fueron invitados a este programa. En la novela, Roger y Anita se apellidan Dearly en lugar de Radcliffe. Probablemente se les cambió ese apellido porque ya habían sido utilizados en La Dama y el Vagabundo y Peter Pan. Sin embargo, para la versión live action de 1996 y la serie animada, volvieron a apellidarse Dearly. 101 Dálmatas estuvo dentro de la lista del American Film Institute como una de las 400 películas nominadas para elegir a las 100 mejores películas americanas de todos los tiempos. Cruella Deville obtuvo el puesto número 39 en el top de los 50 más grandes villanos del cine según la American Film Institute. Y pues cómo no, cualquiera que quiera hacerle eso a unos pobres perritos debería de merecer lo peor. La edición platino en DVD de esta peli fue uno de los DVDs mejor vendidos de 2008. En febrero de 2015, 101 Dálmatas fue lanzado en formato Blu-ray. La peli dura una hora con 19 minutos y tiene un total de 113,760 cuadros. Curiosamente, La Espada en la Piedra, que fue el siguiente largometraje animado, duró exactamente lo mismo y también tiene el mismo número de cuadros. Hay 10 cambios musicales tan solo en los créditos de apertura. Salvo por la canción de Cruella Deville, esta es una de las pocas pelis de Disney en donde los personajes casi no tienen números musicales. Esta es la tercera película de Walt Disney ambientada en el Reino Unido. Las dos anteriores a 101 Dálmatas fueron Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Los tapacubos del coche de Cruella llevan sus iniciales. Otras actrices que sirvieron como inspiración para el estilo y las poses de Cruella Deville fueron Beth Davis y Rosalyn Russell. Durante la escena en donde Roger revive a Loki, el dálmata que nació muerto, su mano se mueve a ritmo del reloj con péndulo que está en el fondo. Clarence Nash, el actor de voz que interpretaba al pato Donald, hizo gran parte de los ladridos de esta película. Como no sabía teclear en la máquina de escribir, Bill Pitt escribió todo el libreto a mano. Gran parte de los entintadores de los estudios Disney eran mujeres, por lo que muchas de ellas se quedaron sin empleo cuando la empresa redujo el personal. Aunque a Walt Disney nunca le gustó la impresión por serografía, los animadores tuvieron otra opinión, pues les permitía por primera vez ver sus dibujos tal y como los habían trazado directamente en la pantalla. Pero esto tenía muchos inconvenientes, ya que muchos animadores se veían obligados a hacer dibujos precisos y detallados sin líneas ásperas, pues todo lo que dibujaran iba a ser fotocopiado directamente. Por fortuna, había muchos asistentes que se dedicaban a borrar las líneas ásperas de los animadores. Originalmente, Anita tenía otro diseño, mismo que no le gustó a Walt Disney, por lo que le pidió al animador Milt Kahl que la rediseñara. Milt Kahl era un experto para dibujar expresiones humanas, por lo que siempre se veía obligado a animar personajes humanos, cosa que le molestaba y bastante, pues él también quería animar perritos como sus demás compañeros. Según Milt Kahl, es mucho más difícil animar humanos que animales, ya que con estos puedes tomarte varias libertades que con los humanos pues no puedes. Aunque Milt estaba fascinado con la impresión por serografía, era muy celoso de sus dibujos y no dejaba que sus asistentes los alteraran, y es por eso que se pueden ver algunos trazos descuidados y rayones en las láminas que él trabajó dentro de la peli. Para la película, se creó una división que solo se encargaba de dibujar las manchas de los dálmatas. A los críticos de cine de aquel entonces, les encantó 101 dálmatas y hasta llegaron a afirmar que era la mejor película de Walt Disney desde Blancanieves. Yo no sé ustedes, pero a mí también me encanta. Años más tarde, 101 dálmatas se convertiría en toda una franquicia, pues en 1996 se hizo una adaptación live action mucho antes de que esto se volviera una moda, que fue dirigida por Stephen Herrick. Contó con las actuaciones de Jeff Daniels y Jolie Richardson, pero destaca especialmente Glenn Close, pues hizo un estupendo papel como Cruella Deville. Para esta película se utilizaron 230 cachorritos y 20 dálmatas adultos. Cuando Glenn Close aparecía en el set vestida como Cruella Deville, uno de los dálmatas que interpretaba Perdita, al verla siempre trataba de huir. Y pues no la culpamos. Aunque el personaje de Cruella está obsesionada por los trajes hechos de piel de animal, Glenn Close insistió en usar trajes de piel sintética durante todo el rodaje. El coche que conduce Cruella Deville en la película es un Panther Deville de 1974. El escritor y productor John Hughes hizo mucho más dinero con esta película que con todas sus producciones juntas, pues su contrato le daba regalías por la venta de las mercancías de la película. Pues qué listo hombre, ¿eh? Glenn Close es alérgica al tabaco, por lo que fumaba cigarrillos herbales. Muchos creen, erróneamente, que esta es la primera adaptación live action de un clásico animado de Disney. Y esa fue, en realidad, El libro de la selva de 1994. En esta versión, Roger es un diseñador de videojuegos. Y Anita, una diseñadora de modas que trabaja para Cruella. Esta película nunca se transmitió en ninguna televisión de paga hasta el 2016, año en el que formó parte de la cartelera de los canales HBO y Cinemax. Si bien la película se ambienta en Londres, aparecen en ella zorrillos y mapaches, dos animales que no existen en la fauna local de esa ciudad. También en 1996 salió una serie animada de los 101 dálmatas. Fue producida por Jim Jenkins, el creador de Dog, y David Campbell, su socio. Esta serie nos narra las aventuras de Loki y sus hermanos luego de que se mudan a la granja. Tuvo dos temporadas y un total de 65 episodios. El éxito de la franquicia fue tan abrumador que en el año 2000 apareció una secuela de la película live action, 102 dálmatas. Fue dirigida por Kevin Lima, y Glenn Close repite su papel como Cruella Devil. En esta película aparece una dálmata sin manchas llamada Aldina. Pero en la vida real sí tenía y tuvieron que quitárselas digitalmente en postproducción. Como los dálmatas crecen súper rápido, los cachorros solo podían ser usados durante dos semanas antes de ser sustituidos. Kevin Lima había trabajado como director de películas animadas, por lo que esta fue su primera peli live action. Es imposible, desde un punto de vista genético, que nazca un dálmata albino. En el 2003 apareció una secuela animada que se estrenó directamente en video. Esta se llamó 101 dálmatas 2, una aventura en Londres. Fue dirigida por Jim Comerath y Brian Smith, y nos cuenta la historia de Patch, quien al lado de su actor canino favorito, Relámpago, debe salvar a sus hermanos otra vez de las garras de Cruella Devil y de un artista obsesionado con las manchas. Los dálmatas son una raza de perros que surgió en una región llamada Dalmacia, que es parte de Croacia. A ver, a ver. Los perros dálmatas son las mascotas tradicionales de los departamentos de bomberos. Además de Glenn Close, otras actrices han interpretado a Cruella Devil en la vida real, como Victoria Smurfett en la serie Once Upon a Time, y Wendy Raquel Robinson la interpretó en la película Descendientes. En 1997 apareció para las computadoras personales la aventura gráfica 101 Dalmatians Escape from Devil Manor, que fue programada por Dreamforge Entertainment. En 1996, para la consola de juegos educativos la Sega Pico, apareció un título de los 101 Dálmatas que le enseñaba aritmética básica a los niños pequeños. En el 2000, de la mano de Eidos Entertainment, apareció para las consolas de la época el juego inspirado en la película 102 Dálmatas, y que era un juego de plataformas tridimensional genérico. El argumento de 101 Dálmatas fue parodiado en el episodio de Los Simpsons Un galgo llamado Monty, que es el número 20 de la sexta temporada. En él, Monty Burns quiere hacerse un traje valiéndose de los cachorros que tuvo huesos con una perrita. En ese mismo episodio, se paró de una canción de otra peli de Disney, la de Be My Guest de La Bella y la Bestia, solo que aquí, la canción se titula Be My Best, es decir, semi chaleco. Para promocionar la peli live action de 101 Dálmatas, la empresa Marinela sacó un pastelito especial, que era un Twinkie de chocolate cubierto por una capa de chocolate blanco con chispas de chocolate café, al que bautizaron como Dálmata. Fue tan popular que al día de hoy se sigue produciendo. En el 2019, se estrenó una serie animada spin-off de 101 Dálmatas llamada Calle Dálmata 101, que transcurre 60 años después de la peli y que trata sobre 99 dálmatas que viven en una enorme casa sin supervisión humana. El doblaje latino de la peli original de 101 Dálmatas contó con el talento de Luis Manuel Pelayo como Pongo, Beatriz Aguirre como Perdita, Fernando Fernández como Roger, Carmen Molina como Anita y Carmen Donadío como Cruella de Bill. Es probable que se estrene este año una precuela live-action de 101 Dálmatas. Se va a llamar Cruella y nos va a contar la historia de esta terrible villana y que va a ser interpretada por la maravillosa Emma Stone. ¿Cuál es tu peli favorita de 101 Dálmatas? ¿Te sabes algún dato que nos hayamos saltado? ¿Tú qué crees? ¿Que veamos la peli de Cruella en cines o acaso se estrenará vía streaming? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle un like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si no lo has hecho y de paso, pican en la campanita para recibir las notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!